Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Y qué más? ¿Cómo y qué más? Se le ha dicho que buenas noches, secretario. Y yo le he contado que buenas noches, señor juez. Muy bien. Dígame entonces qué caso tenemos hoy. Dos panaderos que se consideran estafados por un vendedor de fritas. Por una curiosidad nada más. Ese vendedor de fritas es Tres Patines. Sí, señor, es Tres Patines. Me lo daba el corazón, pero quería estar seguro. Dice usted que estafó a dos panaderos, ¿no es eso? Sí, señor, a dos panaderos. ¿Un panadericidio entonces? Sí, panadericidio. Perfectamente. Antes que se me olvide, ¿tiene usted una pluma de fuente ahí? Sí, sí, señor. ¿Tiene tinta? Cómo no, tiene tinta abundante. ¿Y escribe bien? Ya lo creo, es una pluma magnífica. Bueno, pues póngase cinco pesos de multa con ella. ¿Y eso por qué, señor juez? Por no haberme contado con mi salud. Pero oígame, señor juez, pero es que cuando yo le pregunto por ella... Ah, usted me pregunta. Yo creo que usted es que contaba con mi salud. Yo le pregunto por ella, siempre usted acaba poniéndome una multa. Y por una simple multa que yo le ponga, es usted capaz de dejar de interesarse por la salud de su jefe. Póngase otros cinco pesos de multa por eso. Pero oígame, señor juez. No me diga nada que no tiene usted... ¡Sirense! No tiene usted disculpa. Ya me lo complicaron ese pana de disidio. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Está bien, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Con que otra vez a la reja, ¿no? ¿Hasta cuándo piensa usted seguir viviendo aquí como acusado, Tres Patines? Bueno, yo seguiré viviendo aquí como acusado. Pero es que yo no tengo la culpa de eso, señor juez. ¿Cómo que no tiene la culpa? No, viejo. Yo cuento con la salud suya siempre. ¿Para qué? Oígame. Para vivir aquí. Y cuarenta veces le ha dicho yo a Nananina y a Rudecindo que no me acusen más, que a ti no te gusta eso. No, usted está equivocado. A mí sí me gusta. ¿Y entonces de qué tú te quejas? Yo no me quejo Tres Patines. Yo le llamo la atención porque me duele ver que no hay manera de que usted se porte bien. No me diga. ¿De verdad que eso te duele? Claro que sí. ¿Mucho? Muchísimo. ¿Tú quieres que te vayas a buscar una aspirita? No, Tres Patines. Lo que quiere es que usted se porte como es debido y que siga la ruta de la honradez. ¿La cuánto? La ruta de la honradez. ¿De qué línea de guagua es la ruta esa, chico? Peso de multa por esa pregunta. Oh. ¿No le gustó? No, sí, está correcto. A ver, Rudecindo, ¿será posible que los hayan estafado ustedes otra vez? Sí, señor. Nos estafó el sinvergüenza de Tres Fritas que ahora se dedica a vender patines. No me diga, Tres Fritas. ¿Usted se dedica ahora a vender patines? Sí, unos patines muy sabrosos con papas fritas y cebollitas picadas y boberías esas. ¿Qué cosa? ¿Usted vende patines con papas fritas? Sí, señora, con papas fritas. No, pero, adiós, chico, oye. Yo creo que hay que dar marcha atrás y empezar otra vez porque arrancamos mal, ¿no? ¿Cómo que arrancamos mal? Claro, chico. ¿Tú qué me preguntaste? Que si usted se dedica ahora... En verdad que sí. ¿Qué fue lo que me dijo usted, Rudecindo? Que nos estafó el sinvergüenza de Tres Fritas que ahora se dedica a... Ay, tiene razón, doctor. Sí, ¿verdad? Yo fui el que arranqué mal. Bueno, pues cinco pesos de multa y empiezo otra vez. Muchísimas gracias, doctor. De nada, ¿qué quiso decir usted? Que nos estafó el sinvergüenza de Tres Patines que ahora se dedica a vender fritas. Ah, vamos. Entonces ahora se dedica usted a vender fritas Tres Patines. Sí, una frita muy sabrosa con papita y cebollita y boberías esas. Oye, ahora... ahora viene bien la cosa, ¿verdad, Ana Elena? Ahora sí. ¿Entonces me puedo ir yo? No, no se puede ir usted. ¿Por qué, viejo? ¿No se aclaró todo ya, chico? No, señora, aún no se ha aclarado nada. ¿Cómo no, chico? No, señor. Vamos a ver, Nananina. Frudecindo y usted son panaderos, ¿verdad? Sí, señor juez. Nosotros hicimos una sociedad y compramos a medias una panadería. ¿Y esa panadería está dentro de la ley? No, no, no. Está dentro de la casa. Le pregunto si está en regla. ¿En regla? No, en Casa Blanca está. No, un momento, Nananina, un momento. Le pregunto si tiene licencia, si paga su contribución y si tiene permiso de salubridad para funcionar. Ah, sí, cómo no. Tiene de todo. Bueno. ¿El pan lo hacen ustedes mismos? Sí, señor. Las galletas las hago yo sola y Rudecindo hace el pan con miga. ¿Cómo es con miga? No, conmigo. No, señor, con miga. Porque Rudecindo es el que hace la miga del pan. ¿Y eso? ¿Ustedes hacen la miga parte de la corteza? Sí, doctor. Sí, sí, señor. Nosotros hacemos la miga por un lado, la corteza por otro, y luego metemos la miga dentro de la corteza. Bueno, ¿y cómo se las arreglan ustedes para meter la miga dentro de la corteza? Ah, ese es un invento mío, doctor. ¿Y cómo es ese invento? No, no lo puedo decir aquí nunca, nunca. Porque Tres Patines es capaz de robarme la patente. No hable bobera, chico. No hable bobera. ¿Para qué te voy a robar yo esa patente si yo tengo un invento mucho más difícil que ese? Más difícil que el de Rudecindo. Hombre, ¿cómo no, señor? Figúrese usted que yo inventé un pan que lleva la corteza, la cácara por dentro, y la miga por la parte de afuera. No. ¿Y cómo hace usted ese pan? Bueno, yo agarro, yo... Ah, no, qué va, chico. Ah, no. No, eso no lo puedo decir de la Tres Patines, porque entonces me roba el invento de la mí, chico. No, hombre, no. Yo soy incapaz de robarle nada a nadie. Sí, sí. Y usted no puede hablar inventé, inventé, no puede usted haber inventado eso porque usted no sabe una palabra de panadería. Porque yo no sé de panadería. No, no, no. Me va a discutir eso a mí. Pero, caballero, ¿qué es atrevido el Rudecindo este, chico? ¿Quién fue el que inventó la rueda de pan de flauta con amibas de pan de molde para venderlas en lata, chico? ¿Para venderlas en lata? En lata, sí, sí. ¿Dónde se venden esas ruedas, señor? ¿Cómo dónde se venden esas ruedas? En ninguna parte, pero que las inventé yo, eso no cabe duda, chico. Un momento, un momento. No, un momento no es una discusión que tengo que hacer, señor. Pero yo soy el juez. Bueno, eres el juez, pero tú estás fuera de esto. Pero yo soy el juez. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. Bien hecho. Bien hecho. ¿Poyó? Sí, sí, cómo no. Está correcto. ¿Qué es la función tuya? Pero la cuestión del pan de molde. Ah, bueno. Secretario. ¿El pandeorama? ¿El pandeorama? Pandeorama. Póngale 20 pesos más de multa a Tres Patines. El pan de Caracas, hombre. ¿Qué es el pan de Caracas? El pan de Caracas, el pan de gratificación, que es la favorita de Camagüey. El pan de Caracas. El pan de Caracas. ¿Me perdono un momento? Sí. Póngale 30 pesos más de multa. Bien. Esa es la función mía. ¿Te me entiendes? Siga conversando. ¿Cuánto tengo ya, chico? Ya tiene, ¿cuánto tiene? 60. 60. No, ¿y le rebajan el 30%? ¿Eh? 30%? ¿Por qué le voy a rebajar 30%? ¿Cómo no va a rebajar el machante? Siempre tiene un 30%. Bueno, rebajen el 30%. ¿Cuánto es? 18 pesos. 18 pesos. Póngale 50 pesos de multa. 92, entonces. Bien hecho. Ok. ¿Quiere que le rebaje? Pésele otra parada igual que esa, Ruedecito. No, señor. No, no. ¿Por qué? Usted es el que está conversando. Bien hecho, señor. A ver, ¿me puede explicar cómo es el almíbar de pan de mol? Ah, te interesó el plazo. Te interesó. Ese otro invento mío que no se puede decir aquí tampoco, chico. Tampoco se puede decir. No, porque se trata de un secreto industrial. Lo mismo que el de los caquitos de palitroque. ¿Lo qué? Caquitos de palitroque. Caquitos. Sí. Era casquitos de palitroque. ¿Tú lo has comido, no? No, señor. Lo has probado. Sí, lo probaste. No, ¿con qué se comen? ¿Con queso crema? No, chico. Eso se comen con jugo de harina de maíz. ¿Y la harina de maíz tiene jugo? ¿Cómo no va a tener jugo? Lo que pasa es que se necesita una imprimidora especial, ¿no? Ajá. Para que suelte el jugo. ¿Y usted tiene esa imprimidora especial? No, eso es lo único que yo no me podría inventar todavía. Pero estoy dándole a la calculadora ahí, ¿oíste? Secretario. Póngale 20 pesos más de multa a Tres Patines por todas las mentiras que acaba de decir. Pero óyeme, viejo. No, oíga nada. Es que usted, óigame. Es que me tiene requintado ya un... Sí, pero usted mismo lo ha pedido. Usted me dijo que no me metiera en las conversaciones. Yo le digo que yo soy el juez. Usted me dice que... Y le pongo una multa. Y usted me dice que eso es lo único que tengo que hacer aquí. Entonces yo me enredo con usted a multa. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Usted sigue comenzando y yo multa y multa porque usted es muy cabecidura. Pero créete que va a coger dinero. Yo voy para la loma. Bueno, vaya para la loma. Le voy a decir una cosa. Si ese dinero no es para mí, eso es para el Estado. ¿Para qué? Para el Estado. Sí. Yo no puedo, yo cojo mi sueldo solamente. Sí, tu sueldo, pero el sueldo es para el Estado. Por eso estás tú en el Estado ese rozagante que tú estás. Porque, óyeme, viejo, dale y dale. La suerte es el bobo este que te lo traigo y yo te lo di aquí. El bobo este. Pero óigame, es que yo no me explico. Venga acá. Todos esos inventos y todas esas cosas. ¿En su casa hubo algún panadero? ¿En dónde? ¿En su familia? ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Él fue panadero de chiquito. Sí, chico. Ah, yo me acuerdo que usted me dijo una vez que usted llevaba pan en un caballo. En caballo llevaba yo pan a Crimea, chico. Y llevaba pan a Torrientes y a la botella en la mordilla y a Muñoz y todo eso, chico. ¿Y cómo lo conocía usted, el caballito? ¿Cómo no me va a conocer, chico? Se llamaba Pirulía, caballito. Murió en un panguero metido. ¿Murió? En una tembladera, chico. Oye, lo que fui a buscar una soga para amarrarlo, se tragó la tembladera. Bueno, bueno, muy bien. Quedamos que ustedes tienen una panadería, ¿no es eso? Sí, señor, una panadería. Y Tres Patines tiene un puesto de fritas, ¿verdad? Sí, señor, un puesto de fritas. ¿Cómo se llama ese puesto de fritas? La frita atómica. La frita atómica. Sí, señor. ¿Por qué le puso usted ese nombre, Tres Patines? No, yo no se lo puse, chico. Se lo pusieron los machantes, chico. ¿Por qué? No sé, calumnia de la gente. Por 11 o 12 que se reventaron ahí. Sí, que acababa de comer la frita, era horrible. Oye, y cogía, se la comía tranquilamente, pero en el vaso de agua era donde estaba la cosa, chico. Al primer buche de agua. Oye, chico. Claro que usted es, son explosivas. Claro. Y que se come una frita de esas revientas seguro, señor. No revientan nada, que las fritas son muy buenas, caballeros. Mira si son buenas, que tienen hasta vitamina B1 y todo. Que me cuentan, tienen la B1. Sí, la B1, porque uno ve la frita, y en cuanto la ve uno, la bota enseguida, porque se revienta. ¿Con qué hace usted la frita? Bueno, chico, yo antes la hacía con carne, yo empecé a hacer el ensayo con carne. Sí. Pero el carnicero me llamó por un lado y me dijo, chico, óyeme, hay que darle el corte a fiado. Y ya tú sabes, me puso como disculpa que yo no le pagaba. ¿Cómo le dices? Sí. ¿Esa fue la disculpa que le puso? Sí, un pretexto de él, tonto, porque él me conocía de sobra y sabía que yo no le iba a pagar de ninguna manera. Yo no sé cómo él iba a tener esperanza que yo le pagara, ¿no? Segura de tú, no me quedó más remedio que empezar a buscar cosas para inventar. ¿Cómo buscar cosas? Sí, me compré en 360 una goma esa de tractor, que, oíste, bien molidita. La goma de tractor esa de automóvil, sí. ¿Pero vendía usted fritas de goma? No, ¿eh? ¿De goma? Sí, no, pero muy bien molidita, óyeme, ¿no te das cuenta? Echándole bastante salsa de tomate pasaba bien, chico. ¿No lo notaban los martianos? No, lo malo fue que el bodeguero me salió con la misma disculpa del carnicero y ya dice que no me puede dar más salsa de tomate tampoco. ¿Cómo se las arregla usted ahora? Bueno, bien, porque como todavía tengo crédito en la bótica de Amiguel, abrí ahí y ya tú sabes, en vez de salsa de tomate le estoy metiendo, me curo cromo a la cosa. Venga, Cayo, ¿usted tiene certificado de salud para vender esas fritas? No, chico, a mí no me hace falta eso. ¿Por qué? Porque yo nunca como esas fritas, chico. Tome nota de eso, secretario, para que clausuren ese puesto. ¿Por qué, chico? Si las fritas son legales, chico. ¿Cómo van a ser legales, Tres Patines? ¿Tiene usted licencia del ayuntamiento? No. ¿Paga usted contribución? No. ¿Tiene usted permiso de salubridad? Yo no, chico. ¿Entonces no puede usted vender fritas? ¿Por qué, chico? Porque está usted fuera de la ley. No importa, chico, las fritas no lo saben. ¿Y espeso más de multa? Y vamos al asunto, ¿de qué acusan ustedes concretamente a Tres Patines? De estafa, señor juez. Nos compró 120 flautas de pan y ahora nos quiere pagarla. Exactamente, doctor. Cometimos la estupidez de fiarle el pan para hacer las fritas y ahora se niega a pagarnos lo que nos debe. Porque no te tengo que pagar nada, Ruechín, ni a ti, ni a nana, nina. ¿Y quién dijo esto? Eso me lo dijo mamita mía. ¿Qué cosa? Su mamita le dijo que no tenía que pagarle el pan a estos señores. Sí, porque lo que pasó fue que mamita me dijo el otro día. Ven acá, niño. Ah, su mamita lo llamó. ¿A quién? ¿A usted? No, chico, no, no me llamó. Ella me dijo, ven acá, niño. ¿Y eso no es llamarlo a usted? No, chico, eso no es llamarme, eso es decirme, ven acá, niño. All right, entonces su mamita le dijo, ven acá, niño. No, chica, no, mamita me dijo, ven acá, niño. ¿Y eso es lo que digo yo, Tres Patines? Sí, pero tú lo dices con una voz que no es la de mamita. All right, ¿y qué hizo usted cuando su mamita le dijo eso? Bueno, yo fui allá y entonces mamita me dijo, pepecito. Porque ella me dice pepecito. Ah, le dice pepecito. Sí, una vez se me dice pepecito y otra vez se me dice descarado, sinvergüenza. ¿Y otras veces qué le dice? No, nada, pepecito siempre. No, pepecito siempre, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Bueno, que ella me dijo, pepecito, eres un niño malo porque no rezas nunca. Tienes que rezar todos los días porque si no te voy a dar mau mau. ¿Cómo mau mau? Sí, mau mau. Pau pau será. No, pau pau es cuando me da con la mano, pero cuando me da con el cacañar es mau mau. Bueno, y su mamita le da mau mau, ¿verdad? Bueno, no, chico, tú tienes que ir un día allá por casa para que mamita te dé mau mau a ti también. A mí no me tiene que dar nada, Tres Patines. Y continúe, su mamita le dijo que tenía usted que rezar todos los días, ¿no es eso? Sí, y después de eso me dijo, atiende que te voy a enseñar el Padre Nuestro. Ajá. Padre Nuestro que estás en los cielos, ven acá, niño. ¿Pero qué dice usted, Tres Patines? Eso está en el Padre Nuestro. No, no, es que cuando ella me lo estaba enseñando yo quería irme y entonces ella me gritaba, ¡Ven acá, niño! Bueno, pues no me diga más eso. ¿Qué cosa? Eso de... ¡Ven acá, niño! No, si ya te lo digo a ti, Tico. ¿Cómo que no? No, no, eso era mamita la que me lo decía. Ya lo sé. ¿Tú la oíste? No, señor, no la oí. Acabe de decirme lo que pasó, le pongo 180 días. ¿A mamita? No, a usted. Bueno, lo que pasó fue que mamita me enseñó el Padre Nuestro y entonces yo lo rezaba todos los días. ¿Cuándo lo rezaba usted? Cuando iba a buscar el pan en la panadería de Rulesino. De manera que yo no tengo que pagarle nada a esta gente, chico. ¿Cómo que no tiene que pagar nada? No, señor, chico, yo no te decía toda la mañana el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Sí. Ah, pues fíjate que yo no te decía, oye, ¿eh? Yo no te decía que me lo dieran, ¿eh? Como te decía yo, ¿no? Yo no te decía que me lo vendiera. Sí, pero él se lo daba pensando que a fin de mes usted no liquidaría la deuda. Porque eso fue lo que acordamos nosotros, ¿no? Sí, pero es que Inde puede decir el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Yo decía, bajito, y perdónanos nuestras deudas. De manera que yo no le debo nada a ustedes, señor. Dito Dios, doctor, ahí hay un dolo ahí como una casa. No se preocupe, rudeciendo, que eso lo voy a aclarar ahora mismo. Hágame, acláralo bien. Sí, cómo no. Dígame una cosa, Tres Patines. Cuando usted vendía la frita hecha con el pan de estos señores, ¿usted las cobraba? Claro que sí, chico. ¿Tú crees que yo voy a dar la frita de gratis? Ah, pues entonces tiene que pagarle el pan a estos señores. Sí. Porque el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me digas, el Padre Nuestro dice que yo tengo que perdonar a mis deudores. Claro que sí, no se lo enseñó a su mamita, ¿no? No, ella no me lo enseñó nomás que hasta el pedazo ese de perdónanos nuestras deudas nomás. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Se ve claro que usted tiene un exceso de viveza, porque hasta rezando reza solo lo que le conviene. Pague el pan sin más espera y para otras ocasiones, sepa que las oraciones hay que rezarlas enteras. Aníbal Demar, Nimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Visco, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, mi familia está de lo más contenta. ¿Porque usted está mejor? No, porque el médico me dijo que procurara hacer testamento lo antes posible. ¿Y usted se lo dijo a su familia? Claro que sí. Por cierto que mi mujer se puso muy alegre porque dice que a ella la ropa de luto le sienta muy bien. ¿Y sus hijos? No, mi hija Cusita ya compró un High Fidelity, 14 long plane de rock and roll, para celebrar un velorio party en la funeraria. Ya mandó a hacer las invitaciones, que por cierto quedaron muy bonitas. Están impresas en letras amarillas, con fondo rojo y unas viñeticas verdes. Caramba, oye, ¿me sabe que su hija Cusita tiene muy buen gusto para escoger colores discretos? No, y además me quiere muchísimo. Sí se ve. Aunque no tanto como Pepito, el que está estudiando. Figúrese que tan pronto se enteró de que yo tenía que hacer testamento urgentemente, se compró dos botellas de whisky y cada vez que me ve se pone a cantar el manicero a todo pecho. La verdad, señor juez, sin cova de ninguna clase, se ve que su familia lo adora. Ah, eso puede usted ponerle el cuño. Yo estoy seguro de que ellos van a sentir mucho que yo me muera. ¿Estás seguro? Segurísimo. En cuanto se enteren de que no les dejo un centavo en el testamento, van a llorar muchísimo. Sí, sí, es así me lo figuro. Bueno, pero vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos hoy. Hoy tenemos un robo. ¿Quién fue la víctima de ese robo? Un comerciante en paños al pormenor. Pues llame entonces a los complicados en ese paños menoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Sí, señor. Póngase one dollar por el ser y tu dollar por el yes. Y a ver quién es el acusado. Bueno, doctor, oye. Eh, mire usted, usted tiene una pregunta de bobería. ¿Qué dice usted, Rudecindo? Pues usted oye, doctor, hombre. No es por darle coba ni nada de eso, ¿no? Pero la verdad es que hay que estar mal ciego con una goja de coser con cataratas en el ojo para no darse cuenta de que aquí el único que tiene cara de bandolero es el vigirita ese. Secretario. Dígame. Póngale a Rudecindo cinco pesos de multa por decirme ciego a mí. No, y póngale veinte pesos más por decirme a mi vigirita. Tres Patines, usted no puede hacer eso. ¿Ah, no? No, señor. Pero que en acá, chico, no estamos en el juzgado. Sí. Y en el juzgado no se pone multa, chico. Sí, señor. ¿Y entonces? Entonces nada. Le repito que usted no puede ponerle veinte pesos a Rudecindo ni en el juzgado ni en ninguna parte. Aunque tú me lo mandes. Aunque lo mande, ¿quién lo mande? ¿Comprende? Creo que sí, comprende. ¿Cómo que cree? Vamos a ver, ¿qué le dije? Que yo no puedo ponerle veinte pesos a Rudecindo en ninguna parte. Mándemelo. ¿Quién me lo mande? ¿No es eso? Ajá. Ok. Y ahora dígame, para satisfacer una curiosidad que tengo, ¿cómo se las arregla usted para venir siempre a acusar? Pues tú puede creer que no sé, chico. Mira que yo trato siempre de hacer la cosa sin dejar huellas y sin que me vean, pero nada, chico. Siempre me pongo fatal y la pilo, sí, me echa el guante. ¿A ti no te pasa lo mismo? Sí, como no. Muchas veces la policía... Digo, no, ¿qué confianza es esa, Tres Patines? ¿Usted no sabe que yo soy una persona honorable? Sí, yo sé que tú eres honorable, chico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿En qué quedamos? Sí, ¡oh, no! Le digo que no se dice honorable, sino honorable. Ah, veamos. Quedamos en que Tres Patines es el acusado. A ver, ¿quién es el acusador? Servidor de usted, doctor. ¿Y esta señora qué pinta aquí? Esta señora es mi esposa. Ajá. Compadre, su esposa. Óigame, ¿y a usted no le da pena decir que es su esposa? ¿Eh? Eh, Rubén, tinta, contéstale enseguida al atrevido este lo que dice. Un momento. Take it easy. ¿Cómo digo? Take it easy. Gracias. Viva la gracia gitana. Yo le... ¿Qué quiere decir? Te guiriste. Te guiriste. Tiene gracia. Inglés, inglés, doctor. Bueno, no me empujo en mi vida, ¿sabes? Que yo soy un hidargo español que sé muy bien lo que tengo que hacer. Oiga usted, zarabilla y chiringa. ¿Qué fue lo que dijo usted? Zarabilla y chiringa. Olé la gracia gitana. Pero, y oye, que si no te da pena decir que esta señora es la señora tuya, chico. No, señor, no me da pena ninguna. Muchas gracias, mi maridito. Un momento que no he terminado, hija. No me da pena. Lo que me da es una vergüenza que no sé dónde meter la cara. Oye, tú sin vergüenza. Cuando llegue a casa vas a tener que meter la cara en una palangada de mercuro cromo, ¿sabes? Secretario. De... Póngale cinco pesos de multa a esta señora por palanganicida con la grabante de mercuro cromato. Olé tu gracia también. ¿Qué le pasa a usted con Olé tu gracia? ¿Qué le pasa? A ver, recordar a un tío mío andaluco que murió aquí. ¿Y su tío era artista? No, no era artista, era cardiólogo. Ah, cardiólogo. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que ocurrió? Como de siempre, señor juez. Resulta ser que yo tengo mi almacén de paños y tejidos al pormenor. Ahí en la calle de Muralla y Luz... Momento, Muralla y Luz no puede ser. Claro que puede ser, compadre. Usted es bobo o le piensa dar la vuelta al mundo en ochenta días. Secretario. Bueno. Póngale un peso de multa a Rudecindo por la vuelta al mundo y un peso por cada día de viaje. Entendido. Y ahora explíqueme lo de esa dirección tan rara. ¿Qué dirección rara ni qué ocho cuartos, señor? Por Dios. Lo que yo le decía, doctor, es que tengo mi almacén en Muralla. Y Luz, es decir, Luz María Nanalina, mi mujer, me recomendó a este bandolero para que lo colocara. Eso de bandolero usted lo dice por mí, ¿verdad? Claro que lo digo por usted. ¿Por qué? No, no, por nada. Es para aclarar porque luego viene la confusión y la... Tan descarado. Lo único que siento es haberse lo recomendado a mi marido. Tan bueno y tan humanitario como es el verdad, Rudecindito. Bueno, no es porque yo esté delante ni nada de eso, hija, ¿no? Pero la verdad es que en eso de bueno y de humanitario, no hay quien me gane a mí, señor juez. Eso es mentira. Así que no lo creas, señor juez. Este no da ni dice dónde hay, porque en cuanto se entera de que hay algo en algún lado, se lo lleva todo. Es más duro que el turrón de aliciente, chico. ¿Cómo dijo Tres Patines? Turrón de aliciente, chico. No, Tres Patines, no. La ciudad donde se fabrica ese turrón es alicante. No, chico, alicante es una especie de tijera de punta gorda que sirve para contar al hambre. No, señor, errado otra vez. Sí. Eso a lo que usted se refiere es un alicate. No, alicante no viene a ser una cosa que le hacen a uno para empujarlo a hacer algo. Nada de eso, eso es acicate. Ah, eso sí que no. ¿Tú crees que yo no sé que acicate es una cosa que venden los chinos por el Prado? No, lo que venden los chinos por el Prado es cacahuete. Es maní, maní. Yo leo tu gracia, chiquillo. ¿Qué le pasa? Cacerita, no te acuerdes tanto. Cállese la boca. Prosiga tu relato, Rudecindo. Verá usted, doctor, en vista de que mi mujer se empeñó en que colocara en mi almacén a este tipejo de relajo... Por favor, Rudecindo de mi alma, no me martiricen más recordándome esto. Yo me arrepiento de haber... Te juro que me arrepiento de haberte lo recomendado al cretino este. Momento, señora, tampoco así. Usted me recomendó porque usted sabía que yo sabía. ¿Quiere que hable? ¿Eh? ¿Eh? ¿Parlo o no parlo? No, 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 no. Digo, sí, digo, no. Oiga, señor juez, yo creo que este señor se está apartando del tema que estamos tratando, ¿eh? Momento, momento. Luz María, ¿qué pasó ahí? Nada, mi cielito, no le hagas caso. Luz, Luz, dime la verdad. Mira que engañar a un gallego es un pecado mortal, Luz, Luz. Luz, dime la verdad. Mira que el caballo de Santiago te está mirando desde el cielo. Luz, dime la verdad. Ah, mira que los espíritus de Colón y de las tres carabelas te van a castigar. Luz, Luz, dime la verdad, sí. Luz, dígale la verdad, Luz. Eso es lo que iba a decir yo, que le diga la verdad. Mire que el español ese le va a dar un cáted que la va a fundir, Luz. Usted se calla, chismoso, enredador, rudecindo de mi vida. No le hagas caso, que él no me sabe nada de nada. Que no sé nada. ¿Quiere que diga algo de lo que sé? Sí, señor. Le exijo el nombre de los reyes católicos y de la infanta Isabel que me lo diga todo. Ay, mi madre. Pues lo diré, noble hidalgo hispano. Acá está titulada señora, allá en sus años mozos. ¿Te fijaste cómo vengo chemullando, juez? Está hablando bien, está hablando bien. Me parece ahora el hombre de la pluma en la cabeza. Sí, pero siga, siga. En sus años mozos, ¿qué? Ay, cómo te gusta el chinecito. Secretario, póngale cinco pesos de multa a tres patines. Y ahora continúa, le pongo cinco pesos más. Pues resulta ser que acá, que se la da ahora de muy fina y de muy señora de su casa, allá en sus años mozos. Oye, ¿verdad que aquí, en esta parte de hoy, me venía bien un fondo de musiquita de esas de colgado? ¿Musiquita de qué? De colgado, chico. Esa musiquita que ponen en la película para erizarlo todo a uno, chico. No, sus, sus. Sus pecados de juventud. Qué buen título para una película, ¿verdad? Le digo que la musiquita a que usted se refiere se llama de suspenso. Suspenso, sí. Suspenso y colgado no es la misma cosa. Caramba, y es verdad. Bueno, pero prosiga, prosiga. Allá en sus años mozos, ¿qué? Señor puesto, en su permiso, yo voy a tomar agua, ¿sabe? No. Tú te quedas aquí, Luz. Luz, no te muevas. Está en juego el honor de la raza hispana. Y usted, señor mío, tenga la bondad de decir qué pasó en los años mozos de esta dama. Pues nada, chico. Continuando el rama, le voy a hacer saber que resulta ser que Nana Nina en sus años mozos vendía billetes en la Plaza del Vaporche. Ay, qué susto pasé. Yo creí que de verdad este sinvergüenza me sabía algo a mí, ¿eh? ¿Qué dijiste ahí, Luz María? Nada, mi cielo. Se preguntaba si tú creías que era deshonroso buscarse la vida vendiendo billetes honradamente. No, hombre, claro que no, corazón. Pero la verdad es que eso debías haberme lo dicho antes. Ay, ¿para qué? Para compadecer mi niñez despichada. No, hombre, para ponerte a vender billetes en Prado y Netuno, hija, que es un buen punto. Señor juega, ¿le pareció el chismecito? Demasiado flojo, secretario. Digo, secretario, póngale 10 pesos de muerta a Tres Patines para que otro día traiga chisme más emocionante y sustancioso. Luz de Sindo, continúe su declaración. Muchísimo gusto y fina voluntad. Como le decía, yo tengo mi almacén de paños en Muralla y Cuba. Vaya hombre, menos mal que me entero de dónde está el dichoso almacén. ¿Quién se lo dijo, doctor? Usted mismo no acaba de decir que está en Muralla y Cuba. No, hombre, no, pero venga acá, doctor, y dicho sea con todo el respeto que usted me merece, ¿no? No, usted viene a juzgado en taxi o viene de Ampang en bote. ¿Por qué me dice eso, Ruedecindo? Porque yo no le he dicho que mi almacén esté en Muralla y Cuba. Lo que le decía es que yo tengo mi almacén en Muralla y Cuba entera, lo sabe, doctor, porque lo he hecho en mucha propaganda, doctor. No, 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 yo soy testigo de eso, porque el que le ha hecho la propaganda soy yo, ¿sabes? Ah, sí. Sí, ¿verdad, Ruedecindo? ¿Te acuerdas de aquella liquidación? Mire, compadre, no me recuerde eso, hágame el favor, ¿eh? ¿Qué pasó con esa liquidación? No, la mar de gracia. Oye, ¿me tiene la mar de gracia? ¿Quién tiene la mar de gracia? Lo que pasó, que le voy a explicar. Ah, lo que pasó tiene la... Ah, entonces le hizo, después que usted lo hizo, le hizo gracia. Sí, le hizo gracia. ¿A quién le hizo gracia? A nosotros mismos, chico. Porque resulta así que la venta del almacén este estaba muy floja. Ajá. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de poner un anuncio en el periódico que decía... ¿A cuántas columnas? ¿Eh? ¿Cuántas columnas? ¿La bodega este? No, 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 no. ¿La tienda? El anuncio. ¿Eh? El anuncio. ¿Cómo cuántas columnas? Sí, a dos columnas. No, letra grande que cogía en la misma periódica. Ah, media plana. ¿Eh? Cuatro. Un cuarto de plana. Un cuarto de plana, sí. Sí. Sí, decía en la anuncio, decía, hoy, gran liquidación de cortes de todas clases. Ajá. Por cada corte de traje que usted nos compre, le obsequiaremos completamente gratis otro corte. ¿Y qué pasó? Que se me llenó la casa de gente, doctor. Y en cuanto compraban un corte y reclamaban el otro corte, tres patines les decía, el otro corte se lo daremos en su casa. Ahí está la cama. ¿Y qué le pasó? Oye, y efectivamente, ole la gracia que yo ya. Y luego yo iba a casa de cliente y le daba un corte a la luz sin cobrarle nada. Pero venga acá, tres patines, con todo y ole la gracia, eso es un engaño. No, digo, porque el anuncio no se especificaba qué clase de corte era el que se regalaba hoy. Bueno, eso es cierto, Rudecindo, qué clase tiene. Si el anuncio no especificaba qué clase de corte se obsequiaba, no había derecho a la reclamación. Sí, pero es que, oigan, no se ríen que esto es serio, a ver, rígame. El anuncio tampoco especificaba que yo era inocente y cada vez que tres patines le cortaba la luz completamente gratis a un cliente, luego el cliente venía y me propinaba una soberana paliza completamente gratis también. Bueno, bueno, Rudecindo, olvide eso, ya eso pasó. Chico, yo te voy a hacer el cuento porque Rudecindo no acaba nunca. Resulta ser que Rudecindo tiene un almacén de paños en Muralla y San Isidro. No, 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 no. ¿Por qué? Esa dirección tampoco puede ser tres patines. ¿Qué dirección? Esa que usted dijo, Muralla y San Isidro. No, yo no te dije eso, chico. Yo lo que te digo es que Rudecindo tiene un almacén de paños en Muralla y San Isidro se lo protege. Ah, porque yo he averiguado que San Isidro es el patrón del almacén de paños de Rudecindo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérese, balájeme eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, chico, San Isidro el Labrador. Ah, este que dice, San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol. ¿De qué se ríe? No, de eso mismo. Este no es el santo que quita el agua y pone el sol. Ya se lo he dicho, San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol. Y pone el sol, sí. Pues ese es el santo que le conviene al almacén de paños de Rudecindo. ¿Por qué? Porque Rudecindo, a él le conviene que, no le conviene a él que llueva. Sí, ¿por qué? Porque toda la tela que él vende allí, en cuanto le cae un llovinazo, empiezan a encogerse. Sí. Encogerse como el alacrán cuando le echa longaniza arriba. ¿Cómo longaniza? Sí, chico. ¿Gasolina? Gasolina, sí. Oiga, oiga, eso es incierto, doctor. Mire, en poca palabra le diré que este señor me estafó 20 pesos. Eso es mucha mentira, sí. Eso es mucha verdad, porque yo vi cuando mi marido le dio a usted los 20 pesos. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Bueno, óyeme, casi, casi. ¿Cómo que casi, casi, hombre? Yo no le di a usted 20 pesos si le dije que me los pusiera en la casa. Ahí es donde está la cosa. Yo no te podría poner los 20 pesos allí. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Por qué no, chico? ¿Tú no oíste lo que me dijo el juez hace un rato? ¿Qué le dije yo? Me dijiste que yo no puedo ponerle 20 pesos arrulecindo en ninguna parte, aunque me mandara, ¿quién me mandara? ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Bueno, sí. Secretario, tome nota que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Tiene razón esta vez. Eso no lo puede hacer, porque aquí para poner estoy yo, que soy el juez. De todo lo cual resulta que le voy a poner presto 50 pesos de multa y 30 días de arresto. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. ¡El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso! ¿Cómo estás, secretario? Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Salud? Bien, bien. Entero, entero. Potente. A mí sí es verdad que no me duele nada. No, 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 no. Para que yo no pueda decir lo mismo. ¿Qué le sucede, secretario? Pues, no sé, pero el médico me ha ordenado que me haga unos análisis. ¿Sí? ¿Y ya se lo hizo? No, ¿qué más? Estoy esperando hasta el fin de mes para cuando cobre. No tengo dinero. No, hombre, no. Yo le resuelvo ese problema, chico. ¡Ah! Mire, póngame una multa ahí de 100 pesos. Corriendo. Pero no, no lo anote, no lo anote en el libro. Oye, quédese con ese dinero para que usted se haga los análisis. ¿Eh? Ay, señor juez. No sé cómo podría pagarle este favor. No, pero no se ocupe de eso. No se ocupe de eso. Ya caerá aquí quien lo pague por usted. No se ocupe de eso. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Enseguida, señor juez. Un ratero que se mechó en una casa ajena alegando que era la suya. Reclamando un reloj y un paraguas. ¿Y un paraguas? Sí, señor. Llámeme a los complicados en ese paraguicidio. Enseguida, señor juez. ¡Centronina Malangueta! ¡Presente, señor juez! ¡Presente, señor juez! ¿Enferraba, señor juez? Sí. Sigue llamando, secretario. ¡Patagonio, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de bandoneón! ¡Primera! Cuando la razón es mía, soy tan rudo y temerario como un torpe dromedario suelto en una lozanía. ¡Segunda! Se ve que tiene usted bríos. Más por lo del dromedario. Póngale 100, secretario, y devuélvame lo mío. ¿Qué quiere decir? ¿Te lo oí? ¿Te lo oí? ¿Te lo oí? ¿Qué dijo? Siga llamando, secretario. ¡Vale, chonón incógnito! ¡A la reja! Ven acá, chico. ¿Tú te llamas Melchor? No, señor. ¿Te llamas Gafara? No, señor. ¿Te llamas Baltasar? No, señor. ¿Y entonces cuál de los tres reyes más eres tú, chico? Dímelo. El secretario te acaba de decir Melchor. ¿El secretario? Sí. No dijo Melchor. ¿Y qué dijo? Dijo Malchor. ¿Y en la sección de aquí? Sí. Me pusieron Malchor incógnito. Ah. Porque yo me opuse a dar mi nombre. ¿Te opusiste a mi nombre? Eso encierra una entraña de negación de auxilio. No importa, me opuse allí y me opongo aquí también. ¿De negación de auxilio? No me importa. Secretario, póngale. ¿Cuánto, señor juez? Cuando yo le diga póngale, siempre la parada es de 100 para arriba, ¿oyó? ¿Oyó? Correcto. Móiganlo. Y el 5% es suyo, secretario. Eso es correcto. Entonces le pongo 500 pesos de multa. Pónganlo que quieran. No lo voy a pagar. Que no lo va a pagar. Si no lo paga, lo cumple. ¿Lo cumple? ¿Lo cumplo? ¿Así? ¿Lo cumplo? Está bien. Lo que me ponga, lo cumplo. Está bien. Secretario, el acusado dice que lo va a cumplir en la casa a razón de a un peso por día. Oigan, señor juez, ¿y el 5% mío? Lo cumple también, son 25 días precios. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ya está bien. Y a ver. ¿Qué tiene que decir la señora Lecubeta? La Lecubeta. La Margueta. La Margueta. La Margueta, señor. Verán usted, señor juez. Sí. Yo estoy en la cocina y este variante que esté aquí entró a mi casa reclamando su paraguas. Su paraguas. Sí, señor. Y usted se lo entregó el paraguas. ¿Qué cosa? El paraguas. Pero hola, si mi esposo no abusa paraguas. Con más razón, mi vida. Si su esposa no lo usa, déle el paraguita que se le quedó olvidado a los paráeos. ¡Qué bien! ¿Qué querés? Sí, comisario. Sí. Vea, permítame la palabra para ver si salimos de este círculo vicioso. ¿De si salimos de qué? De este círculo vicioso. Secretario. ¡Cóntale! ¡500 pesos! ¡500 pesos! Ahí está. ¡500 pesos! ¡Señora, cometen abuso! ¿Ah, sí? Secretario, póngale. ¡500 pesos! ¡500 pesos! ¿Eh? Sí, Diego. Sí. Por lo menos que quedamos, pero por lo menos que yo sepa el motivo. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar, Opeyo. Los primeros 500 pesos que se le ponen de multa a usted es por decir que quería salir de este círculo vicioso. Y esta es una prestigiosa sala de juzgados donde se hace justicia. Ni es círculo, ni hay vicioso. ¿Pero qué riesgo? Si lo dije porque estábamos hablando, 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 sin tener ninguna conclusión. Bueno, y los otros 500 pesos por amenazarme a mí con decirme que se iba a meter abuso. ¿Yo? ¿Yo dije que cometer abuso? ¿También? ¿Le gusta meterse abuso? ¿Le gusta estar a veras? ¿A esta es que abuso? A lo mejor se hace usted un buen hombre, ¿está? No. ¡Hombre rana que habrá de ti! ¡Hombre rana! Sí, ya está de gusto suelo. ¿Eh? De manera que se metió usted en la casa de los señores. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y por qué no puede ser que ellos se metieran en la casa mía? ¿En la casa mía? Sí, señor. ¿Cómo va a ser eso, la casa suya, si allí no apareció el paraguas, chico? Pero, ¿estaba el reloj? ¿El reloj? ¿El reloj encima de la mesa? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el paraguas de estos señores? ¿Sí? Sí. A lo mejor yo lo deje olvidado en alguna parte. ¿El paraguas? Sí, señor. ¿Y la suegra y la señora? Ah. Yo no sé dónde están. Estuve llamando por teléfono a ver si la localizaba y no la localité. No sé dónde están. ¡Hombre rana! A veces se pierde una cosa y aparece otra y a veces se pierde esto y aparece otra. Venga, que usted padece de magnesia. ¿Magnesia? Eh, eso no es un astante. No, señor. El astante se llama gimana. ¿Y entonces qué cosa es esta amnesia? ¿Eh? ¿Ambnesia qué cosa es? Amnesia es la materia prima de donde se saca la amnesia. Ahí vamos a cortar, vamos a cortar ahí. Vamos a cortar ahí. Porque, óigame, con la palabra mía se está usted destruyendo con disimulo. Yo no me destruyo de ninguna manera. Sí, se está destruyendo. No, señor. Sí. Yo no me estoy destruyendo. Se destruye, se destruye. Porque está prendiendo, está prendiendo. No. A ver, contéstame rápidamente. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de una ciudad italiana antigua destruida por un volcán? Ah, usted, ahora caigo lo que usted quería decir antes con destruir. Instruir. No, señor. Pero lo que quiere decir es que me estaba instruyendo. Destruir, porque le voy a hablar precisamente de la destrucción de una ciudad. De la destrucción de la ciudad del Vesubio por el volcán que se llama Compella. Es al revés. ¿Eh? Es al revés. Al revés. ¿Qué pasó? Ahora resulta que la ciudad fue la que destruyó Compella. No, señor. No, señor. La ciudad se llama Compella. Sí. Y el volcán es Vesubio. Ah. Sí, sí. Sí. Pues se acabaron todas las personas en este pueblo. Sí. Se acabaron todos los animales. Sí. No quedó vaca. Sí. ¿Comprende? Y no había para desayuno de la gente que quedó viva. Entonces fue cuando sacaron aquella canción que decía... ...a beber leche a robar. ¿Ves? ¿Ves? Mire, 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 mire. Óigame. Usted se da distanciado. Lo tuyo es horrible, ¿eh? Mire, óigame. El orden de los factores no altera en nada el producto. Y te voy a hacer un test mental rápido. Sí. Rápido, para que vea que no está en nada. Sí. Que no sabe nada. Sí. ¿Quién era Díctor Pín? Díctor Pín. Sí, Díctor Pín. Era un célebre bandido inglés. Sí. Que dicen que no existió. ¿Payase? ¿Cómo lo falla? Díctor Pín. Sí. Que le decían el monje negro. ¿Quién era Díctor Pín? Ah. No, ese fue Rasputín. Ah. Ah. Rasputín. ¿Y quién fue Mago Llane? Mago Llane. No, debe ser algún presidente citador. No, señor. Mago Llane, navegante portugués. Se descubrió el estrecio que lleva su mismo nombre. ¡Mago Llane! ¿Aunca en nada? ¡Mago Llane! ¿Cuál es el caño más grande del mundo que se haya conocido? ¿Caño Semba? Sí. ¿Fue el cañón Berta, fabricado por los alemanes? No, señor. No. El cañón del Colorado. ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! El guerrero aquel romano que hizo su campaña en los años 76 por España. Sí. No, y el cipión en la piscina. El cipión en la piscina. Ah. No estás en nada. Probado que no estás en nada. Ah. ¿Eso oye en algo? Sí. Porque quiero aclarar mi situación. Aclarar tu situación. Sí, señor. Tu situación está más que aclarada. A ver. Sí. Te metiste en casa de este matrimonio. Y se ha llevado un reloj que era de la propiedad del caballero. ¿Y quién fue el que se lo vendió al señor Patagonia? El reloj. Sí. Ese reloj se lo vendí yo a él, a Patagonia. ¿Usted? ¿Entonces usted fue que me lo robó a mí? Sí. No me nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! No habrá nueva situación. Si no vino el acusado, en ausencia es castigado con seis metros de prisión. Y si por aquí se arrima, no tendrá cuento que hacer que el camarón que se duerme amanece en la tarima. ¡Oh, esa más grande es la vida, chicos! ¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. ¿Y usted cómo se siente? Campana. ¿Durmió bien anoche? Divinamente. ¿Almorzó bien hoy? Ah, estupendamente. ¿Qué tal le cayó el almuerzo? Admirablemente. Entonces se sentirá usted lleno de energías y con muchas ganas de trabajar, ¿verdad? Sí, señor. Póngase dos pesos de multa para que vaya empezando. Pero oígame, ¿y eso por qué, señor juez? Por sentirse mejor que yo. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa. ¿En qué consiste la estafa? En un sujeto que está vendiendo una medicina para curarlo todo. ¿Y esa medicina cura algo? No, señor, no cura nada. Por eso le digo que se trata de una estafa. ¿Quiénes son los estafados? Un señor y una señora. ¿Una pareja, entonces? Sí, señor, una pareja. ¿Ya me lo complicado en ese parejicidio? Enseguida, señor juez. Luz María Nanamina. A Chito Matalazía. Rubesingo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que Tres Patines esté estafando a la gente, señor juez. Señora, por Dios, usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo que yo no sé lo que digo? ¿Usted me va a discutir a mí que el aceite de hígado de Tres Patines no es una estafa? Sí, señora, yo se lo tengo que discutir. Porque el aceite de hígado de Tres Patines es la medicina más formidable que se ha inventado después de la pancosadina. ¿Qué pancosadina? Pancosadina. Penicilina. Penicilina. Después de la cortisona y después del bicarbonato. Pero cómo, usted está vendiendo aceite de hígado de Tres Patines. Sí, chico, no, y muy bueno que es, chico. Lo cura todo. Claro. ¡Dito, Dios! ¿Qué toronja le va a curar todo, compadre? Secretario. Dios. Póngale arrodeciendo cinco pesos de multa por echarme toronjas en el juzgado. Es la indignación, doctor. La indignación que se me sale por arriba. Póngale un tapón a la indignación para que no se le salga. Está muy bien, doctor. Está muy bien, doctor. Pero conste que si a usted le hubieran hecho lo que me han hecho a mí, echaba usted toronja, mamelle y hasta melones de Castilla. Mire cómo es la cosa. Pero, pero, ¿qué te han hecho a ti, rulechindo? Ni que te hubieran matado, chico. Bueno, no me mataron, pero faltó poquito. Intenciones, por lo menos, no le faltaron a usted. Bueno, pero que yo me entere. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió, señor juez, es que Tres Patines se ha dedicado a vender una medicina que, según dice él, lo mismo cura el catarro que el baile de Zambito. ¿Qué me cuenta? Sirve, sirve para todo, ¿no? Señor, usted tiene ahí alguno de los anuncios que publicó Tres Patines y los periódicos, rulechindo. Sí, hombre, cómo no, aquí traje a uno. Usted sabe leer, señor juez. Pero, ¿pero usted qué se ha figurado, rulechindo? Yo tengo el título de doctor en derecho. Nadie se lo ha discutido, doctor. Pero bueno, ¿sabe o no sabe leer? Tengo que saber, rulechindo. ¿Por qué? Porque soy abogado. Eso no tiene que ver, chico. El otro día conocí a un abogado de esos que eran alfabetos. Pero, ¿cómo va a ser analfabeto un abogado, compadre? Eso lo era ese señor, sí, señor juez. Porque yo le di un periódico para que me leyera un articulito ahí que me interesaba. Y no pudo leérmelo, pero ni una sola línea siquiera. ¿Y el hombre era abogado? Sí, señor, era abogado. ¿Qué periódico le dio usted? El Manzengapó. Pero eso es un periódico chino, rulechindo. ¿Y qué? Que ese hombre no sabría chino, pero no era analfabeto. Que no, no lo sería aquí, pero en China lo era. ¿Diez pesos por discutir con el juez? Bueno. Y a ver, dígame, ¿qué anuncio es el que tiene usted ahí? Hombre, uno que puso tres patines, doctor. Léalo usted mismo. A ver, deme acá. Dice aquí, el último grito de la ciencia médica. Maravilloso, genial, insuperable. El aceite de hígado de tres patines cura el catarro, la gripe, el reuma, el sarampión, la neurastenia, la papera, el hipo, el dolor de muela, la tortícolis y todas las enfermedades conocidas. Lo cura todo. Compre hoy mismo un pomo que no vale más que cuatro pesos, incluyendo el impuesto del timbre, el de maternidad y el 909. De venta en la avenida de Baslata, esquina de la calzada de las goteras en Llegaipón. Sucursales en la cueva del humo, en la ampliación de pan con timba y en las alturas de Carraguao. Rechace las imitaciones. Si no tiene una cruz en la etiqueta, no es aceite de hígado de tres patines. Venga acá, ¿y esa cruz en la etiqueta qué cosa es? Es la firma de fabricantes, chico. Ah, vamos. Y esta es la medicina que está vendiendo usted. Sí, ¿tú quieres comprar un pomo? Son cuatro pesos. No, no, gracias, gracias. Se lo dejo en 3.95, vaya. Aunque me lo deje en 3.90. No, 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 en 3.90 no se puede dar porque se pierde dinero. Ah, ¿sí? Sí. Porque 3.90 precisamente es lo que deja de tulidad a cada pomo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué? Que 3.90 es lo que deja de tulidad a cada pomo. Tulidad. Tulidad, de la ganancia. Utilidad. Utilidad, sí. Cada pomo deja 3.90 de utilidad. Sí, 3.90, sí. Y dándolo en 3.90 se pierde dinero. Sí, porque se gana la tulidad, pero se pierde el costo, ¿no? Secretario. Sí. Póngale 3.90 de multa por esa manera de razonar. Bueno, ¿y qué es lo diciendo? ¿Usted compró algún pomo del aceite ese? Sí, doctor, porque yo vengo padeciendo desde hace muchos años de un rehúma tremendo en las patas de atrás, ¿no? La pata derecha, sobre todo, doctor, es algo terrible como me duele. Y esa es la que le duele más. Sí, señor. En este momento no, ¿no? Pero cuando me da el ataque, lo que siento es un dolor así como si a usted le pidieran 10 pesos prestados y no se lo pagaran después. ¿Usted sabe lo que duele eso, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, pues, un dolor así es el que yo siento. Vaya, porque usted quiere que le ponga un par de pesos muchas veces en la línea. No, deje, no se moleste. Ahora, ahí como usted quiera. Bueno, ¿y qué pasó con ese rehúma? Pues nada, doctor. ¿Qué le pasó a usted? No, tiene la importancia. ¿Reúma en la lengua, no? No, quiero decir que tiene importancia la cosa. O sea, que cuando más desesperado estaba yo con ese dolor, vi el anuncio que puso tres patines en los periódicos. Sí. Y como en el anuncio decía que ese aceite lo curaba todo, me mandé hasta la dirección que dice ahí. Pagué mis cuatro pesos, me llevó un pomo y, óigame, doctor, a la primera cucharada por poco me muero. Pero es que tenía que ser porque ese aceite es una zambumbia que no hay quien se lo dispare. Oiga eso, caballero, lo que es la falta de ignorancia, caballero. Óigame una cosa, usted se está refiriendo a mí. Claro que sí. Sí, ¿cómo le va a llamar usted zambumbia a un producto farmacético? Que hasta en España se conoce ya, chico. No me diga, pero usted lo manda para España también. No, pero parece que por allá lo conoce porque una vez me compró doce pomos un marinero del Marqués de Canillas. ¿Del qué? Del Marqués de Canillas. Marqués de Comillas, tres patines. ¿Cómo, cómo? Marqués de Comillas. Ese no es otro Marqués distinto. No, señor, es el mismo. ¿Y qué? ¿Le cambiaron el nombre? No le cambiaron nada. Pero acláreme una cosa, es verdad que un marinero de ese barco le compró doce pomos de su medicina. Palabra que sí, chico. ¿Qué enfermedad tenía? ¿Quién, el barco? No, el marinero. Ah, no tenía ninguna, es que estaba, él estaba bien de salud. ¿Y entonces para qué quería esos doce pomos? Para pintar el ancla del barco, chico. ¿Y esa es la medicina que usted le da para pintar? No, lo compró para pintar porque es que tiene un colorante bonito, ¿no? Colorante. Hace un tornasol que siempre que lo cuente en la... La qué. Bueno, nenanina, ¿usted también compró la medicina? No, señor juez, pero me consta que esa medicina es una zambundia. ¿Por qué le consta? Porque yo estaba de visita en casa de Rudecindo cuando él se tomó la primera cucharada. Y cuando yo vi el efecto que le hacía, le llevé el pomo a un laboratorio para que lo analizaran y me dijeron lo que contenía. ¿Y qué? Pues mire cómo sería la cosa, que el resultado del análisis me lo dieron dentro de un sobre que tenía una calavera y dos huesos pintados. ¿Qué me cuenta? ¿Usted tiene el resultado del análisis ahí? Sí, cómo no, aquí está. Doctor, usted sabe leer. Momento, nenanina. Yo no leí bien el anuncio que me dio Rudecindo. Sí, pero eso estaba en letra de imprenta y eso está en letra de maquinita. Pues esté en lo que esté, yo sé leer toda clase de letra. No, oiga, tampoco así, no. Yo le voy a traer el mansenyapó para que usted... Diez pesos de multa para que no me traigan nada. Muchas gracias, doctor. De nada. A ver, nenanina, déme ese análisis. Tome, señor juez, aquí lo tiene, Mirko. A ver. Tenemos el gusto de informarle que el pomo que nos remitió para su análisis contiene lo siguiente. ¿Está oyendo, Tres Patines? Pues no voy a estar oyéndolo, chicos, lo tengo que estar oyendo ya. Salfumán, 15%. 15%. ¿Y esto qué es, Tres Patines? ¿Qué es, Tres, tú no sabes lo que es Salfumán? Sí, pero lo que yo le pregunto es que cómo hace usted una medicina a base de Salfumán. La medicina no es a base de Salfumán, señor juez. El Salfumán es para darle color nada más, chicos. ¿Para darle color a la medicina? No, para darle color al enfermo, chico. ¿Cómo al enfermo? Si tú, por ejemplo, estás pálido y te tomas eso, entonces el Salfumán te produce un principio de congestión y te pones coloradito, coloradito. Lo primero que se te pone coloradito es la punta de la nariz y después vas emparejando. Sí, ¿no? Oye, pero un colorcito que da gusto verte. ¿Y no me muero? No, porque es poca cantidad, ¿no? Pero sigue leyendo para que tú veas. Sí, voy a seguir leyendo. Salfumán, dijimos 15%. 15%. 15%. Nunca se va más del 15%, ¿no? No, no, más del 15%. Tiene que ser el 15%. No, hombre, que cuando tú le tienes mala voluntad al paciente, le carga la mano, ¿no? Sí. Y entonces le cae el Salfumán en el tógamo, da el salto, da en el techo y cae reventado. Eso es, pero rápido. A ver, desde aquí, creolina. Sí. 10%. Creolina también. Sí, hay que echarle Carolina porque... No, Carolina, no. Creo, creo. Yo creo que esa es... No, señor, creolina. Sí. Porque tú sabes que la creolina esa es la señora del Salfumán, ¿no? Sí. Siempre es la que la venden en Liga, ¿no? Carolina con Salfumán. Salfumán y Carolina, Salfumán. No, Carolina no. Y hay que ponerle ahí su cantidad para no separar el matrimonio, ¿comprende? Sí, así que no separar el matrimonio. Sí. Estoy leyendo aquí, aquí hay una cosa que me parece que debía estar primero y no lo veo. ¿Cuál es? Cundiamor. Cundiamor. ¿A todas sus cosas usted le mete cundiamor? No, eso se lo lleva, lo lleva. No, se lo lleva. Cundiamor lo lleva. Creolina, 10%. Guarapo, 25%. Ah, ya te vas dando cuenta. El guarapo ese es para endulzar, ¿no? Para endulzar la medicina. No, para endulzar sus últimos momentos en caso de que el Salfumán no te caiga bien. Una buena medicina tiene que prever todo lo que pueda ocurrir. Sí, déjame ver qué más tiene. A ver. Jugo de piña, 2 onzas. 2 onzas. Jugo de melón, 6 onzas. Sí. Jugo de cundiamor, 8 onzas. 8 onzas. Ahí está el cundiamor, ¿eh? Oiga, mía, el cundiamor usted lo usa para todo, es bueno, ¿no? Sí, el cundiamor es, eso es lo que yo he hecho. ¿Cuál es el cundiamor? Es una cosita... El cundiamor es esa frutica que tiene cácara de sapo. ¿Tú no has visto que se parece a la cácara de sapo? Sí. Lo parte por la parte de adentro, tiene una semillita colorada. Ajá. Que la comen mucho los pajaritos. Sí, porque hay una enredadera que se parece, pero ese no es cundiamor. ¿Qué es lo que es ese? Ese es antropófago. Esta es la enredadera de antropófago. Sí, chico, eso que sí... No, 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 no. Usted querrá decir estropajo. Estropajo, sí. Estropajo. ¿Y usted sabe lo que es antropófago? Antropófago es la gente que come gente. Ajá, ese bien. Ve, déjeme seguir aquí. Dijimos, jugo de cundiamor, 8 onzas. 8 onzas. Jugo de paraguas, 9 onzas. ¿Y este jugo de paraguas qué cosa es? Bueno, eso es que ahora, supongamos, empieza a caer un guacero, ¿no? Sí. Y tú abres el paraguas, que se empapa de agua de lluvia, entonces tú haces así, al llegar a tu casa escurre el paraguas, ¿comprendes? Y de ahí se saca la vitamina U. ¿La vitamina qué? La vitamina U, chicos, se llaman así por la inicial, ¿no? ¿Por qué inicial? Por la inicial de húmedas. ¿Y húmedas no empieza con H? Sí, pero la vitamina no lo sabe en esto, tío. ¿Ella cree que empieza con U? Trapatine. ¿Eh? ¿Esta medicina es una estafa? Pero claro que sí. Es nada más que un truco para estafarle 4 pesos a los guanajos. Óigame, señora, no, tampoco así. Tenga en cuenta que entre esos guanajos me está usted incluyendo a mí, que soy amigo suyo. Bueno, pero eso no va con usted, porque yo me refiero a otros guanajos, ¿no? Ah, vamos, eso no va conmigo. No, señora, usted lo considera un guanajos aparte de los demás, ¿no? Ah, bueno, entonces no hay problema. Siga metiendo caña. Bueno, no latice más a la candela, Rudecindo, que me van ustedes a ir disponer con el señor Joia Miki. Y eso es lo que yo quiero, compadre, que acabe de echarle cadena perfecto a ver si me deja tranquilo. No, no, Trapatine, sea sincero, esa medicina es una estafa, ¿verdad? Bueno, chicos, así entre nosotros dos. Esa medicina puede que no cure y que no sirva para nada, pero una estafa seguro que no lo es. ¿Cómo que no, Trapatine? ¿Dónde fabrica usted esa medicina? No, 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 yo no la fabrico. Ah, ¿no? No, yo la vendo nada más. ¿Quién la fabrica entonces? Mi mamita. No me diga. Sí. ¿Su mamita es quién la fabrica? Sí, porque ella está viejita, ya tú sabes, y ahora se le ha metido la cabeza que ella sabe hacer medicina y está haciendo cada cosa. ¿De veras? Ah, terrible. El otro día hice una píldora de dinamita para la colitis, que yo la tuve que aguantar, porque yo le decía, mima, mira que el que se come eso revienta. Y ella me decía, a lo mejor no, hijito. La cuestión es probarla, llévale una Rudecindo para probarla. ¿Ah, mire? Sí, doctor, pido que Tres Patines sea condenado inmediatamente, sin más viriguaciones. Espere, Rudecindo, déjeme acabar de interrogarlo. De modo que su mamita hizo una píldora de dinamita para la colitis. Sí, y ahora la dejé haciendo unas inyecciones de Aguarra para curar el catarro. Entonces su mamita está loca, ¿verdad? Bueno, chicos, sí, la verdad es que, oye, está medio loca. Y la locura le ha dado por creer que puede curarlo todo, ¿tú sabes? Ajá. ¿Tú crees que es jarabe de chapapote con longaniza? ¿Con qué longaniza? Con eso que... ¿Con gasolina? ¿Con gasolina sea bueno para la tos? Yo creo que no. Bueno, pues mamita dice que sí. Yo sé que esta locura se le pasa dentro de unos días, ¿no? Pero mientras no se le pase hay que dejarla que siga fabricando medicinas. Bueno, Tres Patines, pero sabiendo eso, ¿cómo vende usted los pomos esos a cuatro pesos cada uno? ¿Usted no comprende que eso es una estafa? No, chico, estafa no es porque todo lo que compra pomos están avisados. ¿Cómo que están avisados? Claro, en los anuncios de esa medicina yo aviso que mamita está loca, ¿no? Si alguien después de eso quiere comprar un pomo, yo no tengo la culpa de eso. ¿Pero cómo no va a tener la culpa? Si lo que hace usted en los anuncios es engañar a la gente. No, es verdad, Nananina, yo no engaño a nadie. ¿Cómo que no, Tres Patines? Aquí dice que su medicina cura el catarro, la gripe, el reuma, el sarampión. Sí, pero ¿qué dice más abajo en letra grande? Locura todo. Pues mira, a ver, chico, si está bien claro eso. ¿Qué cosa? Hombre, el aviso, chico. Ahí no dice locura todo. Sí. Ah, pues eso quiere decir que todo lo que dice antes es una locura. ¿Una locura de mamita? ¿Cómo, cómo, cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Pero si no puede estar más clara, señor juez, que la medicina cura esto, lo otro y lo demás allá, lo cura todo, chico. Porque lo que dice eso es que mamita está loca, loca. No, Tres Patines, la cosa no está tan clara. ¿Por qué? Porque en ese caso, locura, debería estar escrito todo junto y aquí lo pusieron separado. ¿Cómo separado? Sí, señor. Seguro que fue una errata del linotipita que hizo el anuncio. ¿Usted cree? Sí, porque yo le regalé un peso, ¿cómo se llama? Y un pomo de la medicina, ¿eh? ¿Comprendo? Sí. Se lo tomó en dos cucarachas. ¿Cómo cucarachas? En dos. Dos cucharadas. En dos cucharadas. Y desde entonces no sabe ya ni lo que escribe, pobrecito. Escribe entonces usted, secretario. ¡Venga la sentencia! Esos pomos son tan malos que por cada pomo de esos, en lugar de cuatro pesos, merece usted cuatro palos. Eso no es ninguna broma, sino un delito muy grave. De manera que ya sabe, treinta días en la loma. Bueno, ¿tú me dirás? No, tú me dirás, no, pero lo que pasa es que tú eres, hijo, es que tú no te das cuenta de la cosa conmigo. Bueno, pero ¿cómo es el asunto ese? Es un turco, ¿qué? Espera, ¿qué? Es un turco. No metas más gente en los negocios para conversar nosotros. No, pero es una combinación que voy a hacer yo, por lo menos. Yo tengo este gallo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿León? ¿Eh? ¿León? No, se llama Lopintán. ¿Cómo Lopintán? ¿Qué es ese? El león no es tan fiero como Lopintán. El león es más tan fiero que Lopintán. Lopintán. Sí. Bueno, bueno, la cuestión del caso es, este es una añosa, es un avíspa, es un avíspa. No, no. Es un avíspa que entonces se muere. Entonces, la combinación que tengo yo, ¿cuál es? Lo sé. Tengo una pelea casada con un individuo en la valla. Sí. Tiene un buen gallo el hombro. Sí. ¿Me entiendes? Ese es el turco tuyo. Esa es la combinación mía, ¿sí? Entonces yo me llevo la añosa esta, ¿oí? Ajá. Sí. Pero yo tengo un amigo, un viejito este, que tiene mucho dinero. Ajá. Que le juega el gallo este porque yo le he dicho que es una maravilla de este. Sí. ¿Me entiendes? Ahora tú no te das cuenta de la combinación cuál es. Yo todavía no. Bueno, que tú eres más cerrado que un bombillo eléctrico, viejo. No, viejo. Pero es que... Si te entra aire te fundes, por lo menos. Pero es que tú tienes que explicarme a mí. Tú ahora llegas a la valla. Sí. Tú no me conoces a mí. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Que yo te conozco desde chiquito. No, no. No, no. No, no. Eso no. ¿Qué dirías tu mamita? No, no, no. No, no, no va, ¿no? No, no. ¿Cómo yo voy a negar que a ti? No seas inocente, hijo. No seas inocente. ¿Pero cómo yo te voy a negar a ti, hijo? No es que me niegue, hijo. Tú me conoces. Sí. Pero no me conoces. No, no, no. Yo te conozco ahí, pero te conozco. Claro. Yo no sé que tú me conoces. Sí, ¿cómo yo voy a llegar a un lugar donde estás tú y no te voy a decir qué pasa, mi hermano? No, no. Ahí es donde estás tú, por lo menos. Tú tienes que llegar. Entonces tú me ves, me miro así de esos layos. Sí. Pero tú no me conoces. Yo sí te conozco. Yo no sé que me conoces, hijo. Pero para que venga bien la combinación. Yo te miro así de esos layos, pero te conozco. Está bien. Por lo guillado, te callas la boca. Ah, no digo que te conozco. No, yo sí que me conozco. Pero llego y te hago. ¿Qué pasa? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo llego a la valla como si no te conociera. Como si no me conociera. Entonces empiezan las apuestas. Sí. ¿Oí? Sí. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? A jugarle al gallo este. A este. ¿A este? No, con lo menos. ¿Al otro? Tienes que jugarle al otro. Si este está muerto, le arrancaba. Ah, sí. Este va. Ah, ya. Entonces, el individuo que llevo yo que tiene video, ¿qué es lo que hace? Le botan. Sí. Y cada vez que te diga, ¡oh, y pam! Y yo, ¡pam! 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 Y va. Va y pago, va y pago. Ah, bueno. Ahí está. Entonces. Este. Ah, ya está. Empieza la pelea. No, no, ahora sí. Ya me di cuenta. A ver si veo a Perico. A ver si me presto un saco. Sí. ¿Eh? No, no, yo tengo. Yo consigo un saco. Guajiro no la valla con saco, ¿cómo no? No, no es guajiro. Es hombre de dinero. Pero que va a ver así. ¿Por qué? Para el judío que tú tienes una mina y mantequilla en Camagüey. Ahí está. ¿Te lo encuentro? Ya tú sabes. Te conozco, pero te conozco. Esto va a salir muy bien. Ahora lo que me hace falta a mí es ver al hombre de dinero. Ahí viene con la señora. ¿Qué pasa? Oiga, oiga. ¿Cómo está? Esto viene el brincal. Oiga, porque si este gallo lo agarra con la picar que le iba a tirar, lo mata. No me diga. Acá. Que si es bravo este animal. Le acaba de dar una puñalada en policía ahora mismo. No, 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 policía. El gallo, policía. Lo tenía puesto ahí. El policía viene y ese se va a traer y vio con el palo en el sol. Parece que le dio una uña en casa. Hizo así, lo corrió por el bus y la polaina. Revalió y le ha dado una puñalada en la rodilla. Oiga, esto, muñeco. No, esto es, esto es. ¿A ti qué te gustan tanto los gallos, muñeco? No, 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 pues si es así, me en el juego yo. Y esto gana de arrancada. No, no, hombre. Esto gana de arrancada. Usted puede jugarle todo lo que usted quiere. A este le gustan mucho los gallos. Me gustan mucho los gallos. Y la gallina vieja también. Mira, la gallina vieja. Oiga, déjese de confianza conmigo. Yo le doy a usted un peso por cada papa de gallina que usted me ve en mi cara. De arrancada, déjese de confianza. Que yo le da a casa. Usted, que ahorita no se le ve la cara. Es que yo soy de cara plizada, vieja. Está bueno ya de jefe y de arruga. Está bien, tío. Vamos a hablar del gallo, que es lo que interesa. Sí, la arruga no va a llegar a la conversación, no llega aquí. No, que a mí me importa poco. Ya, esto no es el pato de gallina. Eso de rodillas es el pato, ya. Es gracioso, es muy gracioso el niño. Es gracioso el niño. Oiga, si lo coge así por la copata y le hace así a ese gallo, es ojo y seso. Tú le pones a jugar 100 pesos, muñeco. 100 monedas le juego yo al gallo ese, si es tan bueno como usted dice. 100 monedas, esto no es gallo especial. Bueno, no hay más que hablar, ¿eh? Bueno, si ha quedado 100 monedas, yo me lo llevo. Porque lo puede, ¿qué es poco? Esto tiene que jugar de 500 monedas para arriba. Ah, de 500 monedas. ¿En la hueco? No, en la hueco, ¿verdad? No, en la hueco. Vamos, lo que tenemos que ir para la valla. ¿Para valla? ¿Para valla? Porra, entonces en la valla nos vemos. Este negocio está saliendo bien. Buenas. Buenas, buenas. Oiga, usted es el estanquero, ¿eh? Sí, señor, sí. Sí, y tú eres como el referido, ¿eh? Bueno, sí, algo. Que tú le dices que tiene una cuadrita limpia, sin colar, sin esta basada. Sí, sí, señor, algo así parecido. ¿Qué quiere usted? Bueno, yo traigo este gallo, ¿oíste? Y lo voy a echar. ¿Oíste? Pero, ¿sabes? Me ha pasado una cosa, que yo quiero que tú no digas nada. Bueno, y que todo sea lo que le pasa, ¿eh? Este gallo, ¿eh? Es el coronel Molleja, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo le cojo gallo. Pero esta mañana me dice, échale trementina al gallo. Y yo me equivoco y le echo morfina, ¿oíste? Ah, pues eso no puede ser. Eso es un caso mortal. Se muere. Está casi muerto, pero que ya nadie sabe nada. Se muere en la pelea, ¿oíste? Ah, no, no. No, eso no lo acerto yo de ninguna manera, ¿qué va? Eso no lo acerto yo. Ya te moriré. No, señor. No te pongas íbolo. Señor, te cojo la guarda al gallo. Y la coge eso. Óyeme. Bueno, si es así, la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Y ya no digas nada, ¿oíste? Yo le voy a jugar el gallo contrario. Está bien, está bien. ¿Oíste? Ya que venga alguien por ahí, que le va a dar la pelea con el gallo de Pototo, ¿oíste? Buenas. Buenas. ¿Usted es el retranquero? Sí, señor, el retranquero. Corre. Óigame, yo quería... El contrario de mi gallo, ¿es usted? Sí, mucho gusto. Para mí ha sido una satisfacción. Sí, señor. Correcto. Óigame, yo quería ver si empezábamos las apuestas. Sí. Para allá, porque yo quiero ver si le va a dar una cosa más. Bueno. Voy, veinte monedas. Veinte. Al tuyo. Va. No, al tuyo. Va. Va. Al gallo tuyo, voy yo. Pago. A mí, le va. Pago la veinte monedas. Oiga, oiga. Gracias. ¡Cállate! Oiga eso. Oiga eso. No, veinte monedas que tengo yo. Que hasta el contrario le está apostando a mí. Está bueno. Veinte monedas. Pago. Vála, veinte monedas. Aunque yo no pueda apostar. Sí. Voy a apostar al de Potos. Una moneda. Una moneda. Va, va, va. Va, va, va por mí una moneda. Va por mí. Va por mí. Oye, amigo, yo no lo conozco a usted. Ni yo a usted. Sí, ya lo sé. No, no. Pero me parece que a usted de la forma de apostar a usted le gusta amillarar a la gente. No, no. A mí no me gusta amillarar a la gente. No, no, no. Se conoce que usted es un hombre millonario. No, millonario, pero tengo mis millonarios. Pero este que usted ve aquí, le apuesta y le paga todo lo que usted apuesta. No, no, no. No, no, no. Va, va, va. Va a las quinientas. Va, va. Va, a las quinientas. Va, va. Va, 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 va. Va, va. Va, va, va. Vamos a ver. Venga. Venga ahí. Ahí, arriba. Ahí está. Va, va. Va, va. Voy, voy, voy. Siempre. Anda, no, no. Anda, no, no, nada. Anda, no, nada. Anda, no, nada. Venga, ramiro. Venga, ramiro. ¿Venga, ramiro? Venga, ramiro. ¡El otro está dormido! ¡Vamos a empezar esto de nuevo! ¡Vamos a empezar esto de nuevo! ¿Qué dinero de qué? ¡Que yo no tengo dinero! ¡Que dan el dinero! Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ni me hable de eso. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le ha sucedido? Pues que todas las noches, antes de acostarme, tengo que tomarme dos tabletas para el hígalo. Sí. Pero siempre se me olvida. Cuando ya estoy acostado, que me acuerdo de las dichosas tabletas, me levanto oscura, voy al escaparate, lo abro, busco la cajita de las tabletas a tienta, saco dos tabletas, me las tomo, cierro la cajita, la pongo en su sitio y me vuelvo a acostar. ¿Y qué? Pues que yo me sentía de lo mejor y a cada rato decía, hay que ver lo bien que me caen esas tabletas. Pero esta mañana, calculando que ya estarían al acabarse, fui a ver las que me quedaban y al abrir la caja vi que estaba enterita. No faltaba ni una sola tableta siquiera. Pero bueno, y eso, señor juez, ¿qué era lo que había pasado entonces? Pues yo no sabía cómo explicármelo. Hasta que en eso mi mujer, que estaba arreglando el escaparate, dijo de pronto, ¿eh? ¿Quién me estará andando en la cajita de los botones, que me faltan como cuatro docenas? No me digas, señor juez, si había estado usted comiendo los botones. Sí, figúrese, ahora estoy, que no sé si ir a un médico o a una costurera. Pero en fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos para hoy? Una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un tipo que acusa a otro de haberlo engañado en la venta de un perro. Pues llame ahí a los complicados en ese perricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí se mató a los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Puente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, vamos a ver, ¿quién es el acusado? Tres Patines, señor juez, que no hay manera que se regenere. Y bien que no, doctor. ¿Por qué no acaba usted de mandarlo para Isla de Pinos? Para Isla de Pinos. ¡Hombre, por Dios! No, no, Rudecindo, me da lástima. Claro que sí, por decir tú Tres Patines. No, de eso nada. Quien me da lástima no es usted. Claro, ¿y quién entonces? Isla de Pinos, porque es usted capaz de robarse todos los pinos y dejar a la isla pelada. Y dígame, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines? Me estafó veinte pesos, señor juez. ¿Cómo se los estafó? Vendiéndome a un perro falsificado. ¿Un perro falsificado? Sí, doctor, sí. Algo verdirimente inaudito. Usted sabe lo que quiere decir inaudito, ¿verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Eso lo sabe cualquiera. Eh, no lo crea, doctor, no. Hay mucha gente que no lo sabe. ¿Usted cree? Hombre, ya lo creo que sí. Y yo mismo sin ir más lejos no lo sé. ¿Y entonces por qué lo dice? Porque se lo he oído decir a otros y la verdad, doctor, es una palabra que me cae bien. Y suena bonita. Bueno, pero para que se entere, inaudito quiere decir algo que nunca ha sido oído. ¿Que nunca? Ha sido oído. No me diga. Entonces la nariz es un inaudito. ¿Cómo la nariz, Tres Patines? ¿Qué tiene que ver la nariz con lo que estamos hablando? Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído. Sí. Pues la nariz nunca ha sido oído, siempre ha sido nariche. Dos pesos de multa por seboruco. Pero oye, me venía... ¡Cállese la boca! Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue lo del perro falsificado? Pues verá usted, doctor. Resulta ser que acá la ECOBIA Luz María Nenenina tenía muchas ganas de tener un perrito de lana. Un momento, Rudecindo. ¿Qué le dijo usted a nananina? ECOBIA. ¿Qué cosa es ECOBIA? Bueno, doctor, ECOBIA viene siendo una cosa así como si usted dijera CÚMBILA. CÚMBILA, CÚMBILA. ¿Qué cosa es CÚMBILA? Pues CÚMBILA viene siendo una cosa así como si usted dijera ECOBIA. No me diga, de verdad. Palabra que sí, hombre. Bueno, pues 10 pesos vienen siendo una cosa así como si usted dijera multa. Sí, pero es que yo no voy a decir multa. No importa, lo digo yo. Páguelos ahora mismo por decir palabras que no entiende la justicia. Pero usted no sabe ñaño, doctor. No, señor. Qué barbaridad. Qué falta de cultura. 10 pesos más por ese comentario. Dios, la suerte tuya que eres juez y no me puedo fajar contigo. No, Rudecindo, un momento. Si la cosa es así, me quito la toga y me fajo porque yo soy un hombre muy hombre. Ave María. No, ni Ave ni María. Un hombre muy hombre. Está bien, chico, hombre. Nadie te lo discute. Lo vayas a pegar ahora. ¿Cómo que no le vaya a pegar? No, con que me amenace nada más, ya yo me quedo tranquilo. All right. Muchas gracias, doctor. De nada. Dígame usted, nananina, ¿es cierto eso de que usted quería tener un perrito de lana? Sí, señor, pues, porque a mí me gustan mucho los animales. Ajá. Ah, va, exactamente, doctor. Por eso le gusto yo. No me diga. ¿Usted le gusta por eso? Sí. Digo, no, espérenme un momento. Yo quiero decir que a mí también me gustan los animales y que por eso nananina y yo congeniamos, porque tenemos los mismos gustos. Ah, vamos, ¿y qué? Bueno, porque yo sabía que nananina estaba loca por tener un perrito de lana. Sí. Y vio la desdichada casualidad de que Tres Patines se presentó en mi establecimiento proponiéndome a un cachorrito que era una corrada preciosa, doctor. Y un dentecito chiquitito. Es la verdad. Era bonito. Linda, bonita. Bonito, oye, una belleza, chico. El más bonito de todos porque era, ellos eran cinco hermanos, chico. Ah, eran cinco hermanos. Sí, porque resulta que mamita tenía una perra. Sí. ¿Una qué? No puede pronunciar la lengua. Pero hay veces que se me endormece la lengua. Y un día la perra hizo así y tuvo cinco cacharros. No, Tres Patines. Lo que tuvo fueron cinco cachorros. ¿Y qué dije yo, chico? Usted dijo que tuvo cinco cacharros y lo que tuvo fueron cinco cachorros. ¿Yo? Sí. No, chico. Quien lo tuvo fue la perra, chico. Claro que sí que fue la perra. ¿Y entonces por qué tú dices que lo tuve yo, chico? Yo no dije que lo tuviera usted. Yo digo que no son cinco cacharros, sino cinco cachorros. Ah, ¿tú lo contaste? ¡No! Ah, ¿y cómo tú sabes que eran cinco? Porque usted me lo dijo. ¿Cuándo dije yo eso, chico? Ahorita mismo, Tres Patines. Usted no me dijo ahorita mismo que esa perra había tenido cinco cachorros. No, viejo, yo dije cinco cacharros, chico. Sí, pero son cachorros. ¿Tú lo viste? ¡No! ¿Y cómo sabe que son si no lo ha visto, chico? Tres Patines, le voy a suplicar que no me eche a perder el sistema nervioso. Yo estoy delicado de salud y para mí que usted forme esas discusiones para ver si me da un ataque y me manda para el otro barrio. Yo, pero, óyeme, si yo te quiero a ti, óyeme como a las niñas de mis ojos, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted me quiere a mí? Sí, porque a cada rato yo se lo digo mamita, le digo mamita, yo tengo dos niñas en los ojos que las quiero mucho, ¿verdad? Bueno, pues al señor juez lo quiero como si fuera otra niña. ¿Otra niña de qué, compadre? ¿Diez pesos de multa por las niñitas? Pero, óyeme... ¡Cállese la boca! ¡Ven, ven acá! ¡Que se calle, le dije! Y sí, Gauterro, decido. Dice usted que Tres Patines le propuso la venta de un perrito de lana. Sí, doctor, un perrito precioso. Solo que un poco raro, ¿no? A mí, verdaderamente, me extrañó un poco la pinta de aquel animal. Pero, en fin, como yo verdaderamente no entiendo mucho de perros, ya que él estaba bonito, le pregunté a Tres Patines cuánto quería por el perro. ¿Y él qué le dijo? No, el perro no me dijo nada. Yo pregunto, ¿qué le dijo Tres Patines? ¿Al perro? No, a usted. Ah, me dijo que Tres Patines. Yo le dije que, a ver, me parecía un poco caro, ¿no? Regateamos un poco y al fin logré que me lo dejara en Veinte Pesos nada más. Entonces, ¿compró usted el perro? Sí, señor, sí. Le di los Veinte Pesos a Tres Patines, cargué con el perrito, se lo llevé a Nananina y ella se puso tan contenta que hasta me dio un besito en una oreja y todo. ¡Yo! ¿Se está confundido? ¿Yo no le di ese besito a ninguno? ¿Cómo que no? No, 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 señor, de eso nada. Hombre, ¿y una humedad que yo sentí aquí en una oreja cuando le estaba dando el perrito? Bueno, eso fue un beso, pero no se lo di yo. ¿Y quién me lo dio entonces? El perro que se estaba despidiendo de usted. Ah, vamos, hombre. Pero en fin, doctor, de todas maneras, Nananina se quedó muy contenta con su perrito de lana y yo me quedé muy satisfecho de la compra. Esa es la verdad, ¿no? Pero al día siguiente se me ocurrió ir a ver a Nananina y, óigame, señor juez, estaba conmigo hecha una fiera. ¿Por qué yo pensé que usted se había burlado de mí? No, pues no, Nananina. El que se burló de los dos fue tres patines cuando me vendió ese perro. Bueno, Rulecito, pero es que... Cállese la boca. Pero es que yo quería... Que se calle la boca. ¿Qué pasa, chico? Aquí no puedo hablar yo, chico. No, aquí usted no puede hablar... No, es acusación para arriba de mí, para arriba de mí. Tú estás viendo la confabulación y te va a hacer el loco, chico. Cállese usted la boca. Usted no puede contestar aquí nada hasta que yo no le pregunte. Y no es mejor que tú me pregunte cuando yo te conteste. No, señor. Ahí está. Ahí está, ¿qué? Esa es la cosa que me molesta a mí. ¿Qué es lo que le molesta a usted? Compadre, porque yo te tengo que contestar a ti cuando tú me pregunte, chico. Mire, tres patines, cuando usted va a un juzgado... Yo creo que usted debe saber eso mejor que yo, porque usted se pasa la vida en el juzgado. El juez primero pregunta al acusador por qué acusa. Después que él hace su acusación, entonces el acusado dice si es verdad o si es mentira, trata de buscar la manera de decir que es mentira lo que ha pasado. ¡Qué inocente! Entonces usted tiene que decir, cuando yo le pregunte, hacerme ver que usted es inocente. Ah, yo te tengo que decir que yo soy inocente. Si yo soy tres patines, yo no soy inocente, chico. Yo no le digo a usted. Inocente ha cometido 50 delitos de roba y de cosas esas, chico. Yo no le estoy hablando a usted eso. Yo no le estoy diciendo que usted... Mire, óigame, yo soy... Yo con usted soy justo. Yo lo sé justo, mira. ¡No! Yo soy el juez. El juez, sí. Yo lo que quiero es ser benévolo. ¡Borra! Benévolo con usted. Benévolo. Sí, señor. El nombre tuyo no es justo, es benévolo. ¡No, señor! Yo soy el señor juez. Yo lo que quiero es que usted me haga caso. Yo quisiera no verlo a usted más por aquí. ¿Tú quieres que me vaya ahora mismo? ¡No, señor! A mí me es negocio. No, no, pero a mí no me es negocio. Mejor dicho, a mí no, a Rudecindo que es el que lo acusa a usted. Así que cállese la boca ahora. Explíqueme usted, nana nina, ¿por qué se puso usted hecho una fiera con Rudecindo cuando Rudecindo fue tan amable con usted que le regaló un perrito de lana? Bueno, porque el primer día, señor juez, todo fue muy bien, pero al segundo día yo noté que el pobre animalito se rascaba como un desesperado. Bueno, eso sería que usted le habrá pegado pulga a la niña, señora. Oiga, que hay veces que sucede eso, ¿no es así, señor juez? Bueno, eso de que ella le haya pegado pulga, no. Sí. Se cree que a veces los perros tienen pulga, eso es seguro. ¿A ti también te han pegado pulga? ¡No, señor! ¿Te han caído? ¿A mí no me ha caído nada? ¿Usted me entiende? Y déjese de atrevimiento y de cura. Siga usted, nana nina. ¿Qué hizo usted cuando vio que el perrito se rascaba tan... Figúrese usted, señor cuello, acarre al pobre animalito. Sí. Lo metí dentro de la bañadera para darle una buena enjabonadura. Ajá. Pero oígame, compadre, yo quisiera que usted hubiera visto cómo se quedó ese perro cuando yo lo mojé. ¿Qué le pasó? ¿Se encogió? No, pero se le cayó... No se encogió porque ese perro estaba mojado ya. ¡No! Se le cayó toda la lana y se quedó completamente pelado. ¡No! Pero no era un perro de lana. ¿Qué iba a ser, señor juez? Era un satico pequeñito. Y toda la lana que tenía se la habían pegado con goma al pobre animalito en el pellejo. No me diga. Y usted pagó veinte pesos por eso, Rubén. Sí, señor. No me diga sí, señor. Parece hasta mentira que siempre este señor lo esté engañando a usted. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, doctor? Por Dios. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Veinte pesos. Veinte pesos que ha pagado. Veinte pesos de mi alma. Ganados honradamente con el sudor de mi rostro. Ahora, dígame usted si no tengo derecho a que se me haga hostia. Sí, señor. Tiene usted derecho. Ah, bueno. Creí que me ibas a decir que no porque tú eres tan zoquete como todo eso. Diez pesos de multa. Los pago con mucho gusto, doctor. La satisfacción de llamarle zoquete vale veinte por lo menos. Pues veinte pesos, entonces. Dos. Hasta ahí. Ni un kilo más, que ya ese es un precio bastante razonable. Cállese usted la boca. Muchas gracias. De nada. ¿Quiere tomar algo? Nada. Mejor para mí. Cállese la boca. ¿Y qué tres patines? Otra. ¿Dónde está el perro? El perro va a decir lo trajero. Él lo trajo, él lo trajo ahí. Él lo trajo ahí. Otra estafita de la suya, ¿verdad? Sí, porque tú sabes que la vida, oye, se está poniendo cara. Sí. Y hay que luchar duro para la... No, no, digo no, espérate, espérate. No, no, chico. Te digo yo, ahí no hubo etafa ninguna. ¿Cómo que no? No, porque lo que pasa es que ese perrito no es de pura raza, tú sabes. Es de raza mirta. Mirta. Mixta. Mixta, sí. Mixta de qué? Mixta de chihuahua y colchoneta, chico. ¿Cómo de chihuahua y colchoneta? Sí, porque el perrito era chihuahua, tú sabes. ¿Tú sabes qué cosa es chihuahua? Sí, señor. No es ni naudito, ni ecovia, ni nada. No, 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 chihuahua. Chihuahua, tú lo sabes. Bueno, pues el perrito era chihuahua ese. Entonces yo, cuando yo llegué a la... ¿Qué cosa es chihuahua? Chihuahua es un estado mexicano de donde proceden los perritos eso. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que... No, 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 eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, no. Chihuahua es una palabra compuesta de chi, que quiere decir chi, y de guagua que quiere decir hornigo. No, señor. Chihuahua es lo que yo le digo. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, all right. Bueno, pues el perrito eso es de chihuahua. Pero lo que Runecindo quería era un perro de lanas. Entonces yo me puse a pensar, y pensé, ¿de dónde saco la lana? Y la saqué de ahí mismo. ¿De dónde? De la colchoneta de mi cama, chico. ¿Y usted no sabe que eso es una estafa? ¿Qué cosa? La colchoneta de mi cama es una estafa, chico. No, lo que hizo usted. Vender un perro sato disfrazado de perro de lanas es una estafa. Bueno, lo que pasa es que los perros de lana vienen del extranjero de otros países, ¿no? Ajá. Y el que yo le vendí a Runecindo es un perro de lanas de fabricación nacional. ¿Cómo de fabricación nacional? Sí, nananina, ese perro tiene su sellito todo pegado. De manera que ese es un producto del país. No digas bobería. Lo que ese perro es una buena basura, eso sí. Bueno, pero qué ignorantes son las mujeres todavía, chico. Explíqueselo usted, señor juez, para que se convenza. ¿Para que se convenza de qué? De que yo tengo razón porque eso es así, chico. ¿Usted cree que eso es así? Hombre, claro. Mira, el otro día me llamó una vieja ahí de bastantes años. Sí. Que quería un canario en la pobrecita. Pero yo no tenía canario de venta, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted? Decirle a la vieja que no tenía canario. No, chico, no. Tú no conoces el negocio. No, ¿y qué hizo usted entonces? Hombre, agarré un gato y lo pinté de amarillo, chico. Usted pintó un gato de amarillo. Si lo pinté de amarillo, por dentro y por fuera, chico. Por cierto que me costó un trabajo terrible, chico, porque cada vez que lo iba a pintar por dentro, el gato cerraba la boca, chico. Pero lo pintó usted por fin. ¿Cómo no, chico? Cuando lo acabé de pintar, le hice un piquito de madera bastante acondicionado, le pegué unas alitas de cartón, se lo llevé a la vieja y le dije, aquí tiene, señora. Es el tamaño gigante que es el que le sale más económico. ¿Qué me cuenta? Le dijo usted que era el tamaño gigante. Sí. Catorce pesos y medio le cobré por ese canario, chico. ¿Cómo por ese canario? Sería por ese gato. Bueno, pero la vieja creía que era un canario. Eso no se lo va a dar discutito a ella. Por cierto que al verlo me dijo, ¡Ay, chico, primera vez que ve un canario con cuatro patas! Pero yo le aclaré enseguida, ¿no? Es porque ese es un modelo nuevo, señora, un modelo nuevo de canario que acaban de inventar los americanos. Es un canario cuadrúpedo. Y le cobró usted catorce pesos y medio por él. Sí, chico. No, y bien barato se lo leí porque el trabajo de pintar un canario, óyeme. ¿Pintar un canario o pintó un gato? Digo, de pintar un gato para que pasara como canario. Oye, nada más, por la parte de adentro, valía más dinero, chico. Ajá, escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Al vender ese perrito tan absurdo y tan extraño ha cometido un engaño, una estafa y un delito. Y como yo nunca hierro y usted no es más que un falsario, treinta días por el perro y quince por el canario. La tremenda corte. Odeo, Odo Fernández, Aníbal, Demar, Mirical, Adolfo Otero, Miguel Ángel Herrera y Reinaldo Miravalles. Escribe Castro Risco. Produce y dirige Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma? ¿Cómo de mi reuma? Si usted no me dijo anoche que tenía reuma. No, pero a todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Claro, porque ese reuma me duele a mí y yo no le puedo doler a él. Está instalado en los huesos míos, no yo en los huesos de él. Y cuando lo llevo al médico, quien paga la consulta y la medicina soy yo y no él. De manera que si se va a ver, yo no soy el que tengo reuma. Ah, no. No, señor. Es el reuma el que me tiene a mí. Dispense entonces y yo no lo sabía. Ya lo sabe. Y ahora dígame qué caso tenemos hoy. Tres personas distintas que acusan de estafa al mismo sujeto. Seguro que el sujeto es estrepatines, ¿verdad? Sí, señor. Óigame, doctor. No hay duda de que usted es muy inteligente. O sea, es un peso de multa por Guadalajara. En fin, las estafadas de usted que son tres personas, ¿no es eso? Sí, señor. Tres personas. Pues llámelo complicado en este persomicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananila. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! Renoncio Garroquín y Rompecocos. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la breja! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ante todo, ¿quiénes son los acusadores? Yo soy el primero, señor juez. Y yo el segundo. Y yo el tercero. Y yo el cuarto. ¿Qué cosa? ¿Usted es el cuarto acusador? ¿Y qué cuarto tú quieres que yo sea? ¿El cuarto de baño? No, Tres Patines. Pero usted no puede ser el cuarto acusador. ¿Por qué? Porque entonces en este juicio no habría acusado ninguno. ¿Y qué? ¿Se suspende el juicio por falta de acusado y asunto concluido? No, señor. Aquí no hay que suspender nada porque el acusado es usted. Y bien que sí, doctor. Tres Patines es el sinvergüenza que nos espacó a los tres. Y pido que caiga sobre sus costillas todo el peso de la ley. No se preocupe, Rodeciendo, que se le aplicará todo el peso de la ley. Bueno, pero no vaya a ser que usted le aplique luego una peseta nada más, doctor. Yo pido que se le aplique el peso entero. Sí, ya lo he. Y le repito que no se preocupe, se le aplicará el peso entero. ¿Seguro? Seguro. Pues muy agradecido, viejo. Muy agradecido. Que tenga salud. La felicidad es un río. Muy bien. Hable usted primero, señor Garrotín. ¿Qué le hizo a usted, Tres Patines? Me estafó 10 pesos, señor güey. ¿Cómo se los estafó? Sí, me los estafó en la venta de un reloj que yo le vendía plaza. No, 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 no. Espérate, espérate, leoncito, que yo no te estafé a ti nada. ¿Cómo que no? Yo te vendí un reloj y tú no me lo pagaste. De manera que eso es una estafa. ¿Sabes? Sí, con eso no fue una estafa. Eso fue una transacción mercantil. O sea, que una operación de compraventa. ¿Una operación de qué? De compraventa, señor güey. Palabra compuesto con una rayita en el medio, ¿no? Ah, esa es una palabra compuesta. Sí, porque son dos palabras pegadas con goma. ¿Tú comprendes? Ajá. La conjugación del verbo comprar y venta, conjugación del verbo ventana. Del verbo ventana. ¿Dónde aprendió usted a conjugar los verbos, Tres Patines? Bueno, en ningún lado. Tú sabes que yo lo conjugo de oído, ¿no? Ah, vamos. Ya parecía a mí. Bueno, señor Garrotini, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues mira, yo me dedico a vender prenda a plazo y eso. Ayer por la tarde, Tres Patines me dijo que quería comprar el reloj. ¿De veras? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo se lo vendí. Tres Patines me sacó ahí una cuenta rara y el caso fue que se quedó con el reloj y ahora no me quiere pagar un kilómetro. Porque ese relojito se lo pagué al contado, león. ¿Cómo, cómo? ¿Usted se lo pagó al contado? Claro que sí, señor juez. De manera que yo no le dejo ni un centavito siquiera. ¿Cómo que no me dé? ¿Pero cómo no me va a dar si no me pagaste nada? ¿Qué cosa? Tres Patines no le pagó nada. Un kilo, señor juez. A ver, a ver, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Cómo fue el negocio del relojito? Se lo voy a explicar a usted, señor juez, que usted es más consciente y a que se convenza también de que quien tiene la razón es Pepecito. Ah, quien tiene la razón es Pepecito. Hombre, claro, tú sabes quién es Pepecito, ¿no? Sí, es usted. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. ¿Eh? ¿Lo endivinaste? ¿Cómo? Que sí lo endivinaste. Ah, sí, lo endiviné. ¿Qué dijiste? Que sí te lo endiviné. Qué bruto eres. Se dice adiviné. ¿Qué es peso de multa? ¿Y eso por qué? Porque me da la gana. Y siga, ¿qué pasó con ese reloj? Bueno, que el E8 me enseñó un relojito. Yo lo vi en lo partero, vi con cientos. ¿Lo faltó? Sí. Y le dije, ¿cuánto vale este rolocito? Ah, el rolocito. Sí, un rolocito. Y él me conceptó eso, que 20 pesos a plazo y 10 al contado. ¿No fue así la cosa, Leóncio? Sí, sí, porque esos relojes al contado valen 10 pesos, pero a plazo no se pueden vender menos de 20 porque son unos relojes muy buenos. ¿Y esos son de acero, Michael? Bueno, no, no, los relojes son de lata. Pero las rayitas que marcan los cuatro dólares tienen un baño duro de 14 kilates. De manera que los cuartos de esos relojes no son cuartos corrientes. ¿Y qué son entonces? Cuartos con baño. ¿Y qué más, tres patinas? No, que además de baño supongo que tendrán lavado. No, 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 no. Le pregunto que qué más pasó. Bueno, que entonces Leóncio me dijo que el relocito valía 20 pesos a plazo. ¿Ah, qué? A plazo. ¿A plazo? No, chico, a plazo, que te va a dar un poquito de hoy. A plazo. Y la otra que usted no te dice. A plazo. Sí. A plazo. A plazo. Y 10 al contado. Entonces yo se lo compré para pagárselo a plazo. Ah, usted se lo compró para pagárselo a plazo, ¿verdad? Sí. Pero como yo se lo compré a plazo, yo le debía a Leóncio entonces 20 pesos, ¿no es así? Señor, 20 pesos. Bueno, pero es que después de eso yo me di cuenta de que comprándoselo al contado me salía en la mitad del dinero. Ajá. Entonces le dije a Leóncio, ¿tú quieres deshacer el negocio y venderme el reloj al contado? Y él me dijo que sí. ¿Tú no me dijiste que sí, Leóncio? Sí, sí, porque a mí me conviene vender al contado, así yo tengo el bueno seguro. ¿All right? Pero como habíamos quedado el que eran 20 pesos y al deshacer la venta ya no era más que 10, Leóncio me debía 10 pesos a mí, ¿no es eso? Sí. ¿Y cuánto le tenía yo que dar a él por el reloj comprándoselo al contado? 10 pesos. Bueno, pues eso era lo mismo que me debía él a mí, de manera que llevándome yo el reloj quedábamos en paz. ¿En paz? La verdad que sí. Tres patines tiene razón. ¿Tres patines tiene razón? ¿Cómo va a tener razón si Tres patines se llevó el reloj sin darle un kilo a Leóncio? No, 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 ni, no, usted está equivocada. El reloj primero fue vendido en 20 pesos. Pero en acordar después que el precio fueran 10 nada más, Leóncio le debía 10 a Tres patines. De manera que de bien... ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí Tres patines? Oye, doctor, no fue una cuenta, hombre, fue un cuento. No, no, nada de cuento, Rudecindo. Estos son matemáticas y la matemática no falla. ¡Ah, no! Aunque claro que no, quiere que te saque la cuenta otra vez para que se coge. No, no, deje. Yo la saco. Deje. Lo que pasa es porque Tres patines se llevó el reloj, ¿no es eso? Sí, señor. Y no le dio ningún dinero. No, no, sentado. Me basta. A ver, Rudecindo, vamos con usted. ¿Qué fue lo que le estafó Tres patines? Pues a mí, ilustre y embutido magistrado, me estafó una vez. Un momento, Rudecindo. ¿Usted puede explicarme eso de embutido? Mucho gusto y enteras a ti, Javier. Tres patines, ¿no lo acaba usted de embutir a usted hace un momento? Sí, señor. Debo confesar que me embutió. Pues entonces, ¿es usted un embutido? No, señor, porque me desembutí enseguida. No importa. En ese caso, si usted es un embutido que se desembutió, pero sigue siendo embutido. No soy embutido. Pues si no eres embutido, será gotifarra, pero algo tienes que ser. ¡Cien pesos de multa! Hijo Dios, primera vez en mi gallega vida, que un salchichón me pone una multa. Rudecindo, respete al asado, le suena un campanillazo por la cabeza. No, 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 ya, esto es otra cosa. A mí, con buenos modos, se me convence el seguido. All right. Sigue entonces. Desea usted que Tres patines le estafó una peseta, ¿no es eso? Sí, señor, 20 centavos. El muy sinvergüenza se presentó en mi bodega, pidió una botella de cerveza y salió corriendo. ¡Sin pagarla! Sí, señor, sin pagarla. Y eso es un delito aquí y en todas partes. No, Rudecindo, estás equivocado, hijo. ¡No gritesle, señor! Si no hay que gritarlo, pero si no... Ose, hable... ...alamente. Si hablo bajito, se me encaroma registriendo el juicio. No tiene que que hable bajito, que tiene que quitar la sentencia aquí, soy yo. Bueno, Ray, pero es que yo no tenía que pagarle nada por esas empresas, Rudecindo. ¿Cómo que no, hombre? Se figura que yo tengo una mercatía para la la de gratis. Pero ven acá, Rudecindo, hijo mío. No, no digo nadie. Oye, tú lo que tienes, Caperucita, hijo. ¿Qué Caperucita es eso? Esto, que piense lo que... Reca... ¿Eh? Recapacista. ¿Esa es la Recapacista Raja, la de lo cuento? No, señor, es la Caperucita Raja, es Caperucita Raja, eso es Recapacista. Lo que tú tienes, Rudecindo, es que tú estás privado, hijo. ¿Privado? Sí, hombre. Sí, privado de la cerveza que usted me robó. No, es que tú no se das cuenta de cómo fue la cosa. Bueno, déjete de discutir y vamos al asunto. A ver, ¿cómo tuvo lugar el robito ese, Rudecindo? Pues verá usted, doctor. La cosa fue que Tres Patines llegó a mi bodega y me pidió que le sirviera un ron doble. Y entonces yo le serví el ron doble que eran 20 kilos. Perfectamente. ¿Y qué más? Pues que después que yo le había servido el ron, Tres Patines me dijo que el ron le parecía muy bueno y que si se lo quería cambiar por un tabaco de APZ. Sí. Y entonces yo volví a echar el ron en la botella y le di un tabaco de APZ. All right, ¿y qué más? Pues que entonces Tres Patines me dijo, mira, chico, la verdad es que hoy no tengo ganas de fumar ahora. Cambianme el tabaco por una botella de cerveza, que vale lo mismo. Y como que uno está para servir a los marchantes, aunque estos sean majaderos, yo guardé el tabaco otra vez y le di a Tres Patines la botella que me pedía. Y ella no se la pagó. No, señor. ¿Cuánto se la vi? Salió corriendo con ella, de la nera que me robó 20 kilos. Hágame el tabaco, pero 20 kilos de jero, le sigo, chico. De la cerveza que usted se llevó. Y esa cerveza yo no se la cambié por el tabaco. Sí, pero entonces tiene que pagarme el tabaco. No puedo decirlo, porque el tabaco yo se lo cambié por el ron, chico. Bueno, pero es que el ron no me lo pagó. ¿Y por qué te voy a pagar el ron si yo no me lo tomé, chico? ¿Tú no lo pitas ya eso en la botella delante de mí, chico? Bueno, pero... Es que está... No, no, verdad que sí, caramba, tiene razón. Como yo no me di cuenta de... No, oiga, un momento, un momento. Pido a justicia, señor. ¿Qué pasó? ¿Ahora el embutido fue usted? Sí, señor. Póngame un peso de multa ahí. Tenga la botella. No, a ver, me lo voy a perdonar. No, no, no me perdone nada. España no admite eso. Póngame un peso de multa o no respondo de lo que pase. Póngaselo entonces, secretario. Tengo dignidad comercial. ¿Tiene qué? Dignidad comercial. Dignidad comercial. Bueno, póngale por la dignidad otro peso. Sí, claro. Bueno, y ahora, ¿qué le parece cómo usted vuelve loco? No, no, ya es de todo asunto, disuelto, luego, primero juicio. Ah, sí, disuelto. No, eso se lo voy a decir al final. Pero usted va a largar a Rudecindo para más o menos. ¿Lo vuelve loco? No, sí, no, lo vuelvo, no, lo tengo loco. Ah, lo tiene loco, ¿no? Si no lo tuviera loco, no podía vivir de él. ¿Qué me falta ese gallego? Vamos a ver, nena mina, a usted también la estafó tres patines. Sí, señor, a mí me estafó cinco pesos. Yo le di un billete de veinte pesos para que me lo cambiara. Y no me dio nada más que quince. No es verdad, señora. Oigan, no es verdad. No es verdad, ¿no? Yo le di veinte. ¡Me dio un tres quince! ¿No es cierto eso, Rudecindo? Sí, señor. Tres billetes de A5, que yo lo vi. ¡Vaya, hombre, vaya! Fíjate que viene con fabulado. Uno dio lo del otro, el otro dio lo del uno. Y a los tres, oye, los mangué, pero distante uno del otro. Así que usted ahora se delita a dar el chimo del cambio de esta tinta. No, señor, lo que pasa es que nena mina está privada. Privada. Oigan, me zorra. Privada de cinco pesos, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Privada en la cabeza, porque fíjese bien, señor juez. ¿Cuánto me dio ella a mí? Bueno, según ella, veinte pesos. Veinte pesos, all right. Entonces yo cojo el billete de veinte pesos y le doy tres billetes de A5. Sí. Y ahora ve usted contando, ¿un billete de A5? Cinco. ¿Otro de A5? Diez. ¿Otro de A5? Quince. ¿Y veinte que me dio ella? Treinta y cinco. ¿Menos quince que yo le di? Veinte. Veinte. ¿Y cuánto me dio ella a mí? Veinte. Ahí está, si eso, oye, me viene el salto. Momento. Momento, tres patines. Viene el salto, no lo revuelva, me viene el salto. No, momento, momento. ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí? Pero si eso es lo más sencillo, si yo, ¿cuánto me dio una galín a mí? Veinte pesos. Y yo le di a ella tres billetes de A5, ¿no es eso? Sí, tres billetes de A5. ¿Cuánto parte entonces? Cinco pesos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro, sí. Pues vete sumando. ¿Y a cuánto eran los billetes que yo le di? De A5. ¿Y cinco del primer billete? Diez. ¿Más los cintos del segundo? Quince. ¿Más los cintos del tercero? Veinte. ¿Y cuánto me dio ella a mí? Veinte. Efectivamente. Oye, si por donde quiera le lo tiene, súmalo a atravesar para que tú veas que te da veinte. Usted no estará confundida, Ana Ana. No, pero ¿cómo voy a estar confundida yo, señor? Muy fácil, porque fíjese bien, Ana Ana. Usted le dio a Tepatín un billete de veinte pesos, pero él le devolvió tres billetes de A5. ¡Oiga eso! ¡Oiga eso! Entonces está correcto el cambio, porque cinco del primer billete, más cinco del segundo, más cinco del tercero. Ahí faltan cinco pesos, Tepatín. ¿Cómo, cómo? No, no, ningún secretario. Pero otra vez, atiende bien, chico. No tengo que atender nada, falta un billete de A5. ¿Uno? Sí, uno. Pero yo le di tres a él. Sí, tres. ¿Y tres y uno no son cuatro? Sí, cuatro. ¿Cuatro de A5 más eso? Sí, cuatro de A5. ¿Y cuántas son, cómo se llama, cuatro más cinco? Veinte. Lo mismo que le dio ella a mí, chico. Esta es la cuenta, fíjese por donde quiera hacer la veinte, hijo. Es que tú, que, 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 que lo que quiere usted. No, yo lo que quiere. Tú parecías que tenés dinero de mayo, pues, ya. ¿Dinero de mayo? ¡Escriba ahí, secretario! Tenga la sentencia. Usted se roba la plata, lo que hayan acusado aquí, como había usted tratado de tomarme el pelo a mí. Y como esto es demasiado y merece una sanción, le pongo por descarados dos eneces de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corfe con Leopoldo Fernández, Milica Alianí Valderón por esta emisora. Hasta entonces, a todo Iglesia que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con el pecho muy apretado. Me iré a enfermar de los pulmones. A ver, a ver, que yo entiendo eso, doctor. A ver, diga treinta y tres. Treinta y tres. No, no, más fuerte. Dígalo bien fuerte. Treinta y tres. ¡En cien pesos! Cien pesos de multa por tomarle el pelo a su jefe. Pero hágame, señor juez, déjeme acabar. ¿Cómo que lo deje acabar? Sí. Lo que yo iba a decir es que en cien pesos no vendo yo unos pulmones tan buenos como los suyos. ¿Seguro que eso era lo que iba a decir? Palabra que sí, me borro los cien pesos. No, señor, póngase otros cien más por embustero. Y vamos al asunto, ¿qué caso tenemos hoy? Un pescador que le dio en el suelo a otro. ¿Qué le hizo? No le dio su parte en el pescado que cogieron. Llame entonces a los complicados en ese pescadicirio. Enseguida, señor juez. Póngale un peso de multa a ese señor que pasó por delante del juez, sin pedir permiso. Muy bien, a callejas. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escovina! ¡Legende! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Espérate, déjame ver. No, no vino Cedebe. ¿Quién? ¿Cedebe? ¿Qué Cedebe? Nada, chico, todo está pagado. Diez pesos de multa. Ah, pero oye, ¿y eso por qué? Por venir con el truquito ese de Cedebe. ¿Entonces la multa Cedebe también? No, señor, la multa se paga. ¿Por qué, Dios? Yo no hice más que preguntar si había venido Cedebe, que son las iniciales de Serafín Díaz Bermúdez. ¿Y quién es Serafín? Que fue el heladero que le vendió el... ¿Qué? El helado al guajiro que lo jorobotó, ¿te acuerdas? ¿Quién era Serafín Díaz Bermúdez? Yo no sé, yo no me acuerdo de él, no lo conozco. Diez pesos más. A ver, ¿quién es el acusado? ¿Pero quién va a ser, señor juez, el mataperro ese? Momento, señora. ¿Eso de mataperro va por mí? Sí, señor, va por usted. Ah, bueno, no, es que yo creí que iba por el juez, ¿no? ¿A quién le está usted diciendo mataperro, Tres Patines? No, a nadie, chico. Es Nananina quien me lo está diciendo a mí, chico. Pero usted dijo que creyó que eso iba por mí. Ah, bueno, y uno no se puede equivocar. Ah, vamos, fue una equivocación. Hombre, claro, chico. Nananina me dijo mataperro a mí en lugar de decírtelo a ti. Eso no es una equivocación. Secretario, póngale a Tres Patines cinco mil cuotas de multa. ¿De a cuánto? De a cinco mil pesos cada una. No, eso no puede ser, señor juez. ¿Por qué? Porque cinco mil cuotas de a cinco mil pesos son veinticinco millones de pesos. ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted lo va a pagar? No. Entonces cállese la boca y haga lo que le digo. A ver, Rudecindo, ¿qué ha sucedido hoy? Pues nada, doctor, no. Que Tres Patines, Nananina y yo, nos hicimos amigos otra vez. Y pusimos un negocio de pesca. ¿Y cómo fue que se hicieron amigos otra vez? Porque Tres Patines nos juró por los huesos de su abuelo que esta vez se iba a portar bien. ¿Cómo por los huesos de su abuelo? ¿Usted no me dijo al otro día que su abuelo estaba vivo, Tres Patines? Sí, ¿cómo no está vivo, chico? Entonces, ¿cómo jura usted por su hueso? Porque mi abuelo tiene hueso igual que todo el mundo. ¿Por qué tú crees que es un hombre sin esqueleto adentro, chico? Oye, que para tener huesos hace falta morirse, chico. No, pero cuando se jura por los huesos de alguien es costumbre que sea por los de alguien que ya se ha muerto. ¿Ah, sí? Sí, naturalmente. Bueno, pues no, no, pero mi abuelo no se murió, pero está bastante délicado. ¿Qué tiene? Tú sabes que se cayó de la cama y se partió tres huesos, chico. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Qué día juró usted por los huesos de su abuelo que se iba a portar bien? El jueves. ¿Cuándo se cayó su abuelo? El viernes, chico. ¿Tú crees que tenga algo que ver una cosa con la otra? Claro que sí. Usted faltó a su juramento y por eso su abuelo se cayó de la cama. ¿Usted no se da cuenta de eso? Sí, no, verdad que sí. Pero no te ocupe que más nunca le vuelve a pasar eso a mi abuelo, chico. ¿Qué piensa usted hacer? ¿No jurar más nunca por su hueso? No, no, yo sigo jurando, pero lo amarro bien a la cama y... ¿Y esta es la solución que se le ocurre a usted? ¿No está buena? No, señor. Lo que tiene usted que hacer es para que su abuelo no le pase nada es portarse bien. Pero si yo me estoy portando bien, chico. ¿Seguro? Palabra que sí, te lo juro por los huesos de Rudecindo, chico. ¿Cómo? Doctor, dígale a Tres Patines que retire ese juramento, pero ya. No, 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 Rudecindo, yo no puedo obligarlo a eso. ¿Ah, no? Ok, entonces ya sé lo que tengo que hacer yo. ¿Qué tiene usted que hacer? Poner el colchón sobre el piso y dormir en el suelo. Por mí como siquiera dormir sin colchón. Sí, más gracias. De nada. En fin, nananina, dice usted que Tres Patines juró portarse bien. Sí, señor, y en vista de eso, Rudecindo y él pusieron un negocio de pesca. ¿Y cómo se les ocurrió poner un negocio de pesca? Porque los viernes, como no hay carne, doctor, el pescado se vende bastante bien, eso es la verdad, ¿no? Ah, vamos, se vende a buen precio. Sí, señor. En este momento, verdaderamente no le puedo decir cómo está, no exactamente, la libra y media de Rabirubia. Pero si a usted le interesa saberlo, se llega hasta el Mercado Único, pregunta a cuánto se está vendiendo la roba de cabeza de Cherna, y por eso, poco más o menos, puede usted tirar un calco. No me hace falta. La cuestión es que el pescado es buen negocio, ¿verdad? Bueno, doctor, vamos a decir que le va a usted a hacer rico con él. Sí, ¿cómo dice, cómo dice? Le va a usted a hacer rico con él. No le entiendo. Que se vaya usted a hacer rico con ese negocio, ¿no? Pero si usted consigue pescar una Cherna de primera calidad, que no esté muy ciguata, un pargo regularcito, que no sea un pargo bicicleta... ¿Pargo bicicleta? ¿Cuál es el pargo bicicleta? El pargo chiquito, doctor. No tiene más que dos ruedas. ¿Cómo dos ruedas? Sí, dos ruedas de pargo. Luego hay el pargo triciclo, que tiene tres ruedas. El pargo máquina, que tiene cuatro. El pargo guagua, que tiene seis. Y el pargo ráspara, que tiene una pila. ¿Se te olvidó uno ahí, Ruecindo? ¿Cuál? El pargo amulador de tijeras. Ese no tiene más que una rueda. Tres patines, no interrumpa ahora. Estoy ilustrando a Ruecindo sobre la cuestión. No ilustre nada. Ah. ¿Por qué la S? ¿Eh? ¿Qué la S? Me sobraba y dije, déjame... Ah, bueno, póngale diez pesos de multa ahí. No sobran diez pesos ahí, póngale diez pesos de multa. Prosiga, Ruecindo. Pues, como le iba diciendo, mi querido doctor, si usted logra pescar algo que valga la pena, no le voy a decir que sea río, es una cosa incontrovertible, ¿no? Pero peso más o peso menos, sus cuarenta y cinco kilos de utilidad, no hay quien se los quite. Bueno, a no ser que esté metido en el negocio el descarado de tres patines, porque entonces sí hay quien se los quite. Óigame, señora, primero me dijo usted mataperro, y ahora me dice descarado. Le voy a suplicar que no abuse de su condición de dama femenina perteneciente al sexo débil que usa refajo. ¿Y qué me quiere decir con esto? Que si me sigue insultando, va a tener que buscar a alguien que saque la cara por usted, chico. Por eso no hay problema, señor. Yo saco la cara por ella. ¿Tú? Sí. Yo mismo. ¿Qué pasó? ¿Nos bajamos ya? No, todavía, chico. ¿Cómo que todavía? Sí, primero tengo que buscar yo a ver quién saca la cara por mí, chico. ¿Eh? ¿Y por qué no la saca usted mismo por usted? ¿Para qué? ¿Para que me la rompa Ruecindo? ¿Qué buenito todo eso? ¿Y usted no se la puede romper a él también? Sí, pero lo déle distinto, chico. Si yo tuviera una cara como la de Ruecindo, no me importaba que me la rompieran, chico. Y tu Dios, secretario, pómele usted cinco pesos de multa a tres patines. ¿Qué es usted para mandar poner multas aquí? Tú no te metas, chico. Esto es asunto mío, por Dios. Esos cinco pesos los pago yo. Ah, ¿los paga usted? Sí, señor. Póngale entonces los cinco pesos, secretario. Bien. En fin, Ruecindo, dígame, ¿cómo era ese negocio de pesca? Ah, bueno, pues verá usted, doctor. Tres patines y yo alquilamos un bote a medias para salir a pescar, ¿no? Pero antes de salir, acordamos que en todo lo que se pescase, iríamos a la mitad también. No, 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 Ruecindo. Pero eso no fue lo que nosotros acordamos, chico. Sí, señor. Eso fue lo que acordaron que yo serví de testigo. Usted fue testigo del acuerdo, Nananina. Sí, señor. Y serví de testigo. Tres patines me dijo que lo primero que pescara sería para mí. ¿Usted no me dijo eso? Sí, como noche. ¿Ah, sí? Ah, bueno, yo creí que lo iba a negar también. No, pero si yo no niego nada, señora. Lo que yo digo es... ¿Cómo es ahora, Tres patines? Que la... Que se calle, Tres patines. Que se calle la boca. Puso el dinero. ¿No se va a callar la boca? Sí. Cállate la boca, chacho. O es que usted no puede callarse. Le estoy diciendo cállese y sigue hablando la misma... No, porque es la hora de que se pongan los puntos encima de la... No, ningún punto. Usted es como... Usted es como la vitrola. Que le echan el nítico hasta que no se acaba, no para. Le estoy diciendo cállese la boca y... No, pero cállese. ¿Por qué? Tú me estás buscando ahora para que yo hable. No, yo no le estoy buscando. Sí, me estás pinchando. Me estás pinchando. Yo no le estoy... Yo le he dicho que se calle la boca y se calla la boca. ¿Oye? Sí, no, sí. Cállese. Yo tengo buena... Cállese la boca, muchacho. ¿Tú quién eres para mandarme a callar? Cállese. A ver. Muy bien hecho. Siga usted... ¿Y dónde va usted, Rusevito? Está elegante. Pues a una... A la... ¿Alguna cosa? Una recesión. A recesión. Sí, Rusevito. ¿Y qué pasó en ese bote? Bueno, pues que Tres patines el doctor y yo... Salimos a pescar en ese bote. Ajá. Por cierto, doctor, que el comportamiento de Tres patines a bolo de esa nave... No fue muy correcto. Esa es la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Me puso a remar a mí todo el camino, doctor. Y eso, Tres patines... ¿Por qué no remó usted también? Porque a mí no me gusta remar, chico. Pues, oye, oye, y eso es de... Espérese, espérese, espérese. ¿No le gusta remar? ¿Usted una vez no me dijo que había sido remero en eso, que gana... Gana... ¿Remo de eso? ¿Cómo es? ¿De eso? ¿De velocidad? Sí. ¿Usted no me dijo que era... De ahí es que vino la cosa de que le tengo, oye, me terror a los remos. ¿Terror? ¿Y se cayó usted al agua? No, el de adelante, chico. Levantó más la cuenta y me puso un... ¿Cómo se llama? Un remo de eso en el medio de la cabeza. No me diga. Ah, me sacó de a bordo y tache. Ah, pero es porque usted no iba al ritmo de ello, porque eso es un ritmo. Eso me dieron todo el mundo. Dice, que tú vas reguindando, que tú vas reguindando. Y ahí fuera... Y lo reguindaron a usted. Me dieron un remazo de eso y me botaron por fuera. ¿Se cayó usted sin sentido? No, sin sentido. Sin sentido. Una cosa terrible, chico. Bueno, venga acá. Así que usted me dijo que no le gusta remar, ¿no? No, y yo creo que más bien es de herencia que otra cosa. ¿Cómo de herencia? Sí. Sí, ¿tú has visto la estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre? No, no, muchísimas. ¿Y tú no te has fijado que en el bote hay uno que va rezando mientras los dos reman? Sí. Bueno, pues el que va rezando, asómbrate. ¿Qué? Ese era bisabuelo mío, chico. Él me cuenta y por eso no puede remar usted, ¿verdad? No, mientras haya otro que pueda remar, yo tengo que ir rezando, chico. Pero es que usted no iba rezando, compadre. Usted iba durmiendo. Bueno, pues yo tengo ya tanta práctica en eso que yo rezo dormido, chico. Vamos. Dormido, ¿no? Bueno. Rudeciendo, siga. Ya oíte, Rudeciendo, que siga remando. Remando no, declarando. Ay, pues yo creí que estaba en el bote. ¿Qué más pasó, Rudeciendo? Bueno, pues nada, doctor, no. Como le iba diciendo, tres patines me aflojó los remos a mí y se acostó a dormir. Qué fresco, qué fresco. Yo remé hasta que llegamos ahí, a cuatro kilómetros y medio del morro, centímetro más o menos, ¿no? Y una vez allí echamos un ratuelo. Sí, ¿y qué tal la pesca? Una bendición, doctor. En cuarenta y cinco minutos y medio nada más pescamos veintitrés pargos. Caramba, qué buena pesca. Sí, 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 no, yo casi siempre pesco de quince pargos para adelante, ¿no? ¿Usted de qué, hombre? Si todo lo que pescamos lo pesqué yo. Sí, gracias a lo que yo rezaba, no sea bobo, chico. Pero usted no pescaba tampoco, tres patines. No, chico, las mis opiniones filantrópicas y mis conocimientos caritativos no me permiten pescar a traición. A unos infelices pececitos que viven tranquilamente en el agua sin meterse con ellos. No me digas, tampoco puede pescar. Tampoco, chico. Lo más que puedo hacer yo es rezar para que otro lo pesque, ¿tú comprendes? Bueno, pero puede comérselo luego, ¿verdad? Bueno, eso sí, todo no va a ser rigor en la vida, señora. Porque si ya tan pescado que va a ser uno, ¿qué cosa va a ser uno, verdad? Eso ya no tiene remedio y a los remedios hechos no tiene... Sí, ¿verdad? Usted lo que es un vago, lo que es usted... No, señora, lo que pasa es que a mí me dan lástima los pobrecitos pescaditos, ¿no? Que hasta le hice un versito y todo. Ah, le hice un versito. Sí, un versito muy bello, oíste, que dice así. A ver. Me dan lástima los pargos, las chernas y las sardinas. Por eso, cuando la como, no me trago las espinas. Póngale cinco pesos por ese versito, secretario. Pero oye, me digo... ¡Cállense la boca! Ah, a ver. Siga arrudeciendo, ¿qué pasó con esa pesca? Bueno, porque tres patines me quiere dar en el suelo, doctor. ¿Por qué? Porque quedamos en que la mitad de la pesca sería para cada uno. Pero cuando llegamos a tierra, doctor, tres patines agarró los veintitrés pargos... ...y se mandó a correr con ellos. Porque los veintitrés pargos son míos, Rudecindo. ¡Esto no es verdad! En primer lugar, uno es mío, porque eso fue lo que usted me prometió a mí. Y de los otros veintidós, once son para usted y once para Rudecindo. ¿Once para Rudecindo? Sí, señor. No, 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 usted está equivocada. ¿Por qué va a estar equivocada la mitad de veintidós, no son once? ¡Once! Pero se debe sacar la cuenta, a ver. Veintidós pargos. Sí. Vienen a ser veinte pargos y dos pargos más. O sea, dos docenas de pargos menos dos pargos, ¿no? Ajá. ¿Voy bien ahí? Sí, bueno, sí, hasta ahora sí. No, sí, yo sé que voy bien. Bueno. Entonces déjame dividir. Para sacar la mitad de dos docenas de pargos menos dos pargos, hay que hacer así, calcular bien, tú sabes. Ajá. Entonces lo que hay que hacer es calcular bien los veintidós pargos, de manera que calculando bien la, cuando, eh, como que el, eh... Caballero, ¿cuántas espinas tienen veintidós pargos? Yo qué sé, compadre, ¿para qué necesitas saberlo? Para dividir, chicos, si tú quieres saber cuál es la mitad de dos docenas de pargos menos dos pargos, tú tienes que dividir la cantidad de espinas que tienes por la cantidad de rabos y de argallas. Entonces la argalla la multiplica por los ojos de los pescados y viene por el remo, saca la raíz cuadrada, en la, cuando, el, yo creo, ahora sí voy mal, creo, ¿verdad? ¡Qué, cómo no va a ir mal! La mitad de veintidós pescados son once pescados. ¿La mitad de veintidós pescados cuántos son? Once pescados. Bueno, eso es con buen tiempo, ¿no? Pero, ¿cuántos son cuando la mar está picada? Once lo mismo. ¿Igual, seguro? Claro que sí. ¿Quién te lo dijo, mía? No, señor, me lo dijo la aritmética. ¿La cuánto? La aritmética. ¿Qué pescado es ese? La aritmética no es ningún pescado, tres patines. Y lo que tiene usted que hacer es darle once pargos arrudeciendo. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? Usted no iba a la mitad con él. No, chico, yo le, yo, 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 yo no le dije a él que iba a la mitad, yo le dije a él que íbamos al cerrucho, chico. Por eso mismo, compadre, si yo iba al cerrucho con usted, me tiene que dar la mitad de lo que pescamos. No, arrudeciendo, no, porque lo que pescamos fueron pargos nada más. Urrucho no pescamos ninguno, chico. ¿Qué truco sacó usted ahí, tres patines? Ninguno, no hay truco. Yo le dije a arrudeciendo que iba al pargo conmigo. No, señor. Le dije que iba al cerrucho. ¿Pescamos algún cerrucho? No, señor, pescamos pargos nada más. ¿No fue así? Sí. Entonces está claro que arrudeciendo no tiene que coger nada, chico. ¿Por qué no iba al pargo conmigo, sino al cerrucho, chico? Bendito Dios. Doctor, pido justicia. Pido que le dé la gana. Calma, arrudeciendo. ¿Y la promesa que le hizo usted a nananina? Bueno, tú ves, esa sí estoy dispuesta a cumplirla yo, chico. Vaya, menos mal. ¿Está usted dispuesta a darme lo primero que pescó? Sí, cómo no, porque como anoche estaba un poquito fresca, lo primero que pescó fue un catarro, de manera que, cójalo si quiere, para que se lo... Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La disculpa que ha inventado para robar a su socio en este nuevo negocio no le va a dar resultado. Así pues, sin más consulta y sin más apelación, le pongo un pargo de multa y un cerrucho de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy de salud? Barín. Pues sí es verdad que me siento chequendeque. Sí, pero ¿qué le pasa a usted, doctor? La verdad es que lo oigo hablar y no lo conozco. ¿Por qué? Porque hace día me dijo usted que se sentía panetelota. Hoy me dice que se siente barín y chequendeque. Pero, pero, ¿qué manera de hablar es eso? Póngase ahora mismo un peso de multa por criticar injustamente a su jefe. ¿Injustamente de qué? Yo lo he criticado a usted injustamente. Sí, señor, porque la culpa de eso no es mía. La culpa la tiene mi médico que me ha mandado tomar vacilos búlgaros tres veces al día. ¿Qué me cuenta con eso? Que no soy yo, son los vacilos búlgaros los que me hacen decir vulgaridades. Ah, señor juez, perdón entonces, perdón, yo no sabía eso. Póngase otro peso más para que lo vaya sabiendo y a ver qué caso tenemos hoy. Una señora que acusa a dos individuos de haberle echado a perder un piano. Llame entonces a los complicados en ese pianicidio. Enseguida, señor juez. Los María Nananira. Aquí, como todos los días. Mejor que agarrotín y rompecocos. Es bien. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Inplicio Bobadilla y Comejaiva. Voy. Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí? Una servidora, señor juez. Oye, aquí diciendo, oye, una servidora, dice. Para guataquearte, chico. Y allá afuera se pone a decir que tú eres un juez en tecnicolor. ¿Y por qué en tecnicolor? Porque eres un viejo verde, vestido de azul y con la cara de Maranga Amadilla, dice. ¿Es verdad que usted dijo eso, Nana Nena? Mentira, señor juez. Eso me lo dijo él a mí. Pero si usted me contestó que estaba de acuerdo. Porque no tenía ganas de discutir en ese momento. Pero en mi fuero interno no estaba de acuerdo con usted. ¿Cómo, cómo? ¿En dónde no estaba usted de acuerdo? En mi fuero interno. Va, ¿dónde queda eso? Eso queda en el interior de la personalidad. Adentro de uno. ¿Usted no lo sabe? Yo nunca he visto a nadie por la parte de adentro. Bueno, ya, ya no sigan discutiendo. Porque total, eso de que yo sea un viejo verde, vestido de azul y con cara de Maranga Amadilla, no tiene esa gran importancia. Sí, no vale la pena discutir por eso, ¿eh? Claro que no. Si usted lo dijo, es natural. Que Nana Nena estuvo de acuerdo, nada más lógico. Pero es que seguir discutiendo si todo eso lo va a arreglar el secretario poniéndole 180 pesos de multa a cada uno. Pero oye, viejo, ¿tú tienes una manera de arreglar la cosa? ¡Cállese la boca! ¡A la violenta! ¡Cállese! Y a ver, Nana Nena, usted dijo que era la que acusaba, ¿verdad? Sí, señor juez. Pero por favor, óigame, viejito, bórreme los 180 pesos, que no puedo pagarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Estoy en carne, viejo. Está bien, bórrese los secretarios. Bórrame de una vez lo mío también, chico, que tampoco puedo pagarlo. Que también está usted en carne, ¿no? Bueno, no, chico, yo estoy en hueso nada más. Entonces páguelos o cúmplalos. En fin, Nana Nena, ¿a quién acusa usted? A Tres Patines y a Simplicio. ¿De qué los acusa? De haberme echado a perder un piano. No diga eso, señora. Ahora, que nosotros no le echamos a perder nada, ¿verdad que no, Simplicio? Claro que no. Lo único que le hicimos nosotros a ese piano fue afinarlo. Ahí está, chico. Lo que pasa es que esta señora tiene ganas de acusarlo a uno por gusto. Ella no acusa a nadie por gusto. Yo soy testigo de que ustedes le echaron a perderle un piano de cola. ¡Uy! ¿Cómo le cola? ¿El piano ese tenía cola, Tres Patines? Claro que sí, chico. ¿No te acuerdas del trabajo que nos costó desencolarlo? ¿Pero cómo? ¿Ustedes desencolaron ese piano? Pues claro, chico. Lo tuve que desencolar para poder afinarlo, ¿no? ¿Y usted le llama eso a afinarle un piano? ¿Qué descaro, caballero? ¿Descaro de qué, León? ¿Dónde está el descaro ahí, chico? ¿Dónde va a estar? Si en vez de afinar ese piano, lo que usted hizo fue desbaratarlo. ¿Y eso es un descaro? Claro que lo es. Señor West, tome nota ahí de que el testigo está incurriendo en una contradicción muy importante. ¿Por qué? Porque dice que si yo desbarato un piano, eso es un descaro. ¿Y dónde está la contradicción ahí? ¿Dónde va a estar, chico? Descaro no es todo lo contrario a desbarato. Secretario, póngale un piano de multa a Tres Patines por esa manera de razonar. Y vamos a ver, Nadanina, ¿qué fue lo que pasó con ese piano? Verá usted, señor Quinn, yo tenía ese piano en mi casa porque a mí me gusta mucho la música americana. ¡Qué casualidad! A mí también me gusta mucho, pero no me hace caso. ¿Quién, la música? No, la americana. ¿Qué americana? Me escribí en rock. Me escribí tres veces, pero no me ha contestado ninguna. Póngale dos jaibas de multa a Simplicio, secretario. Y continúa usted, Nadanina, ¿qué le pasó a ese piano? Pues que parece que durante el invierno se desafinó un poquito a causa del frío. Porque ya usted sabe que el invierno pasado es un frío bastante duro. Sí, en efecto, hubo días de frío bravo. Bravo no, duro. ¿No es lo mismo? No, señor, no es lo mismo un frío duro que un duro frío. Claro que no, chico. Si tú quieres, voy a buscar un heladero para que tú le preguntes. Yo no tengo que preguntarle nada a ningún heladero, Tres Patines. Yo estoy ilustrando a la sala sobre nada. Usted no tiene que ilustrar a la sala sobre nada. Continúe, Nadanina, hágame el favor. Con mucho gusto, señor Fuey. Como le iba diciendo, era un piano magnífico. Yo lo tenía colocado en una esquina de la sala y encima del piano tenía puesto un retrato mío en el que yo estaba así, con el coco de helado. ¿Se retrató usted de perfil? No, 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 no. Me retraté con el coco de helado. Eso no es lo mismo. No, señor, no es lo mismo el coco de helado que helado de coco. Ahí está, y sin duda voy a buscar heladero. Le he dicho que no necesito heladero ninguno. Yo soy el único que te puede... Y no interrumpa más o le pongo un helado de multa. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer, chico? Si no hay más remedio, pónmelo de guanábana que es el que más me gusta a mí. Te lo pondré de lo que me dé la gana. ¿Por qué, chico? Porque yo quiero. Es el gusto mío, chico. No, pero yo soy el que lo pongo. Y usted, Nadanina, acábeme de decir qué pasó con ese piano. Bueno, lo que pasó, señor juez, fue que yo dije delante de Tres Patines que el piano mío estaba desafinado. Y Tres Patines entonces me dijo que él y Simplicio me lo afinaban si yo le pagaba dos pesos. Se me cuenta. ¿Y usted entiende de eso, Tres Patines? Bueno, yo no entiendo mucho, la verdad, chico. El que sabe de eso, óyeme que es una cosa sorprendente, es el ayudante mío. ¿Verdad, Simplicio? ¿Yo? No, viejo, a mí no me metas en lío. Que el que se comprometió a hacer eso fuiste tú. Sí, pero tú no me dijiste a mí que tú habías sido afinador. No, 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 tú entendiste mal. Yo no dije afinador. ¿Y qué dijiste tú entonces? Afilador. Afilador de tijera. Bueno, pero para el caso me da igual, chico, porque entre afilador y afinador no hay más diferencia que una letra, chico. Ninguna letra nada más, ¿verdad? Bueno, ya fue a tomar su cervecita, está aquí, ¿eh? Sí, no, le mandé la trajera en la suya para que te vea. Sí, muchas gracias, pero yo le mandé el policía para que lo trajera usted. Vamos a ver, vamos a seguir, Nadanina. ¿Qué le hicieron Simplicio y Tres Patines a su piano? Desbaratarlo y llevártelo, señor, pues. No me dejaron más que la tabla de atrás. ¿Qué me cuenta? ¿Ustedes hicieron eso? Bueno, yo creo que sí, que hicimos algo de eso, ¿verdad, Tres Patines? Sí, pero eso era lo que teníamos que hacer nosotros, chico. ¿Cómo que eso era lo que tenían que hacerlo? Sí, porque resulta que Nadanina se puso a decir delante de mí que necesitaba a alguien que le afinara su piano. ¿No fue así, señora? Sí, señor, y usted me dijo que me lo afinaba por dos pesos. Exactamente, por dos pesos nada más. Nadanina me dijo que estaba conforme y entonces yo fui a buscar a Simplicio y le dije, Simplicio cayó un negocito ahí. Tenemos que afinar un piano. Él me preguntó, ¿gan algo? Yo le contesté, dos pesos. Y entonces él me dijo, no hay problema. Por dos pesos afinamos una guagua si hace falta. ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, nosotros fuimos para allá, vimos el piano. Y no es para lavarlo, ¿no? Pero el piano, óyeme, es una buena basura. ¿Cómo va a decir usted que eso era una basura? Ese piano se lo vendí yo a Nadanina y era un piano magnífico. ¿Y eso? ¿Usted se dedica a vender pianos? Sí, señor, sí. Yo tengo una tienda de instrumentos musicales. Vaya por mi establecimiento para que oiga el piano que habla. ¿El piano o el órgano? No, el piano, el piano. El órgano ya lo ha oído todo el mundo. ¿Y usted tiene un piano que habla? ¿Cómo no? ¿Sabe decir pan para la catorrita? Tú para España, yo para Portugal, daba la patica y una fila de cosas más. Sí, sí, sí. ¿Y hay que tocarlo de una manera especial para que hable? No, no. Lo único que hay que hacer es darle de cómela al loro que tiene dentro. Claro, vamos. El que dice todo eso es un loro. Naturalmente. Y el loro está dentro del piano. Claro, hombre. ¿Qué quería usted? ¿Que el piano estuviera dentro del loro? No, pero entonces eso es una estafa. ¿Por qué? Porque el que habla ahí no es el piano, sino el loro. No, no, no. Tampoco así. El piano también habla. Entonces, ¿por qué le pone usted un loro dentro? Para que la gente lo entienda, porque el loro habla en cartellano y el piano no. Ah, bueno. Está bien, entonces. Y dice usted que el piano de Nananina era bueno. Sí, claro que sí, men. Tenía unas teclas estupendas y unas cuerdas maravillosas. Bueno, bueno. Eso sería cuando usted lo vendió. Porque ahora el piano estaba hecho una calamidad. ¿Estaba...? ¿Por qué está hecho una calamidad? ¿Qué tenía este piano? Bueno, pues en primer lugar, que las cuerdas de ese piano no estaban cuerdas. ¿Cómo que no estaban cuerdas? No, señora. Estaban locas. Un momento, Simplicio, que eso hay que aclararlo. ¿Por qué dice usted que las cuerdas de ese piano estaban locas? Porque las notas no sonaban como era debido. Usted le daba la tecla de la nota fa y el fa no sonaba fa. ¿Cómo que no sonaba fa? No, señor. No sonaba fa. Sonaba fu. ¿Cómo, cómo? ¿El fa sonaba fu? Sí, señor juez, sí. De manera que si usted tocaba esa nota dos veces seguidas, en lugar de fa, fa, le salía fu-fu. ¿Fu-fu de qué? ¿De plátano verde? No, señor. Fu-fu de nota musical. En la vida yo comía eso. Bueno, pero entonces ese piano no estaba en buenas condiciones, ¿no? Figúrate tú que la nota sí la tenía al revés, chico. ¿Cómo que la tenía al revés? Sí, al revés, chico. Tú le dabas la tecla del sí y en lugar de decir que sí, decía que no. No, Tres Patines. Eso sí que no se lo creo. Palabra de honor, oígame. Palabra de honor. No, precisamente yo revisé todas las notas antes de encomercipear a afinar el piano, chico. ¿Cómo la revisó usted? Hombre, tocándola, viejo. Yo empecé por el do y empecé a tocar do-do, re-re, mi-mi. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa de qué? ¿Usted no me llamó? No, señora. No se meta en la conversación que yo estaba tocando el piano nomás, chico. Óyame, señor juez. Y al piano ese, además, le faltaban notas, ¿no? No, 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 no diga mentira. Bueno, yo te lo permito. ¿Qué nota le faltaba a este piano? Bueno, pues cuando empezamos a afinar el piano, yo me puse a buscar el sol y no lo encontré, ¿ve? Porque estaba lloviendo y estaba nublado, chico, hombre. Ah, bueno, sería por eso. Pero la verdad es que ese piano sonaba muy mal. Eh, claro, por eso precisamente yo quería que me lo afinaran. ¿Y qué fue lo que le hicieron Tres Patines y Simplicio? Ya se lo dije, señor juez. Lo desbarataron, se lo llevaron, se llevaron las teclas y no me dejaron nada más que una tabla. No me digas, ¿y eso es afinar un piano, Simplicio? Ah, no, yo no sé, ¿no? Allá Tres Patines fue el que hizo el trabajo. ¿Usted fue quien hizo el trabajo, Tres Patines? Sí, yo llegué, vi que el piano estaba gordito y lo primero que hice fue arrancarle la parte de adelante y botarla. ¿Qué cosa? ¿Usted le arrancó la parte de adelante? Claro, chico. Luego le arranqué la tecla y la repartí, ¿no? ¿Cómo que la repartió? Sí, la mitad para Simplicio y la otra mitad para mí. Después seguí arrancando cosas hasta que no quedó más que una tabla finita. Y ahí fue donde yo le dije a Simplicio, no arranque más nada, que ya el piano está afinado. ¿Y el piano estaba afinado? Claro, chico. Afinar un piano no es dejarlo más fino. No, señor. Ah, pues entonces me equivoqué porque yo creí que era así. Vaya, hombre, vaya. Entonces todo fue una equivocación. Sí, yo vi el piano gordito, me dijeron que había que afinarlo y entonces le empecé a quitar cosas hasta que lo dejé finito, finito, que daba gusto verlo. No me diga, de manera que usted no sabía realmente lo que era afinar un piano, ¿verdad? No, chico, saberlo, lo que se dice saberlo, no lo sabía. ¿Y entonces por qué se metió usted a hacerlo? Hombre, porque daban dos pesos, chico. ¿Y por dos pesos se mete usted a hacer una cosa que no sabe? Bueno, según. ¿Cómo que según? Sí, si no estoy muy apurado, muy apurado, me meto a hacerla por unos cincuenta nomás. ¿Qué me cuenta? ¿Por unos cincuenta la hace también? Sí, viejo, porque el dinero no se puede andar desperdiciando. Mira, el otro día me ofrecieron a mí tres pesos por arreglar un automóvil que no caminaba. Yo dije, ¿qué honra? Que me dieran los tres pesos adelantados. El hombre me lo dio y yo entonces saqué el motor, lo desnivelé, le eché aceite en el cambrador, esgracé la bujía, conecté la marcha atrás con el freno, tornillé bien la correda del ventilador y yo quisiera que tú hubieras visto cómo corría después de eso. ¿Qué cosa? ¿El automóvil corría mucho después de eso? No, chico, el automóvil no se movía, chico. ¿Y quién corría entonces? Yo, chico. ¿Y por qué corría usted? Hombre, porque el dueño del automóvil venía atrás de mí con la llave de tuerca en la mano. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ese piano que afinaron de modo tan singular, ustedes lo asesinaron y lo tienen que pagar. Vayan pues soltando el guano que costó ese pianicidio y si afinan otro piano van los dos para precisos. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, hacía días que yo no iba a ver al médico. Y en vista de eso, hoy fue el médico a verme a mí. ¿Y cómo lo encontró? Porque ya le había dado la dirección de mi casa. Ah, no, no, señor juez. Bueno, yo le pregunto que cómo lo encontró de salud. Ah, no sé, porque el médico no fue a eso. ¿Y a qué fue entonces? A preguntarme que cuándo le iba a pagar los 150 pesos de consulta que le debía. ¿Y usted qué le dijo? Que en el acto. Le puse 150 pesos de multa y quedamos en paz. No. Óigame, doctor. ¿Así es como paga usted la cuenta que cree? Sí, porque a mí no me gusta tener deuda. Está bien. ¿Y a propósito, yo le debo algo a usted? No, no, nada, absolutamente. ¿No? ¿Qué va? Ah, bueno, procede entonces a decirme qué caso es el que tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un arrollado. Ah, vamos, un accidente de tránsito. No. Sí, señor, sí, un arrollado. Un fotinguero que arrolló un transeúnte en la calle. ¿Y lo mató? No, pero le fracturó una pierna. Pues llame entonces a lo complicado en ese piernicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Escoviña, presente José Candelario, tres patines a la reja. Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues nada, mi querido doctor, que ahora yo soy fotinguero, ¿no? Ah, es fotinguero usted, ¿no? Señor, y la fatalidad quiso que tuviera un pequeño tropiezo ahí en la calle de Padre Varela. Antes de Velasco Inya, ahora también, ¿no? Según se va para cuatro caminos a mano derecha. ¿Y qué tropiezo fue ese? Que tropecé con un transeúnte vulgo peatón. De modo y manera, mi querido doctor, que hoy no pido justicia. Ah, no. No, señor. Hoy pido indulgencia, clemencia y benevolencia. Porque la culpa de ese tropiezo no fue mía, sino de la fatalidad, ¿no? Y en vista de lo cual espero que su señoría sea indulgente, clemente y benevolente y todo lo que termine en ente como carretera central. ¿Carretera central no termina en al? No, señor, termina en ente. ¿Por qué? Porque termina en oriente. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién es el arrollado que no lo veo? El arrollado, señor, es un tío mío. ¿Qué dice usted? El enrollado. ¿Cómo el enrollado? ¿Será el arrollado? No, chico, enrollado, porque resulta que cuando Rudecindo lo entropelló a él. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo entropelló, chico, cuando le pasó el fotingo por enriba. Por enriba. ¿Pero qué idioma es el que viene hablando usted hoy, Tres Patinos? ¿Qué idioma va a ser, chico? El castellano. Ah, bueno, si es el castellano no digo nada. ¿Pero por qué dice usted que su tío no es el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rudecindo lo entropelló, o sea, cuando le pasó por enriba con el hurto móvil. ¿Con el qué? Con el hurto móvil, chico. Automóvil, Tres Patinos. ¿Y eso? ¿Tu máquina no es de la misma marca que la mía, Rudecindo? Sí. Bueno, pues yo tengo un hurto móvil. ¿Quién le dijo eso? Me lo dijo el fiscal de la audiencia. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se lo dijo el fiscal de la audiencia? Sí, pues cuando a mí me juzgaron por una bobería de una confusión que era la cuestión de la agencia de automóviles, que se quejó un tipo ahí, de que se parecía mucho a mí, y que le había fracturado una puerta a la tarde de la mañana, pues el fiscal dijo que el móvil había sido el hurto. Sí. Sí, tío, no es, ¿cómo se llama? El arrollado, sino enrollado. ¿Cómo el enrollado? Sí, el enrollado en una sábana para poderlo transportar. Ah, entonces usted concurre a este juicio en representación de su tío, ¿no es eso? Sí, sí. ¿De qué se ríe? Sí, él no puede, no, porque me da satisfacción que tú me recibas con la... Ah, está bien. Él no puede venir porque tiene una fritura en una pata, tú sabes. Fritura no, tres patines. Fractura. Eso mismo, sí, una flacura. No, flacura tampoco. Repita conmigo para que aprenda. Frac. Frac no es un traje de eso. En este caso no, repita. Que se evite la gente de cucarachas, ¿no? Que no. Repita, frac. Frac. Tú. ¿Eh? Tú. ¿Yo qué? No, usted nada. Ah, sí. Tú es la segunda sílaba de la palabra. ¿De qué palabra? De la que le estoy enseñando, tres patines. Ah, sí, ¿verdad? No me acordaba. ¿Cómo es la cosa? Vamos a empezar otra vez. Frac. Frac. Tú. Tú. Ra. Ra. ¿Ya lo sabe decir? Sí, ahora sí. A ver si es verdad. ¿Qué es lo que tiene su tío? Que le rompieron una pata. Diez pesos de multa por no atender a lo que le digo. Vamos a ver usted, nananina. ¿Usted qué pinta en este juicio? No sabe qué es lo que pinta. ¿Qué pasa? ¿A quién le preguntó usted? Yo vengo, señor juez, a prestar declaración, porque yo iba como pasajera en la máquina de Rudecindo y vi perfectamente cómo fue el accidente. ¿Y cómo fue, señora? Pues cómo son las cosas cuando son delante. ¿Cómo es que está diciendo? Digo, no, 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 chico, espere que me confundí usted ahí. El accidente fue casual y Rudecindo llevaba exceso de velocidad. Ah, sí. ¿A qué velocidad iba Rudecindo? Rudecindo iba como a 120 kilómetros por hora. Ay, Dios de Dios. La velocidad que está fuera de lo normal. No, hombre, no. ¿Pero cómo iba yo a ir a 120 kilómetros por la calle de Velasco Lin, compadre? Ah, no puede ser. Claro que no. Iba a 25. Mentira, Rudecindo, tú no podías ir a 25, chico. ¿Por qué? Porque tú ibas hacia cuatro caminos y 25 quedas para el vedal, chico. Ay, ay, yo digo a 25 kilómetros por hora, machaco. No, chico, eso no es verdad, chico. Eso sí es verdad, Tres Pati. ¿Tú lo viste, chico? No, pero tengo aquí el acta. Sí. El policía que intervino en el caso dice que Rudecindo iba a 25. ¿Entre qué y qué, chico? Póngale 25 pesos de multa por esa pregunta, secretario. A Rudecindo, ¿no? No, señor, a usted. Ah, ¿me lo saqué yo? Sí, señor. Vamos a ver si aclaramos bien este suceso. La cuestión fue que el automóvil de Rudecindo atropelló a su tío. ¿No es eso, Tres Patines? Sí, chico, eso mismo, chico. Bueno, ¿y cómo fue el accidente? Bueno, el accidente fue... No, accidente no. Accidente. Es decir, la cuestión del trompierce, ¿no? Sí. Fue que el automóvil iba despacito por la acera, comiendo maní. ¿Eh? Y mi tío venía por el medio de la calle, tocando el fotuto, pero a toda velocidad. Espere, 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 espere. Entonces, cuando el tío mío saca la... ¿Eh? Espere, espere. ¿Quién dice usted que iba a toda velocidad? Mi tío, chico. No, espérate, no. El automóvil, chico. Ah, vamos, el automóvil. ¿Quién iba por la acera, entonces? El automóvil... No, espérate, chico. Espérate, es que tú me confundes a mí, chico. ¿Yo? Sí, el automóvil iba despacio, tocando el fotuto, por el medio de mi tío. ¿Qué cosa? Entonces, la calle... ¿Eh? El automóvil iba por el medio de su tío. No, chico, la acera. ¿Cómo la acera, Tres Patines? ¿Por dónde iba la acera? La acera iba pasando por abajo de mi tío. Hágame el favor. No, iba por el medio del automóvil. Pero, óigame, ¿pero cómo iba a ir la acera por el medio del automóvil? No puede ser. Claro que no. El que iba por la acera era su tío. ¿Y entonces por dónde iba el fotuto, Tres Patines? El fotuto iba dentro del automóvil. Y el automóvil iba por el medio de la calle. Ah, ¿tú lo viste todo? No, señor. Pero lo natural, lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. Y eso no fue lo que te dije yo, muchacho. No, señor. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? Muchacho, Tres Patines. ¿Por qué, muchacho? ¿Eh? ¿Por qué, muchacho? ¿Qué atrevimiento es ese? Yo te miro a ti con un cariño paternal, óyeme, la verdad. Bueno, bueno, hágame el favor de no mirarme con cariño paternal y mirarme solamente como el señor juez. Está bien, está bien. ¿Usted me entiende? No, si yo sé que es lo correcto, ¿no? Lo que debe ser. Sí, señor. Sí. Así que, ¿qué dijo usted? No, ¿qué dijo usted? Yo... No, no, que usted se equivocaba. No, pero tú eres juez. Métele tú, óyeme. Yo lo... ¿Qué tú digas? Yo lo que le digo es que lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. ¿Y eso no fue lo que yo te arrepentí? Le he dicho que no, señor. Bueno, me equivocaría yo, chico. Lo que yo quería decirte es que el automóvil iba... Iba la... ¿Por dónde iba el automóvil, chico, que se me olvidó a mí, chico? Por la calle. ¿Verdad, chico? Por la calle. Por la calle. ¿Los automóviles por dónde van? ¿Eh? ¿Por dónde van los automóviles? Por la calle. Por la calle. ¿Y los aviones por dónde van? No sé. Por donde diste para acá. Yo, óyeme... ¿Los aviones por dónde van? Por el aire. Ah, ¿y los barcos? Los barcos van por el agua. ¿Entonces? Ah, yo oye, si no es que se meten en un túnel, ¿verdad? Porque... ¿Cómo se va a meter en un túnel? Ahora hay túnel para ir aquí para España. Los vapores, chico. ¿Cómo va a ir un túnel de aquí para España? Vamos, y ese pedazo que empezaron ahí, lo que pasa es que no llega ya todavía. Ese pedazo es para cruzar la bahía por debajo, señor. Sí. Así que el automóvil va por la calle. ¿No? Tocando el fotuto a toda velocidad. Entonces, tío mío... Mi tío hizo así y le... ¿Qué fue lo que tú me preguntaste, chico? Yo le pregunté que cómo fue el accidente. Ah, bueno, pues yo no sé. Yo no lo vi, chico. Y entonces, ¿por qué me contesta usted? Porque tú me preguntas, chico. Y si usted no sabe lo que yo le pregunto, ¿para qué me contesta? Y si tú no sabes lo que yo te contesto, ¿para qué tú me preguntas? Porque yo no soy adivino. Yo no puedo saber si usted me va a contestar o no lo que yo le pregunto. Tampoco yo puedo saber si tú me vas a preguntar o no a lo que yo te contesto, chico. ¡Cállese la boca! ¡No me grites! Ahí está, ya viene la guaprilla y la cosa. ¿Qué le pasa a usted, secretario? ¿Qué es eso? ¿Cómo le está dando la razón a... No, no le da la razón. Me parece que usted abusa del cargo. ¡Póngase diez pesos de multa por esa prevención suya! Vamos a ver. ¿Usted no se da cuenta, Tres Patines, que lo que usted me conteste es lo que tiene que venir bien con lo que yo le pregunte? Sí, chico. Pero si no viene bien, tú eres el que tiene la culpa. ¡No! ¡Claro que sí! Tú espera a ver qué te contesto yo. Y después, entonces, hazme una pregunta que venga bien con lo que yo te conteste. ¡Horra y horra! ¿Se da cuenta cómo era? ¡Horra! Y así ya... Vamos a dejar eso ahí mismo. Porque no quiero que me dé un ataque al hígado. ¡Ya, ya me siento la boca malga! ¡Ya, ya! Vamos a dejarlo ahí. Sí, pero es que tú estás comiendo eso... Yo no estoy comiendo nada. ¿De la cosa esa qué? Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? ¿Usted presenció el accidente de Anamina? Sí, señor. No vio nada. La señora venía a dormir en el cojín de Atracan. ¡Cállese la boca! ¿Cómo fue el accidente? Pues eso fue que el tío de Tres Patines iba caminando por la acera. Sí. Pero en eso, el ir a cruzar una calle, se le trabó la pata izquierda entre dos adoquines... ...y entonces se quitó la pata izquierda para poder tirar de ella con más comodidad y destrabarla. ¿Cómo que se quitó la pata izquierda? Y se la quitó porque era de palo la pata. ¡Ah, vamos! Su tío tiene la pata izquierda de palo, Tres Patines. Sí, chico, de palo, de la izquierda, que la tiene de pinotea, chico. Por cierto, que el otro día lo tuve que llevar al médico porque tenía una pata ahí un poco mala, ¿no? ¿Esa pata? ¿Cómo que la tenía mala? Sí, le cayó comején. Y para matarle comején, hubo que ponerle una inyección intravenosa de longaniza. ¿De qué longaniza? Longaniza. ¿De qué longaniza? De eso que camina la máquina, chico. De gasolina. Gasolina no es la que se come con pan. No, señor, esa es longaniza. Y esa fue la pata que le rompió a su tío el automóvil de Rudecindo. No, chico, si hubiera sido esa no tendría importancia. La que le rompió Rudecindo fue la derecha, que era la buena, chico. Ah, vamos. ¿Y qué más, nananina? Pues como yo le iba diciendo, señor, pues el tío de tres patines se quitó la pata izquierda y empezó a tirar de ella. En eso llegó Rudecindo con su automóvil y empezó a tocarle el fotuto para que se apartara. Y como el tío de tres patines no podía correr porque no tenía nada más que una pata disponible en ese momento, no pudo moverse de allí y Rudecindo lo arrolló. ¿Y usted no pudo evitar el accidente, Rudecindo? Bueno, doctor. ¡Cárese la boca, señor! No, hombre, no. No, mire de mente, doctor. Yo hice todo lo que puede hacer un español por evitarlo, ¿no? Incluso metí los frenos hasta el alma. Pero la máquina me patinó en una cáscara de plátano burro que había en el suelo. Y no la pude aguantar a tiempo. De modo, señor juez, que yo no tuve la culpa de nada. ¿Cómo que no tiene la culpa de nada, señor juez? Claro que no. ¿Se cree que está bien eso de que su tío se ponga a tirar de una pata de palo ahí en medio de la calle, compadre? Yo protesto, señor juez. El acusado es el acusado. Yo no soy el acusado, ¿verdad? No, señor. ¿Seguro que no soy yo? No me engañes. No le engañe a otra patina. El acusado no es usted. Entonces me puedo tirar con el acusado sin peligro ninguno. Sí, sin peligro ninguno. Ah, bueno. Yo lo digo porque como que no tengo costumbre de eso, a lo mejor meto la pata y... Oh, raya, acabe de decir lo que sea. Pues lo que quería decirte es que el acusado está faltando a la verdad, tío. Él le rompió una pata a mi tío y se la tiene que pagar. Entonces lo que su tío reclama es una indemnización. Sí, señor. Es una incineración. Incineración no, tres patines. ¿Eh? Indemnización. Y dígame, Rudecindo, ¿está usted dispuesto a indizar al tío de tres patines? De ningún modo, doctor. Él es quien me tiene que indemnizar a mí porque me ponchó una goma. ¿Cómo que le ponchó una goma? Sí, señor. Al romperse la pata se clavó una astilla en la goma y me la ponchó. ¿Una astilla de hueso? No, de madera, doctor. ¿Eh? Porque era una pata de madera. ¿En qué quedamos? ¿Usted no me dijo que la pata que se le había roto a su tío era la derecha o tres patines? Sí, la derecha. ¿Y la pata de palo de su tío no es la izquierda? No, los palos son las dos, chico. ¿Qué cosa? ¿Su tío tiene las dos patas de palo? Sí, chico. Entonces, ¿cómo usted me dijo que la derecha era la buena? Porque la izquierda era espinoteja, pero la derecha era de caoba, chico. Ah, vamos. La derecha era de mejor calidad. Claro, chico. Y como Ruleciendo se la rompió, ¿tiene que pagársela? No, señor. Lo mal que yo hago es llevársela a un carpintero a ver si le pueden colar ahí o meter unos tornillitos o algo, pero de ahí no paso. Entonces, ¿todo lo que sufrió su tío en el accidente fue la fractura de una pata de palo? Sí, pero de palo no, de caoba. Ah, de caoba. Una pata magnífica que había sido de una mesa de billar estilo renacimiento del centro asturiano, chico. Entonces, ¿era una pata de palo estilo renacimiento? Renacimiento asturiano, sí, señor. De manera que Ruleciendo tiene que pagar diez pesos, cinco para mí y cinco para mi tío. ¿Y por qué cinco para usted? Bueno, porque el negocito ese de la pata de palo es un invento mío. Ah, no me diga, lo inventó usted. Sí, porque yo le dije a tío, mira tío, tú te pones en medio de la calle y cuando veas venir a un chofer español con cara de llamarse Rudeciendo, hace así y te acuestas. Muy bien, ¿y qué más? Entonces el automóvil llega y dice, espérate, chico, espérate. No, no, yo no le he dicho nada de eso a mi tío. Tres patines no se me vuelva atrás, siga. ¿Cómo que siga? Sí, su tío se acuesta en medio de la calle, ¿no es eso? Sí, en medio de la calle con la pata de tirada. Y entonces viene el automóvil, ¿verdad? Sí, viene el automóvil. ¿Y qué más, siga? No, chico, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque si sigo a Rudeciendo otra vez a mi tío, ya sabe. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El resultado del lío es que ha quedado probado que la pata de su tío es un timo descarado. Aunque el truco está muy lindo, esta vez le fracasó y páguenle arrudeciendo la goma que le ponchó. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, hacía días que yo no iba a ver al médico. Y en vista de eso, hoy fue el médico a verme a mí. ¿Y cómo lo encontró? Eh, porque ya le había dado la dirección de mi casa. Ah, no, no, señor juez. Bueno, yo le pregunto que cómo lo encontró de salud. Ah, no sé, porque el médico no fue a eso. Eh, ¿y a qué fue entonces? A preguntarme que cuándo le iba a pagar los 150 pesos de consulta que le debía. ¿Y usted qué le dijo? Que en el acto. Le puse 150 pesos de multa y quedamos en paz. No, óigame, doctor. ¿Así es como paga usted las cuentas que debe? Sí, 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 porque a mí no me gusta tener deuda. Está bien. Y a propósito, ¿yo le debo algo a usted? No, no, nada, absolutamente, ¿no? ¿Qué va? Ah, bueno, procede entonces a decirme qué caso es el que tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un arrollado. Ah, vamos, un accidente de tránsito. No, sí, señor, sí, un arrollado. Un fotinguero que arrolló a un transeúnte en la calle. ¿Y lo mató? No, pero le fracturó una pierna. Pues llame entonces a lo complicado en ese piernicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues nada, mi querido doctor. Que ahora yo soy fotinguero, ¿no? Ah, es fotinguero usted, ¿no? Sí, señor. Y la fatalidad quiso que tuviera un pequeño tropiezo ahí en la calle de Padre Varela. Antes de Velasco Inga, ahora también, ¿no? Según se va para cuatro caminos a mano derecha. ¿Y qué tropiezo fue ese? Que tropecé con un transeúnte vulgo peatón. De modo y manera, mi querido doctor, que hoy no pido justicia. Ah, no. No, señor. Hoy pido indulgencia, clemencia y benevolencia. Porque la culpa de ese tropiezo no fue mía, sino de la fatalidad, ¿no? Y en vista de lo cual espero que su señoría sea indulgente, clemente y benevolente y todo lo que termine en ente como carretera central. ¿Carretera central no termina en al? No, señor. Termina en ente. ¿Por qué? Porque termina en oriente. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién es el arrollado que no lo veo? El arrollado, señor, es un tío mío. ¿Qué dijo usted? El enrollado. ¿Cómo el enrollado? ¿Será el arrollado? No, chico, enrollado, porque resulta que cuando Rudecindo lo entropelló a él. ¿Lo qué, lo qué? Lo entropelló, chico, cuando le pasó el fotingo por enriba. Por enriba. ¿Pero qué idioma es el que viene hablando usted hoy, Tres Patinos? ¿Qué idioma va a ser, chico? El castellano. Ah, bueno, si es el castellano no digo nada. ¿Pero por qué dice usted que su tío no es el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rudecindo lo entropelló, o sea, cuando le pasó por enriba con el hurto móvil. ¿Con el qué? Con el hurto móvil, chico. Automóvil, Tres Patinos. ¿Y eso? ¿Tu máquina no es de la misma marca que la mía, Rudecindo? Sí. Bueno, pues yo tengo un hurto móvil. ¿Quién le dijo eso? Me lo dijo el fiscal de la audiencia. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se lo dijo el fiscal de la audiencia? Sí, pues cuando a mí me juzgaron por una bobería de una confusión que era la cuestión de la agencia de automóviles, que se quejó un tipo ahí, de que se parecía mucho a mí, y que le había fracturado una puerta a la tarde de la mañana, pues el fiscal dijo que el móvil había sido el hurto. Sí. Sí, tío, no es, ¿cómo se llama? El arrollado, sino enrollado. ¿Cómo el enrollado? Sí, el enrollado en una sábana para poderlo transportar. Ah, claro. Entonces usted concurre a este juicio en representación de su tío, ¿no es eso? Sí, sí. ¿De qué te ríes? No, porque me da satisfacción que tú me recibas con la... Ah, está bien. Él no puede venir porque tiene una fritura en una pata, ¿tú sabes? Fritura no, Tres Patines. Fractura. Eso mismo, sí, una flacura. No, flacura tampoco. Repita conmigo para que aprenda. Frac. Frac no es un traje de eso. Que en este caso no, repita. Que se evite la gente de cucarachas, ¿no? Que no, repita, frac. Frac. Tú. ¿Eh? Tú. ¿Yo qué? No, usted nada. Ah, sí. Tú es la segunda sílaba de la palabra. ¿De qué palabra? De la que le estoy enseñando, Tres Patines. Ah, sí, ¿verdad? No me acordaba esto. ¿Cómo es la cosa, ve? Vamos a empezar otra vez. Frac. Frac. Tú. Tú. Ra. Ra. ¿Ya lo sabe decir? Sí, ahora sí. A ver si es verdad. ¿Qué es lo que tiene su tío? Que le rompieron una pata. Diez pesos de multa por no atender a lo que le digo. Vamos a ver usted, nananina. ¿Usted qué pinta en este juicio? No usted sabe qué es lo que pinta. ¿Qué pasa? Porque yo no sé de dónde cayó aquí ayer. ¿A quién le preguntó a usted? Yo vengo, señor juez, a prestar declaración. Porque yo iba como pasajera en la máquina de Rudecindo y vi perfectamente cómo fue el accidente. ¿Y cómo fue, señora? Pues como son las cosas cuando son del agua. ¿Cómo es que está diciendo? Digo, no, 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 chico, espere que me confundió usted ahí. El accidente fue casual y Rudecindo llevaba exceso de velocidad. Ah, ¿sí? ¿A qué velocidad iba Rudecindo? Rudecindo iba como a 120 kilómetros por hora, chico. Ay, Dios de Dios. Una velocidad que está fuera de lo normal, chico. No, hombre, no. ¿Pero cómo iba yo a ir a 120 kilómetros por la calle de Velasco Lincoln, padre? Ah, no puede ser. Claro que no. Iba a 25. Mentira, Rudecindo. Tú no podías ir a 25, chico. ¿Por qué? Porque tú ibas hacia cuatro caminos y 25 quedas para el Vedado, chico. Ay, ay, yo digo a 25 kilómetros por hora, muchacho. No, chico, eso no es verdad, chico. Eso sí es verdad, Tres Pati. ¿Tú lo viste, chico? No, pero tengo aquí el acta. Sí. El policía que intervino en el caso dice que Rudecindo iba a 25. ¿Entre qué y qué, chico? Póngale 25 pesos de multa por esa pregunta, secretario. A Rudecindo, ¿no? No, señora, usted. Ah, ¿me lo saqué yo? Sí, señor. Vamos a ver si aclaramos bien este suceso. La cuestión fue que el automóvil de Rudecindo atropelló a su tío. ¿No es eso, Tres Patines? Sí, chico, eso mismo, chico. Bueno, ¿y cómo fue el accidente? Bueno, el accidente fue... No, accidente no. Accidente. Es decir, la cuestión del trompazo, ¿no? Sí. Fue que el automóvil iba despacito por la acera, comiendo maní. ¿Eh? Y mi tío venía por el medio de la calle, tocando el fotuto, pero a toda velocidad. Espere, 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 espere. Entonces, cuando el tío mío saca la... ¿Eh? Espere, espere. ¿Quién dice usted que iba a toda velocidad? Mi tío, chico. No, espérate, no. El automóvil, chico. Ah, vamos, el automóvil. ¿Quién iba por la acera, entonces? El automóvil... No, espérate, chico. Espérate. Es que tú me confundes a mí, chico. ¿Yo? Sí, el automóvil iba despacio, tocando el fotuto por el medio de mi tío. ¿Qué cosa? ¿El automóvil... Entonces la calle... ¿Eh? El automóvil iba por el medio de su tío. No, chico, la acera. ¿Cómo la acera, Tres Patines? ¿Por dónde iba la acera? La acera iba pasando por abajo de mi tío. Hágame el favor. No, iba por el medio del automóvil. Pero, óigame, ¿pero cómo iba a ir la acera por el medio del automóvil? No puede ser. Claro que no. El que iba por la acera era su tío. ¿Y entonces por dónde iba el fotuto, chico? El fotuto iba dentro del automóvil. Y el automóvil iba por el medio de la calle. ¿Ah, tú lo viste todo? No, señor. Pero lo natural, lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. Y eso no fue lo que te dije yo, muchacho. No, señor. ¿Cómo... ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? Muchacho te dijo. ¿Por qué, muchacho? ¿Eh? ¿Por qué, muchacho? ¿Qué atrevimiento es ese? Yo te miro a ti con un cariño paternal, óyeme, la verdad. Bueno, bueno, hágame el favor de no mirarme con cariño paternal y mirarme solamente como el señor juez. Está bien, está bien. ¿Usted me entiende? No, si yo sé que es lo correcto, ¿no? Lo que debe ser. Sí, señor. Sí. Así que, ¿qué dijo usted? No, ¿qué dijo usted? Yo... No, no, que usted se equivocaba. No, hombre, tú eres juez. Métele tú, óyeme, yo lo... ¿Qué tú digas? Yo lo que le digo es que lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. Y eso no fue lo que yo te arrepentí. Le he dicho que no, señor. Bueno, me equivocaría yo, chico. Lo que yo quería decirte es que el automóvil iba... Iba la... ¿Por dónde iba el automóvil, chico, que se me olvidó a mí, chico? Por la calle. ¿Verdad, chico? Por la calle. Por la calle. ¿Los automóviles por dónde van? ¿Eh? ¿Por dónde van los automóviles? Por la calle. Por la calle. ¿Y los aviones por dónde van? No sé, por donde... ¿Los aviones por dónde van? Por el aire. Ah, ¿y los barcos? Los barcos van por el agua. ¿Entonces? Ah, yo oye, si no es que se meten en un túnel, ¿verdad? Porque... ¿Cómo se va a meter en un túnel? Ahora hay túnel para ir de aquí para España. Lo va a parar, chico. ¿Cómo va a ir un túnel de aquí para España? Vamos, y ese pedazo que empezaron ahí, lo que pasa es que no llega ya todavía. Ese pedazo es para cruzar la bahía por debajo, señor. Sí. Así que el automóvil va por la calle. ¿No? Tocando el fotuto a toda velocidad. Entonces, tío mío, mi tío hizo así y le... ¿Qué fue lo que tú me preguntaste, chico? Yo le pregunté que cómo fue el accidente. Ah, bueno, pues yo no sé. Yo no lo vi, chico. ¿Y entonces por qué me contesta usted? Porque tú me preguntas, chico. ¿Y si usted no sabe lo que yo le pregunto, para qué me contesta? ¿Y si tú no sabes lo que yo te contesto, para qué tú me preguntes? Porque yo no soy adivino. Yo no puedo saber si usted me va a contestar o no lo que yo le pregunto. Tampoco yo puedo saber si tú me vas a preguntar o no a lo que yo te contesto, chico. ¡Cállese la boca! ¡No me grites! Ahí está. Ya viene la guaprilla y la cosa. ¿Qué le pasa a usted, secretario? ¿Qué es eso? ¿Cómo le está dando la razón a... No, no le da la razón. Me parece que usted abusa del cargo. Póngase 10 pesos de multa por esa prestación suya. Vamos a ver. ¿Usted no se da cuenta, Tres Patines, que lo que usted me conteste es lo que tiene que venir bien con lo que yo le pregunte? Sí, chico, pero si no viene bien, tú eres el que tiene la culpa. ¿Yo? Claro que sí. Tú espera a ver qué te contesto yo. Y después, entonces, hazme una pregunta que venga bien con lo que yo te conteste. ¡Horra y horra! ¿Te da cuenta cómo era todo? ¡Horra! Y así ya. Vamos a dejar eso ahí mismo. Porque no quiero que me dé un ataque al hígado. Ya, ya me siento la boca amarga. Ya, ya. Vamos a dejarlo ahí. Sí, pero es que tú estabas comiendo de eso... ¡Yo no estoy comiendo nada! ¿De la cosa esa qué? Vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Usted presenció el accidente de Ananina? Sí, señor. No vio nada. La señora venía a dormir en el cojín de atrás. ¡Cállese la boca! ¿Cómo fue el accidente? Pues eso fue que el tío de Tres Patines iba caminando por la acera. Sí. Pero en eso, él iba a cruzar una calle, se le trabó la pata izquierda entre dos adoquines, y entonces se quitó la pata izquierda para poder tirar de ella con más comodidad y destrabarla. ¿Cómo que se quitó la pata izquierda? Sí, se la quitó porque era de palo la pata. ¡Ah, vamos! Su tío tiene la pata izquierda de palo, Tres Patines. Sí, chico, de palo, de la izquierda, que la tiene de pinotea, chico. Por cierto, que el otro día lo tuve que llevar al médico porque tenía una pata ahí un poco mala, ¿no? Esa pata, ¿cómo que la tenía mala? Sí, le cayó comején. Y para matarle comején, hubo que ponerle una inyección de intravenosa de longaniza. ¿De qué longaniza? Longaniza. ¿De qué longaniza? De eso que camina la máquina, chico. De gasolina. ¿La gasolina no es la que se come con pan? No, señor, es el longaniza. Y esa fue la pata que le rompió a su tío el automóvil de rudecindo. No, chico. Si hubiera sido esa, no tendría importancia. La que le rompió rudecindo fue la derecha, que era la buena, chico. Ah, vamos. ¿Y qué más, nananina? Pues como yo le iba diciendo, señor juez, el tío de tres patines se quitó la pata izquierda y empezó a tirar de ella. En eso llegó rudecindo con su automóvil y empezó a tocarle el fotuto para que se apartara. Y como el tío de tres patines no podía correr porque no tenía nada más que una pata disponible en ese momento, no pudo moverse de allí y rudecindo lo arrolló. ¿Y usted no pudo evitar el accidente, rudecindo? Bueno, doctor. ¡Cáese la boca, señor! No, hombre, no. No, mire de mente, doctor, yo hice todo lo que puede hacer un español por evitarlo, ¿no? Incluso mití los frenos hasta el alma. Pero la máquina me patinó en una cáscara de plátano burro que había en el suelo y no la pude aguantar a tiempo. De modo, señor juez, que yo no tuve la culpa de nada. ¿Cómo que no tiene la culpa de nada, chico? ¡Claro que no! ¿Se cree que está bien eso de que su tío se ponga a tirar de una pata de palo ahí en medio de la calle, cumpadre? Yo protesto, señor juez. El acusado, el acusado, el acusado, yo no soy el acusado, ¿verdad? No, señor. ¿Seguro que no soy yo? No me engañes. No le engaño, Tres Patines. El acusado no es usted. Entonces me puedo tirar con el acusado sin peligro ninguno. Sí, sin peligro ninguno. Ah, bueno. Yo lo digo porque como que no tengo costumbre de eso, a lo mejor meto la pata y... ¡Oh, raya! Acabe de decir lo que sea. Pues lo que quería decirte es que el acusado está faltando a la verdad, chico. Él le rompió una pata a mi tío y se la tiene que pagar, chico. Entonces lo que su tío reclama es una indemnización. Sí, señor, es una incineración. Incineración no, Tres Patines. ¿Eh? Indemnización. Y dígame, Rudecindo, ¿está usted dispuesto a indemnizar al tío de Tres Patines? De ningún modo, doctor. Él es quien me tiene que indemnizar a mí porque me ponchó una goma. ¿Cómo que le ponchó una goma? Sí, señor. Al romperse la pata, se clavó una astilla en la goma y me la ponchó. ¿Una astilla de hueso? No, de madera, doctor. ¿Eh? Porque era una pata de madera. ¿En qué quedamos? ¿Usted no me dijo que la pata que se le había roto a su tío era la derecha o Tres Patines? Sí, la derecha. ¿Y la pata de palo de su tío no es la izquierda? No, los palos son las dos, chico. ¿Qué cosa? ¿Su tío tiene las dos patas de palo? Sí, chico. Entonces, ¿cómo usted me dijo que la derecha era la buena? Porque la izquierda era espinoteja, pero la derecha era de caoba, chico. Ah, vamos. La derecha era de mejor calidad. Claro, chico. Y como Rulecino se la rompió, tiene que pagársela, chico. No, señor. Lo mal que yo hago es llevársela a un carpintero a ver si le pueden colar ahí o meter unos tornillitos o algo, pero de ahí no paso. Entonces, todo lo que sufrió su tío en el accidente fue la fractura de una pata de palo. Sí, pero de palo no, de caoba. Ah, de caoba. Una pata magnífica que había sido de una mesa de billar estilo Renacimiento del Centro Asturiano, chico. Entonces, era una pata de palo estilo Renacimiento. Renacimiento Asturiano, sí, señor. De manera que Rulecino tiene que pagar 10 pesos, 5 para mí y 5 para mi tío. ¿Y por qué 5 para usted? Bueno, porque el negocio ese de la pata de palo es un invento mío, hombre. Ah, no me diga, lo inventó usted. Sí, porque yo le dije a tío, mira tío, tú te pones en medio de la calle y cuando veas venir a un chofer español con cara de llamarse Rudecino, Hace así y te acuesta. Muy bien, ¿y qué más? Entonces el automóvil llega y dice, espérate chico, espérate. No, 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 yo no le he dicho nada de eso a mi tío. Tres Patines no se me vuelva atrás, siga. ¿Cómo que siga? Sí, su tío se acuesta en medio de la calle, ¿no es eso? Sí, en medio de la calle con la pata de tiraje. Y entonces viene el automóvil, ¿verdad? Sí, viene el automóvil. ¿Y qué más, siga? No, chico, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque si sigo a Rudecino otra vez a mi tío ya no me... Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El resultado del lío es que ha quedado probado que la pata de su tío es un timo descarado. Aunque el truco está muy lindo, esta vez le fracasó. Y páguele a Rudecino la goma que le ponchó. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue esa luz? Muy bien. ¿Todavía no le ha dado la rubiola? No, señor. ¿Qué motivo hay para que a mí me tenga que dar la rubiola? No, que hay mucha por ahí, señor juez. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Usted se ha mandado a hacer algún vestido chemis? No. Pues también hay mucho chemis por ahí. Un momento, señor juez. Usted no puede comparar una cosa con la otra. Yo comparo lo que me da la gana porque para eso soy el juez. Eso es un exabrupto, compadre. El exabrupto lo será usted. Y 20 pesos de multa por discutir con su jefe. Pero oígame, señor juez. ¿20 pesos más quiere seguir discutiendo? No. No, no. Apruebo de todo corazón los conceptos vertidos por usted. ¿Los qué? Los conceptos vertidos por usted. ¿Eso de los conceptos vertidos es tirarme a mí a vertedero? No, señor juez. De ningún modo. Eso quiere decir que apruebo todo lo que usted ha dicho. Ah, bueno. Procede entonces a decirme qué caso tenemos hoy. Sí, señor. Con mucho gusto. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Quién fue la víctima de ese hurto? Una señora. ¿Y qué fue lo que le hurtaron? Una pluma fuente. Pues llame a los complicados en ese pluma y fuenteicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí está metado Ríaz! Rudecindo, Caldeiro y Escovilla. José Candelario, José Candelario Tres Patines a la reja. Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. No, que Tres Patines me robó una pluma fuente, señor juez. Eso es verdad, Tres Patines. No, hombre, por Dios. Lo único que yo ha hecho fue ser galante con Nananina. Y seguir las destrucciones que me dio Rudecindo, chico. ¿Qué le dijo a usted que le robara la pluma fuente a Nananina? Sí, Rudecindo. No, Dios, no te me vuelvas atrás ahora que tú me lo dijiste, chico. Y tú, o sea, Dios, no le haga caso, doctor, que eso es una calumnia infame. No, Rudecindo, infame sí, pero calumnia no, chico. ¿Y cómo puede ser infame si no es calumnia, Tres Patines? Bueno, chico, porque esa cosa hay que verla desde el punto de vista de la vista de uno, ¿no? Pues así que, bueno, a ti lo único que te interesa es que yo no me robe la pluma, ¿no es eso? Eso lo vamos a aclarar ahora. No, eso está aclarado ya por mí. No, señor, eso no está aclarado nada. Por usted, pero por usted como si no estuviera aclarado. Porque el que tiene que aclararlo soy yo. A ver, Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Nada, que ayer por la tarde, señor juez, yo me fui a apelar a la peluquería de Rudecindo. ¿Y eso Rudecindo usted no tenía una fábrica de conservas? Sí, pero no me daba resultado, ¿no? Y esto le cambié por una peluquería de señoras. ¿Y eso es más negocio? Hombre, por dios, ¿cómo no va a ser más negocio si las mujeres se pasan la vida de la peluquería esa? Pelándose de una manera y pelándose de la otra. ¿Y eso a usted qué le importa? Porque las mujeres tenemos derecho a pelarnos todas las veces que nos dé la real gana. ¿Es así la cosa, señor juez? Desde luego, Cristina, Nanina. A mí me tiene completamente sin cuidado que las mujeres se pelen o no se pelen. Porque lo mismo si se decide empelarse al rape que dejarse crecer el pelo hasta la rodilla. Ese es un problema de moda femenina en el cual no tenemos que meternos los hombres para nada. Muy bien dicho, señor juez. Así se habla. En segundo lugar, tampoco me importa la clase de pelado que se haga. Porque ese es un asunto exclusivo de las mujeres que para eso son mujeres. Lo felicito, señor juez. Y me siento tan emocionada al oírlo hablar así. Ay, que el corazón me late como si quisiera salirseme del cuerpo. Oiga, ¿el corazón se le quiere salir del cuerpo? Sí, señor. Oiga, pues va a tener que correr rápido porque usted está muy gorda para caerle atrás del corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted y yo lo que me está diciendo tres patines, Rudecindo? Sí, señora, ¿cómo no? Ah, sí, señora. Y usted va a consentir que un dependiente suyo ofenda así a una clienta, ¿verdad? Bueno, a ver, eso no tiene importancia, nananina. Tres patines solo ha querido decir que tiene usted unas libritas de más. Pero la cosa no es grave porque esas libras se las quitan enseguida con un plan, ¿no? Ah, con un plan para adelgazar. No, con un plan de obras públicas, ¿no? Primero la rebajan un poquito con un bulldozer. Luego le pasan un cilindro por arriba y asunto concluido. Siga, doctor, que me interesa su opinión. Con muchísimo gusto. En tercer lugar, no me interesa tampoco cada cuánto tiempo se pelan las mujeres. Y por mí se pueden pelar hasta tres veces al día si lo estiman conveniente para dar mayor realce a su belleza y agregar uno más a sus encantos femeninos. Muy bien dicho, señor juez. ¡Ay, le está usted dando la pelota en la mismísima costura! Eso quiere decir, señora, que me sigue usted felicitando, ¿verdad? Hasta fuera de ti. Pues creo que se está usted apurando mucho, porque me da el corazón que no va a demorar usted ni medio minuto en tirarse en el suelo. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que las mujeres se pelen, la forma en que se pelen y cada cuánto tiempo se pelen. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que ustedes se pasen la vida en la peluquería, pelándose de un modo y pelándose del otro. Y que todos esos pelados los tengamos que pagar los maridos, que nos pelamos una vez al mes y con 80 kilos nos limpiamos el pecho. Bueno, ¿y qué me quiere usted decir con eso a mí? Que ustedes gastan más en peluquería que nosotros en comer. De manera que mi opinión es que pueden ustedes pelarse cada vez que se les antoje, siempre y cuando lo paguen ustedes y no nosotros. ¡Eh! ¿En qué quedamos, señor juez? Usted nos dijo que las mujeres teníamos derecho a pelarnos. Sí, tienen derecho a pelarse ustedes, pero sin dejar pelado a sus maridos. Y ahora, felicíteme si quiere. No, no, espera, no lo voy a felicitar. Usted tiene un cerebro muy atrasado. No, señora. ¿Qué cerebro atrasado? Casi sepas. Ay, Dios, le quedará grande, pero no... ¿Qué grande de qué? Si usted ha rompido un hombre que piensa como usted, tiene que tener el cerebro grande, chico. Mire, hágame el favor de callarse la boca. Yo tengo el cerebro como lo tiene todo el mundo y lo tengo al día. Lo único que tengo atrasado es el pago del alquiler. ¿Qué cosa? ¿Usted está atrasado el pago del alquiler? No, no lo voy a estar. Si mi mujer se ha hecho en este mes dos permanentes. Tres pelados y un teñido. Bueno, pues eso muy bien. Porque las mujeres hemos venido al mundo para lucir bonitas. Y por lo tanto, para pelarnos. No, señora. No, perdóneme que me meta en la combinación esta. Las mujeres han venido al mundo para pelar papas y para hacerle porreo atrasado. Y oigan, y no para pelarse ellas. Oigan, doctor. Doctor, yo creo que hay una falta de respeto a las mujeres que... No hay falta de respeto ninguna. Que tres patines ha metido una papa... ¡Cállese la boca! ¡Dito Dios! ¿Qué ganas tengo de que pongan un hombre de juez en este juzgado? ¿Vas ganas tengo...? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, no decimos? Nada, doctor. Nada. No he dicho nada malo. Fue un desahogo de mi corazón. Pues desahógese el bolsillo con veinte pesos de multa para que tenga cuidado con lo que dice. En fin, nananina, quedamos en que usted se fue a pelar a la peluquería de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Y qué le pasó en esa peluquería? Pues nada, que yo llegaba mi pluma fuente aquí en el bolsillo de la blusa... ...y mientras me estaba pelando el descarado ese de tres patines me robó la pluma fuente que tenía yo, señor. No, es verdad, nananina. Yo no he dicho más que lo que me dijo Rudecindo. Bueno, 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 pero vamos por partes. Usted está trabajando en la peluquería de Rudecindo, Tres Patines. Sí. ¿De qué es terrible? Nada, está ahí metido ahí. No, no, explíqueme de qué. No, colé, colé allí. Ah, coló. Sí, somos tres peluqueros lo que vemos y hay una manicurista. ¿Una qué? Mandurista. Mani, mani. ¿Eh? Mani. Mani, ¿tú estás veniendo a Mani por ahí? No. Manicurista. Sí, óyeme, manicurista, que está linda. Así que allí se parquea una manicurista que está muy linda. Sí, óyeme, óyeme, cuando a mí me dan el oso. ¿Cuándo qué? Cuando me dan el oso. Ah, sí, Juan. Sí, sí. Oye, precioso, yo me quedo tan embobado mirando a esta criatura que cuando la miro así, óyeme, que acaba raro. Pero usted la mira, pero usted trabaja allí de peluquero. ¿Y dónde está ella? Ella está... Sí, ella tiene puesto un tablerito ese, igual que lo que antes, tú te acuerdas, los dos amigos aquellos que venían bonatillos. Ah, sí. Un tablerito así, que tiene ahí la pinza, tiene un detonador, la bobería hay que arreglar la suya. Y ella se, oíste, con él... Se parquea ahí. Sí. Entonces cuando se levanta, que yo siempre que la miro, yo no sé cómo rayo echa. Sí. Que yo siempre trompiezo con ella. No me diga, trompiezo usted mucho con ella. Hombre, María, sí, sí, óyeme, porque es un bombón la... Sí, bombón. Es un bombón. Lo único malo es que el apellido que tiene, que ella no concuerda bien con el mío. ¿Cómo que no concuerda con el sur? No, porque yo me apellido Tres Patines con T de tropezón. ¿Y qué? Que ella se apellida García con G de galleta. Ah, sí. Ya me doy cuenta ya. ¿Te das cuenta? A ti te ha sonado la galleta también, ¿no? No, señor, yo nunca he tropezado con ella. Bueno, pues sí. En esa peluquería vemos, tú sabes que vemos tres dependientes. ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! Eso es lo que tú dices con la atención a una galleta. No, Tres Patines. Le estoy explicando que no se dice habemos tres dependientes, sino hay tres dependientes. Tres dependientes. Bueno, como sea. Pero el caso es que yo estoy trabajando en la peluquería esa de Rudecindo. Bueno, espérese un momento. Hasta ahí yo quería llegar. Rudecindo. ¿Cómo fue que usted le dio trabajo a Tres Patines en su peluquería? Bueno, porque él me juró que se iba a portar bien, doctor. ¿Y qué, chico? Yo no me estoy portando bien. No, señor. En primer lugar, la peluquería se abre a las ocho de la mañana y usted nunca llega hasta las once, por ejemplo. Déme cuenta. Usted no se aparece en el trabajo hasta las once, Tres Patines. Sí, pero no vaya a figurarte que yo no madrugo, porque, óyeme, yo me levanto a las cinco. A las cinco de la mañana. No, a las cinco veces que me llama mamita. ¡No me diga! Sí. Su mamita tiene que llamarle usted cinco veces. Sí, porque la primera vez que mamita me llama yo siempre le contesto medio dormido, ¿no? Pero la segunda vez no, porque tú ves... Ah, vamos, la segunda vez ya no le contesta medio dormido, ¿no? No, la segunda vez le contesto dormido entero otra vez. Porque, óyeme, tú no has visto un individuo que cuaje rápido más que yo. Sí, ¿no? Ah, ¿y qué hace usted cuando su mamita lo llama la tercera vez? Bueno, cuando me llama la tercera vez, entonces, trastorno los ojos, ¿no? ¿Cómo trastorno? Sí, que lo... En torno. En torno los ojos, sí. En torno los ojos. Y cuando me llama la cuarta, me siento. ¿Se siente en la cama? No, no, me siento tan a gusto que me vuelvo a dormir otra vez. Bueno, pero a la quinta vez sí se levanta, ¿no es eso? Sí, a la quinta vez tengo que levantarme porque yo no duermo en una cama, ¿no? Yo duermo en un pin-pam-punch. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si a la quinta vez no me levanto, ya tú sabes, el pin-pam-punch me lo da mamita mismo. Ah, vamos, le suena el lomo. Sí, ¿tú podrías decirle a mamita que no siga haciendo eso? No, señor, yo no tengo nada que decirle a su mamita. Está bien. En resumen, Tres Patines, ¿a qué hora viene a levantarse usted? Bueno, a las once menos cinco, porque a las once en punto me gusta estar ya en la peluquería para que ruedecido no se queje. Y para estar en la peluquería a las once en punto se levanta a las once menos cinco. Sí, sí. ¿Y en cinco minutos tiene usted tiempo de vestirse y lavarse y todo? ¿De vestirme? Ah. No, si yo no me tengo que vestir por la mañana. ¿Cómo que usted no duerme con payamas? No, yo duermo solo, chico. Bueno, pero no, no, no. ¿No tiene usted que ponerse la ropa y los zapatos? No, porque yo me acuesto con ropa y con zapatos para poder dormir más tiempo por la mañana. Oh, ray, oh, ray. Pero de todos modos tendrá usted que lavarse la cara antes de salir de casa, ¿no? Porque claro que sí, chico. ¿Y usted se lava la cara en un minuto? No, yo me lavo la cara en un lavabo que hay allí en casa. Eso me lo imagino, Tres Patines. Eso me lo imagino. ¿Y entonces por qué me lo pregunta, chico? Yo no le pregunto eso. Lo que yo le pregunto es qué tiempo le lleva usted lavarse la cara por la mañana. Bueno, eso lleva poco, chico. Lo que me lleva más tiempo, ¿tú sabes qué cosa es? Desayunarme, chico. ¿Cómo desayunarse? Además de lavarse, usted se desayuna también. Hombre, claro que sí, chico. ¿Y con qué se desayuna usted? Con un escobillón, ¿verdad? Ah, chico, hombre, oh, con café, con leche. ¿Usted quiere decir desayunarse? No, 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 yo digo desayunarme. Pues está mal dicho. Yo no te discuto que esté bien dicho que está mal dicho. Yo lo que te estoy aclarando es lo que yo te digo, chico. All right. Ok. Pero entonces no me diga que usted madruga, porque madrugar, supongamos, es lo que hago yo, que me levanto a las seis y cinco de la mañana. Entonces te levanta a la misma hora que yo, chico. ¿Cómo que me levanto a la misma hora que usted? Claro, ¿a qué hora me levanto yo, chico? A las once. ¿Y a qué hora te levantas tú? A las seis y cinco. ¿Y seis y cinco no son once, chico? En la aritmética sí, pero en el reloj no. Yo, por el reloj, yo sí madrugo y usted no madruga. Bueno, ese es según como tú lo mire, porque tú sabes que la hora no es la misma en todos lados, ¿verdad? ¿Qué me quiere usted decir con eso? Hombre, que cuando, por ejemplo, en Cuba son las once del día. Sí. En Nueva Serlandia. ¿En Nueva qué? Nueva Serlandia. Nueva Serlandia. Serlandia, sí. Son las cuatro de la mañana. De manera que si tú vas a ver, yo me levanto antes que amanezca. ¿Antes de que amanezca en Cuba? No, antes de que amanezca en Nueva Serlandia. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? Hombre, que aquí puede que yo sea un poco dominón, pero en Nueva Serlandia yo soy una clase de madrugador. Óyeme, que le sube mal, chico. ¿Madrugador por qué, Tres Patines? ¿Usted duerme en Nueva Serlandia? No, yo duermo en Nueva Colchoneta. ¿Nueva Colchoneta? ¿Qué país es ese? Ninguno, chico. Es que la semana pasada me compré una colchoneta nueva, tú sabes. Porque la que tenía, oye, me estaba muy planchada. Ajá. Bueno, muy bien. Para que coge calor. Bueno, sí, está bien. Eso no me interesa. ¿Y usted cómo colocó otra vez a Tres Patines después de todo lo que le ha hecho a Rudecindo? Segúrese, doctor. Es que yo tengo un corazón muy sensible. Póngame una multa ahí, por favor. ¿De cuánto la quiere? Póngamela de 14.000 pesos a ver si es carmiente y no lo hago mal. Oh, Ray, póngale 14.000 pesos de multa, secretario. Y a ver usted, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Por qué usted le robó esa pluma, nana nina? Yo no se la robé, chico. Lo que pasó fue que nana nina llegó. Sí. Yo la senté en su sillocito y le pregunté si quería que le hiciera comprarle un pelado. O que primero que le tiñera el pelo. Yo la cosa es esa. Y yo le digo, ¿usted sí quiere hacer un pelado a los viejucas? Y óyeme, nana nina se me insultó por eso, chico. Claro que sí, como usted me va a pelar a mí a los viejucas, si yo todavía soy un pollo. ¿Tú lo estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Sí. Porque eso fue lo mismo que me dijo a mí. ¿Por qué, verdad? Yo soy un pollo que todavía yo salgo por ahí. Los hombres me dicen muchas cosas a mí para que se lo hiciera. Sí, yo lo creo que le dicen. Tiene que decir. ¿Y usted no se ofende? No, señor. Oiga, pero como que usted me dijo a mí, comprende, a mí, eso, pues a mí me dio la duda esa. Y entonces me fui a ver a Rulecindo y le pregunté, Rulecindo, ¿cómo se pelan los pollos? Y el español que estaba entretenido leyendo un periódico de Pontevedra me contestó, pues hombre, para pelar un pollo lo que hay que hacer es quitarle todas las plumas que tenga. Y por eso le quitó a usted su pluma a Rulecindo, ¿no? Claro que sí, chico. Por eso te digo que yo no hice más que seguir las instrucciones de Rulecindo, chico. Pero yo me figuré que usted se refería a un pollo de los que se cocinan, compadre. Ese es el defecto tuyo, Rulecindo, de toda la vida, los dolores de barriga y el problema de que siempre te está figurando las cosas que no son. Bueno, pero aclarada la confusión, ¿por qué no le devuelve usted su pluma a Rulecindo? Porque después de eso le pregunté a Rulecindo otra vez, chico, ¿qué se hace con la pluma que se le quitan a los pollos? Y él me contestó, se botan en la basura, compadre. Y figúrate tú, la pluma de la ananina, pues la boté para la basura, chico. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo esa pluma yo la he visto en la vivienda de una casa de empeño que hay a dos cuadras de la peluquería? Bueno, señora, eso debe ser de que algún indigente la encontró en el latón de la basura y se le ocurrió ir a empeñarla, ¿verdad, chico? Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina después de lo que escuchó que el acusado robó la pluma de nananina. Por lo que decide en suma como castigo a esa broma que le pague usted la pluma y cumpla un mes en la loma. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo castigo. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana. Creo que he tenido un gran acierto al mudarme de casa. Ah, pero se mudó usted. Sí, antes vivía en la esquina de Texas y estaba flaquito, flaquito como una aguja. Pero me mudé para el malecón y el aire del mar me ha puesto hecho un mulo. ¿De veras? Y bien que sí. ¿Sabe cómo me dicen ahora? ¿Cómo? El mulo del malecón. ¿Y cómo le decían antes? La espina de Texas. Caramba, señor juez. Pues no sabe cuánto me alegro de que se haya puesto usted también. Gracias. Porque a mí me encanta verlo saludable, contento y lleno de optimismo. Muchas gracias. Y todos los días antes de acostarme, rezo por usted para que se sienta bien y no tenga problemas con la salud. Muchísimas gracias. ¿Ya terminó? Sí, mi jefe. Póngase tres pesos de multa por Huataca. Vamos a ver si trabajamos. A ver qué caso tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es una paliza. ¿Una paliza? ¿Qué paliza fue esa? Le voy a explicar. ¿Usted se acuerda de un viejuco que parecía medio bobera y que llevaba relaciones amorosas con Nananina? Usted se refiere a don Hipólito del Queque. A ese mismo. Sí, lo recuerdo. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró un bastón y le entró a palos a pericos ovellanos y campos floridos. ¿Al poeta? Sí, señor, al poeta. ¡Qué horror! Llamen el acto a lo complicado en ese poeticidio. Enseguida, señor juez. Luz. María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Hipólito del Queque y Estupiñani. ¡A su cálculo! José Candelario Trespatines. ¡A la rea! Y Perico Jovellanos y Campos floridos. Bueno, servidores. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy. ¿Se lo puedo explicar en verso, señor juez? Ay, explícamelo en verso. ¿Qué le pasa a usted? Pues me pasa, señor, que tengo el lomo, que no le cabe más mercuro cromo. Que tengo en la cabeza dos chichones que parecen dos plátanos pintones. Y que tengo hecho tiras el pellejo a causa de las tiras de ese viejo que a pesar de su cara de boniato me ha salido un traidor y un insensato. Oye, mi poética, no me diga boniato porque voy a buscar el bastón y le entro a pago otra vez. Pero óyeme, hipo. No, nada, nada de hipo. Y usted no se meta porque puede coger su bastonazo vos también. Momento, don Hipólito. Absténgase de amenazar a nadie en este juzgado. Lo mando 180 días al castillo del Príncipe. No, 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 viejito, perdona. Pero es que, óyeme, a don Hipólito no le puede mandar al castillo del Príncipe. ¿Cómo que no? No, fíjate en su edad, chico. Lo tiene que mandar al castillo de Santovenia. Óyeme, tres patines. ¡Silencio! No quiero discusiones aquí. El caso fue que don Hipólito le dio una paliza a usted, ¿no es eso, perico? Sí, señor. Ese pérfido sujeto agredióme de un modo tan villano que yo creo que en todo el esqueleto no me queda ni un solo hueso sano. Entonces hoy no es tres patines el acusado. El acusado yo. Si tú lo piensas, me infliges la mayor de las ofensas. Pues yo soy una tierna criatura que le hacen los mandados a mamita y que... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué manera de hablar es esa, Tampocito? Ah, oye, no me haga eso nunca, partir así. ¿Qué manera? Para activarla de los consonantes, partirla en el aire. ¡Cállese la boca! Yo no puedo hablar en besos también. No, señor. ¿Y por qué yo no y Perico sí, chico? Porque Perico es poeta y usted no. No, hablemos verías, chico. Yo soy el mejor poeta que hay en todo el archipiélago de las natillas, chico. ¿De las qué? De las natillas. Será de la Santilla, tres patines. Bueno, ese no hay otro archipiélago distinto. No, señor, es el mismo. Sí. ¿Y desde cuándo acá es usted poeta? Hombre, por Dios. Figúrate tú que yo soy el autor de dos poesías que se han hecho famosas en el mundo entero. Sí, ¿qué poesías son esas? Bueno, una de ellas dice, oye, eso, si te pica la nariz, no te rasques en los pies, porque no consigues nada aunque te rasques un metro. Hágame el favor. ¿Y cómo dice la otra? No, la otra es distinta completamente. La otra fija te dice, cuando te pican los pies, no te rasques la nariz. Pues por mucho que te rasques, no te sentirás feliz. Un momento, tres patines. ¿Eh? Esa es la misma poesía de antes virada al revés. Bueno, porque es un estilo poético nuevo que hay ahora, que se llama poesía de ida y vuelta. Aunque de ida y vuelta, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso así. A ver, ¿por qué le dio don Hipólito esa paliza a Perico? Porque es un salvaje, señor juez, con unos celos estúpidos que no tienen justificación ninguna. Sí tiene justificación. Y no me diga salvaje porque me peleo contigo y se acaba aquí mismo nuestro noviajo. Bueno, chico, por mí ya te puede estar peleando. Los que me sobran a mí son novios, para que usted lo sepa. Sí, claro, sí, pero ninguno es tan bonito como yo. Diga la verdad, señor juez. ¿Cómo me va a preguntar usted eso a mí, compadre? Y hagan el favor de aclararme una cosa ahí. ¿Y ustedes son novios? Sí, señor. Nanandina es novia mía desde hace dos meses. ¿Le importa a usted algo? No, a mí no. ¿Pero usted quería decir algo, Tres Patinas? No, 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 nada. Deja que don Hipólito se siga haciendo ilusiones. Ah, ¿lo dejo que se siga haciendo ilusiones? Sí, chico. No, precisamente yo tengo un versito que dice así. Oye esto. A ver. Un viejujo a una señora le dijo un día, te quiero. Ella dijo, pues soy tuya. Y en eso tocó el lechero. Ah, bueno, está bien entonces. Sí, de verdad. Sí. En fin, la paliza se la dio don Hipólito a Perico por celos. ¿No es eso? Sí, señor. Porque resulta que Hipólito, cuanto más viejo se pone, más celoso se vuelve. Exactamente, señor juez. Usted sabe que hay un refrán que dice así. El hombre y el oso, cuanto más viejo, más celoso. No, 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 no. Ese refrán ya está reformado, chico. ¿Cómo que está reformado? Sí, ahora dice así. El hombre y el grillo, cuanto más viejo, más pepillo. No me digas. ¿Quién le hizo esa reforma? Yo, chico. ¿Y usted se dedica a reformar refranes? Bueno, ahora no. Pero ahora me dedico a hacer endivinanza, ¿no? Dime cuenta. Usted se dedica a hacer adivinanza. Sí, ¿tú quieres que te ponga una vez y la endivina? A ver, dígamela. Fíjate bien, es fácil. Sí. Digo, parece fácil, pero es difícil. Sí. Dice, blanquita como la nieve y el ternero se la bebe. ¿Qué cosa es? Blanquita como la nieve y el ternero se la bebe. Sí. ¿La leche? Eh, ¿quién te lo dijo? Nadie, lo acerté yo. Seguro, júreme que no se lo preguntaste a ternero ese. ¿Cómo le voy a preguntar yo nada a un ternero, Tres Patines? Blanquita como la nieve y el ternero se la bebe. Está clarísimo que tiene que ser la leche. Bueno, entonces te voy a poner otra un poquitico más difícil. Fíjate bien, a ver si la endivina es. A ver, dígame. Camina por una vía y no es ni tren ni tranvía. ¿Qué cosa es? ¿Cómo, cómo? Camina por una vía y no es ni tren ni tranvía. Sí. Sí, ¿qué cosa es? Pues si camina por una vía y no es ni tren ni tranvía, no sé qué cosa es. La leche también, chico. ¿Y la leche camina por una vía? Sí, por la vía digestiva del ternero. Póngale un ternero de multa a este hombre, secretario. Vamos a aclarar lo de la paliza esa. ¿Qué le hizo Perico para que usted lo agrediera de ese modo, don Hipólito? Nada, señor juez, absolutamente nada. No puede ser, nananina. Algo tuvo que hacerle a usted para que don Hipólito le diera esa paliza tan tremenda. ¿No es así, Perico? No, señor, la paliza que ha citado me la dio cuando estaba descuidado. Y le puedo jurar por mi mamita que fue injustificada y gratuita. No, señor, un momento. Gratuita, sí, porque yo no le cobré nada por dártela, pero injustificada no. Injustificada también. Y si no, diga, ¿qué fue lo que le hizo él? Ay, ¿es usted quien me lo pregunta? Óyeme, señor juez. Esa mujer a la que yo pensaba darle mi apellido, fíjese bien, el apellido Keke, que es un apellido ilustre por todos lados, hasta por la parte donde lleva el merengue. Faltó al sagrado compromiso que tenía conmigo y se fue al baile con ese poeta. Conmigo dicho habéis, Dios os socorra, pues no hay duda, señor, de que estáis locos. Señor juez, que lo lleven a Mazorra porque tiene gotera sin el coco. Yo no tengo gotera en ningún lado. No, qué tanta bobería. Usted fue a un baile con mi novia y eso yo no se lo consiento a nadie. No, 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 la verdad es que el hombre tiene razón, chico. Yo no lo quería decir, pero la conciencia me obliga a... ¿Y a usted quién le ha preguntado nada? ¿Usted tiene algo que ver en este caso? ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? Yo vengo de testigo a decir la verdad, chico. ¿La verdad? ¿Será la primera vez que la diga en su vida? Sí, la primera porque... No, chico, no, yo digo la verdad siempre. ¿Seguro que la dice siempre? Sí, siempre que no me perjudique a mí, chico. Y como ahora no me perjudica, pues... Ah, vamos. Entonces, don Hipólito, usted agredió a Perico porque Perico fue un baile con su novio, ¿verdad? Sí, señor. Sí, porque no es que fuera el baile solamente, señor juez. No. Después del baile se fueron a cenar a un reservado. ¿Que fuimos a un reservado? Señor juez, este hombre está loco. Pido que lo examine un médico. Lo siento, pero aquí no hay ningún médico. Bueno, que lo examine un veterinario, ¿verdad? No hay veterinario tampoco. No, ni aunque lo hubiera. Yo no me iba a dejar examinar por él porque yo no estoy loco, señor juez. Lo de Perico y la ananina, esa es la pura verdad. Usted los vio en la jugada esa, ¿no? No, yo no los vi. ¿Y entonces cómo lo sabe? ¿Que cómo lo sé? ¡Je, je, je! Dígaselo a usted mismo, Tres Patines. No, no, a mí no me metan en lío, chico, porque la verdad es que... Pero, 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 ¿cómo no lo vamos a meter, compadre? ¿Por quién sé yo todo eso, entonces? ¿Por quién me enteré yo de los de Perico y la ananina? Ah, yo no sé, chico. ¿Quién fue el que se lo dijo? No sé, chico. Pero, pero, ¿cómo me va a preguntar que quién fue el que lo dijo? ¿No me lo dijo usted mismo? No, 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 don Hipólito, no, no se ponga ahora a heredar la pita que yo no le dije a usted absolutamente nada. Que no me... No, no, no. Pero venga acá, compadre. ¿Usted no me dijo a mí que había visto a Perico saliendo de un baile con mi novia? No, 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 no. Lo que yo le dije fue que lo había visto saliendo de un baile con su novia. Eso es, eso es con mi novia. No, señor, con su novia. Con la novia de él, con la de Perico. Pero, ¿cómo? Pero no era con nananina entonces. No, 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 viejo. Yo no le dije nada de nananina, chico. Que no me dijo nada de... Espere. Espere que ahora me acuerdo de una cosa. ¿Usted no me dijo a mí que después de eso habían ido a cenar a una fonda? Sí, porque fueron a una fonda que yo lo vi, chico. ¿Y no me dijo usted que estaban en un reservado? Sí, en un reservado que yo lo vi también, sí. Y cuando yo le pregunté si Perico estaba en ese reservado con luz, usted no me dijo que sí, que estaba con luz. Sí, porque no estaban a oscura, compadre. La luz del reservado estaba ascendida. Ay, Dios mío, hágame usted el favor. Perdóname, nananina, mijita, por haber durado. Está bien, te voy a perdonar, pero eso sí, nuestras relaciones se acabaron ahora mismo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Se acabaron. Total, chico, para lo que iban a cenar, chico. Sí, perdóname la paliza que te di, Periquito, viejo. Fue un momento de obfuscación que lamento en el alma, ¿sabes? Está bien, si me habláis en ese tono, me siento conmovido y os perdono. Y perdóneme usted también, señor juez, usted se habrá dado cuenta ya de que todo fue una confusión. Lo perdono también, don Hipólito. Y en cuanto a usted, tres patines... No hay problema, chico, para que usted vea que hoy todos somos buenos, yo lo voy a perdonar también a usted, chico. No, si a usted yo no le voy a pedir perdón, no. Ah, no. No, hombre, ¿qué va? ¿Usted lo que le voy a hacer es romperle la nariz aquí? No, no, don Hipólito. No, no, aquí no. Rompaselas afuera, hágame el favor. No, no, le de esos consejos, chico. ¿Cómo le va a decir eso con la clase de paliza que da a este hombre? Porque usted se lo merece, tres patines. Usted fue quien formó todo este lío con esa manía suya de no hablar nunca claro. Pero si yo hablo claro, chico. Lo que pasó fue que cuando yo hablé con don Hipólito... Sí. ...no atendí bien en la conversación porque estaba sacando una adivinanza y tenía la cabeza en él. Ah, estaba sacando usted una adivinanza. Sí, una adivinanza. Seguro que tú la siesta en cuanto te lo diga. Sí, ¿cómo es? Fíjate bien, un animal de tres patas que se encarama en las matas. Le gustan mucho las gatas y da unas tremendas latas. ¿Qué cosa es? Espera, espera, un animal de tres patas... Sí. ...que se encarama en las matas... Sí. ...que le gustan mucho las gatas... Sí. ...y que da unas tremendas latas. Sí, ¿no lo adivinan? No, ¿qué animal es ese? El gato, chico. ¿Cómo el gato? Los gatos tienen cuatro patas, tres patines. Y no puede haber un gato que se acoge. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Y Pólito no es culpable porque se ha visto clarito que el único responsable fue José Candelarito. Treinta días yo le aflojo por culpar a Nananina. Y por ese gato cojo, ciento ochenta de profil.